Bueno, luego de un año de haber jugado juego de PlayStation 2 cooperativo, porque sin el player he jugado hace no mucho, vamos a jugar The Warriors con mi amigo Mariano Barrientos. ¡Gusto, soy Mariano! ¿Cómo que Mariano? ¿Ah? ¿No te llamás Mariano, boludo? Bueno, Rockstar Games. Rockstar Toronto. Oh, fuck. Pará, no digas eso, boludo, esa palabra de YouTube la odio. No te disculpas, me molí, me molí. Decí, oh, Dios. Dios, saca, caca, caca. Rockstar Game Presents. Evo, lo veo re flama, ¿eh? Y lo configuré todo, Pato, me pasó las capturas de la foto para configurarlo hasta re flama. Ah, no está nadie. Rockstar Toronto. Brax and Bro Game. Rockstar Barrientos. Ah, se puede hacer como oro. Arriba, lo muestra veo. The Warriors. No, igual el juego yo lo probé, se ve re bien in-game, ¿eh? Los guachos, ¿eh? Los guachos, los guachos. ¡Oh! ¡El papel! Mirá, mirá. Boludo, tienes un título en español épico. No, amigo, los malditos Warriors, ¿eh? El papel. Para el Warrior voy a poner las leds rojas, tipo, las letras de juego, todo rojo. Se me lavió un toquecito, pero tragué. Igual ha pasado que se te lavió en otros juegos, pero no tanto. ¡Uh, ahí estamos nosotros, herito! ¡Oh, los Picker Raiders! Sí. Sí. Sí, la vi, la película es re vieja. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Estamos los Warriors, herito. ¡Oh, sí! Los malditos Warriors. Los Warren, los de... Está re duro eso, mirá. Uy, ese también, ¿eh? Habrá una Ahmed. ¡Uh, ahí vienen los Warriors, herito! ¡Ahí vienen los Warriors! ¡Mirá, viene Dross, boludo! Amigo, el de la izquierda era Dross, ¿eh? Va, 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 va. Voy a practicar en el shooter, re manija, el gordo. ¡Epa! ¿Estás listo para matarte a Piña? Están re duros los personajes, me encantan. Los Warriors. Va, va. ¡Uy, un coño nuevo, rico! Fan del sexo, serito. ¡Ey, ey! ¡El papá de Romero, boludo! ¡Sector! ¡Sector! ¡Qué grande Sector, boludo! ¡A ver, a ver Sector! ¡Hole Sector! ¡Mea Sector! ¡Mea Sector! Ahí arranca el juego, eh. ¡Alta intro, amigo! Warriors. The Warriors. The Warriors. Uh, ¿pusiste la memoria card? ¿En 2005? Sí, la puse, la puse, la puse, eh. Lo enchufé, lo enchufé. ¿Enchufaste directo? Ahora, si probaron, si les tomo el control, si quieren. Eh, no, no. Está prendido, ¿o? Lo tengo prendido. A ver. Pará. Pará, eh. Historia. Dos jugadores. A ver, toca start. Sí, le tomó, listo. Toqué. ¡Epa! Pará, no toques móvilico. ¡Ah, se quiere! ¿Se quiere? Uh, ponemos... Mariano. No. Pará, pará, vamos. ¡Me he venido bien! Bueno, vamos a poner Vector. Mariano me quedo... Yo te juro, eh. Ahí va, me gusta, me gusta con todas las manos. No, no. ¡Eh, está mal escrito! ¡Vecsrito! Ya sé que falta la E, pero Vecsrito, queda mejor. No, es como que queda mejor. Vecsrito, Vecrito. Es como una combinación. Bueno, va, va, va. Vamos en Pandillero, Pandillero. Pandillero, Pandillero. Eso sería... Ni un pringado, sonado veterano. Pandillero. ¡Maldito pringado! Si me da de pa allá, ¿no? Subtítulos... ¡Calla, pringado, caalla, caalla! Se escucha bien el juego, las voces, todo, gente. Memory card. ¿Qué? Connie. Ni un blanco. ¿Está todo desquere o qué? ¿Te haces cuánto tenés ganas de jugar a estos Facundo? ¡Opa! Espera, homogólico. Si. Yo no me acuerdo de nada de este juego. Un minuto de esta resultado, ¿no? Yo la jugué cuando tenía 10 años. Tampoco me acuerdo de nada. Ahí está, por el circo. ¡Es rebeldino! Amigo, es igual. ¡Qué gran de rebeldino! Bueno, acá hay a Ronaldinho. ¡Ese es el ser re impactado, no! ¡Espérame! ¡Uy, alto pelado! ¡Uy, alto pelado! ¡Estás estando ahora mismo con 9 delegantes. De 100 gano. ¡Está re duro! ¡Y hay más de 100 más! Amigo, estaba el chavo, boludo, abajo en el medio. ¿Lo viste? No, 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 no. ¿Sector? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Dónde está?! ¿Dónde está el chavo, boludo? ¡Boludo! ¡Lord Farware! ¡El de Shrek! ¡Uy, boludo! ¡No! ¡MATARLE EL NIÑO! ¡No, amigo! No, ¿y ahora quién va a chocar bonito, boludo? ¡No puedo creer, amigo! ¡De guachos! Ahí llegamos a los malditos Warriors, ¿eh? Los malditos Warriors. Los malditos Warriors. ¡Ché, ojalá! ¿Es Sector? ¡Sector! ¡Bármire! ¡Y si así! ¡Bármire! ¡Vamos a ir! ¡Tengo que reunirnos con el nuevo bludo! ¡Está esperando por nosotros en el área! ¿De acuerdo? ¿Para quién será Sector de los dos, boludo? ¡A ver, a ver! ¡Qué maldito! ¡Ey! ¿Tiene habilidades? ¡Es un escritor nacido, hombre! ¡Ey! 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 ¡No importa cuánto talento tiene, si él rechlar! ¡Ey! ¡Te lo que estamos aiembros de la historia! ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Rambran! ¡Cuidado que tevíste! ¡Uuuh! ¡Un chato! ¡Ey! ¡No me lo conozco! ¡Para que... ¿Quién será Sector, boludo? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¿Qué era esa remera? ¿Vos eres un croto este chabón? Jajaja ¿Cómo que hicieron? Lo retiraban ¿No va? Oh, sos Héctor, eh Nooo, este me apegue creo Oh, pará boludo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, pará! Pará, pará, no me... Pará, pará Jajajaja Uh, altos fisuras, eh Pará con los cirujas Jajajaja Había pone después a los cirujas Había ponecito Está re tiesio ¡Para boludo! ¡Pero para! ¡Para boluda!! ¡Hay que pegarle a la cirujas! ¡Para boluda! ¡Para, hay que pegarle al cirujas! ¡Pega'le, pega'le, pega'le! ¡Boludo! No, ¡Los cagamos a palos! ¡Pega'le, pega'le, pega'le! ¡Sí, pega'le, sí! ¡Le pego! ¡Le pego! Amigo, lo estamos cagando a palo Lo suelto, lo suelto Apunta manualmente a un enemigo Con L1 cambiás de enemigo Agarro, agarro, vos pedale Pará, dejalo levantar Dejalo levantar Pará, pará, que se levante 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Pará, estúpido 1, 2 1, 2 1, 2 Uy, a ver Uy, casi Uy, boludo, pero pará, estúpido Me rague, no Alale No, boludo, la estamos haciendo mierda Agarro, agarro, agarro Ahí ¿Qué hay que hacer? ¿Un enemigo de oso? ¿Así? ¡Wiiow! Ahí, así Ahí metí como corte de ucana ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Tremendo gira, amigo! ¡Boludo! Lo reintoxicaste, boludo Bueno, si hicimos el tuto, ¿eh? Era más que nada para el tutorial esta No, mirá como nos dejamos el cirujo acá Hicimos unos pornos Pobre chabón Se me creó el reloquín en la calle Uh, ahora nos sueltan a todos juntos, ¿eh? ¿En serio? Uh-huh ¡No! Los rebeliones a pelear, amigo Pobrecito Están re cagados, boludo Mirá a Sector Hijo de puta que es Sector, ¿eh? Ah, mira, asunto que Sector se está vengando por toda la burla que le hicimos, ¿eh? Guarda, guarda, ¿eh? No me puedo mover No me puedo mover Ahí está ¿Y para defenderlo, cómo se hace? ¡Cuidado! ¡No hiciste mierda, es! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Pará que ese estúpido! Te pego mi puta, te pego mi puta, no Tranquilo, 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 eh ¡Uy, boludo! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar, amigo? ¿Qué acaba de pasar, amigo? Vale ¡No! ¡Arma! ¡Alta polenta, Khabiby! ¿Viste? Así se derga todo ¿Esto? ¿Eso? ¿El lunchaku? Ah, no Pensé que era un lunchaku yo también Yo igual, te juro, te juro, te juro, ¿no? Agarra, agarra, agarra ¡Paramos, amigo! ¡No me confundas con un cirujano! Toma agua, chinga Verga Amigo, es una locura lo que pegamos, ¿eh? ¡Pum! 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 Javi, a como... Uh, nos enojamos, eh. ¡Mire! ¡Boludo, mira! Coge a un enemigo, rico. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, boludo! Y ahora se va a poner más difícil. ¡Pega! 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 ¿Todavía mejor? Bueno, dame un arma de fuego, boludo, los cagatiros. Estamos muy dejen, eh. ¡No! ¡Bien! ¡Esto era! ¡Ojo, Kaby! ¡No se hicieron pijas, eh! Kaby, está parecido en plano. ¿Estás bien? ¡Ahí está! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame con este mogólico! ¡Oso! Tomá, mogólico. ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Uy! ¡Está en remonija! ¡Ya, vien! ¡Está en remonija! ¡Toma, mogólico! ¡Toma, mogólico! ¡Toma, mogólico! Yo lo estoy quedando a palacio a este. ¡Toma! ¡Qué re luna, amigo! ¡Ayúdame, mogólico! ¡Ayúdame, mogólico! ¡Tranquilo, mi amor! Voy a salvarte, eh. ¡Uy! ¡Mirá! ¡Ahí me saló! ¡Mirá! ¡Ahí me saló! ¡Mirá! ¡Ahí me saló! ¡No! Tomá, Gil. ¡Lojeme, lojeme, lojeme, lojeme! ¡Yo también, eh! ¡No, no, no, no! Tomá, Gil. ¡Pará, para! ¡No te confundas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no. Frenanos porque los matamos, eh. ¡Ah, sí, jo! ¡Qué re grota, amigo! ¡Vos sos un re grota que estamos medio, Gil! ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! Nos frenaron porque si no nos matábamos. Ah, estábamos rey luna, perro. ¡Hey! ¿Cómo veo? ¡El vestido está bien! ¡No me haces chocos! ¡No me haces chocos! ¡Hey, Vermin! ¿Por qué no te vayas a Rembrandt y tomas un flash? ¡Estoy bien! ¡Verdad, Warlord! ¡Estoy bien! ¡Vamos, Rembrandt! ¡Vamos romper esos colores! ¡Sé un hombre que te va a fijar! ¡¿Qué pasa?! ¿Cómo se viste, amigo? ¡Sí, son rebe! ¡Son los Warriors, boludo! ¡Sí, te parece un ataque! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Buludo! ¡Dinero, eh! ¿Y hay que robar? ¡Mmm! ¿Hay que robar? ¡Hay que robar, hay que robar! ¡Joder! ¡Ah! ¡Gift Shop! Bueno, entramos, eh! ¡Recibado! ¡Roba, roba, roba! ¡Roba, roba, roba! ¡Roba, roba, roba! ¡Roba, roba, roba! ¡Con Triángulo, Triángulo! ¡Esta es la Boombox ahí, no?! ¡La Boombox, eh! ¡Espera, Mogólico! ¡Te pido mil disculpas! ¡Te pido mil disculpas! ¡Te pido mil disculpas, Rey! ¡Roba, roba, roba! ¡Roba, roba! ¡Dale, dale, dale! ¡Roba, roba, roba! ¡Pero toque Triángulo y se trepa! ¡Te pido mil disculpas! ¡Espera! ¡Espera! ¡Se la cabeza! ¡Jajaja! ¡Ah! Estoy sacando los tornillitos, grá! ¡Listo! ¡No, le pegué! ¡Jajaja! ¡Que le pegué, palo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Le pegué! ¡Jajaja! ¡Se re desconocían, bolud! ¡Jajaja! ¡Aca, acá, acá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para, Mogólico! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está re duro, amigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Duro, duro, duro, duro! Estaba llamando a la policía este, boludo. ¿Qué llamaba a la policía? Gil. ¡Pégale, pégale! ¡Dale, dale, dale! ¡Agárralo, agárralo! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Ahí, Gaby! Dice, para atacar a alguien, agarrarlo, punzando en círculo. ¡Pará, pará, pará! ¡No! ¡Jajaja! A ver, para, para, para. Busca un pringado al que atacar, agárralo. ¡No! ¡Lo hicimos verga, boludo! ¡Acá cae un pringado, ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! Ahí está, ahí está. ¿Cómo es eso? ¡Ah! Uh, lo repungué, boludo. Está re bueno el juego, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Igual quiero pasar el tutorial y ya empezar a caerme en palo. Ah, ¿estás en realidad? Sí. Te he tocado para lograr. ¡Follow Miley! ¡Follow Miley! ¡Vamos! 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 ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡Follow Miley! ¡Follow Miley! ¡Follow Miley! Estoy entrenando, estoy entrenando, amigo. Estoy entrenando para cuando veo un rival... Un pringado, un pringado. Así lo vieron, un pringado. Un pringado, un pringado, un pringado. Ahí sube el gordito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Me partí la cabeza! ¡Me partiste la peruca! ¡Vamos! ¡No! ¡Para, la vamos! ¡Cagaban palos los dos! ¡No voy, eh! ¡No! ¡Me caí, boludo! ¡No! ¡En serio, me caí, eh! ¿Dónde está? ¿La viste? ¿Ah? ¿Es lo que esperás, ahora? ¡Y si me caí, guachín! ¡Oh, me voy! ¡Waah! ¡Papá! ¡Pese que se caía! ¡Yo también! ¡Vamos, hombre! ¡Estamos casi ahí! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, hombre! ¡Rompo el vidrio! ¡Rompo el vidrio! ¡Rompo el vidrio! ¡Está bien! 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 ¡Uhh! ¡Eso lo rompemos! ¿Cómo se rompe? ¡Mira así! ¡No le puedo pegar! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Boludo! ¡Provedores de flash! ¿Esto? ¿Provedores de flash? ¿Qué es? ¿Eh? ¡Quédese! 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 ¡Ah! ¡Te curás con el flash! ¡Con la flechita a la izquierda, dice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hacia la derecha! ¡Flechita hacia la derecha! ¡Ah! ¡Te toca a la izquierda! ¡Es que sí! ¡A izquierda! ¡No! ¡Parece que es la derecha! ¿Sabes? ¡Cay Pacífico! ¡Ah! ¡Cay! ¡Cay Pacífico! Warriors El Wario está en el real Si estás jugando el de Warriors 1979, brother Dale, Sector, entrena Ah, Sector está en pleno, amigo Espera que se arregla la arnoplasia Siendo pecho plano Ya está, es el Wario No hay propósito No hay propósito No hay propósito No hay propósito, young blood Primero, tenemos que tomar a Coney Y luego necesitamos soldados para... Uy, boludo, alto Screamer Los de Striders, boludo Son los del otro bando Este es el horror Hinchamos, mira, agarramos ¿Sabes como los caamos a palos de estos salames? Eh, amigo, lo agarramos Este lo hinchamos instant Eso... No, pero no puedo tocar el Stardy Que se vea mi perspectiva, chicos Sino Cerito, ¿cómo juega? Claro, sí, porque yo veo lo que hay Estoy Vamos, mantendiendo el pulsador alrededor Seleccionar Ok... ¡Vamos! Eh... ¡Vamos! ¡Y yo cabrón estoy! Creo que ya no jugamos más, ¿eh? No, amigo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¡Me rogué! ¿Pero en opciones? ¿O no? ¿Soy ahora? ¿Hola? ¿En video? A ver, pará ¿Esto dicen? Bueno, tendrán una trámica Mmm... A ver... ¿Está bien? Estuvo a lo veo diferente, ¿puedes saber? Si, si... es que justamente Para que se vea un poco más dicen No sé qué... Lo que diga el chat y yo me refiero a esto, esta bueno o no? a ver cuando se separan? a mi me gustaba un poco mas la otra, pero alejate, alejate, alejate se divide igual, pero... che creo que me gustaba mas la otra, a ver por a... si, me parece que si, me acostumbré a la otra este es 4-3 Gaby, esta es 4-3 a ver como se ve y me gusta mas este digo yo pará boludo hay que romper hola pará que hace? pará como el detergente boludo ay ya no pará boludo tal vez ahora veré algo real de acción alta teto polígonos, polígonos polígono, polígono, polígono son re virgenes igual, como se visten los pelitos vamos, vamos, por eso ah, hay que gritar, no? no, Jadimi, no se hay que buscar a los warriors, boludo hay que buscar a los warriors hay que buscar a los warriors eh, pará boludo me confundí, me confundí no te hiciste concha soy sector show, boludo Javi, me sacaste una batería es que le quise pegar al coso esa eh, hay plata, no hay flash mirá que hay flash escondido para curarte, eh agarre uno recién me abuelvo, que ahora dice vamos tío, vamos tío va tío, va tío eh, yo soy el de la izquierda yo soy el de de la derecha je, que da, porque si vos seguro usted es el del otro vamos o, no, nos agarra la posibilidad Oh... Uuuuuuuuu Uuuuuuuu Ah! Pero mirá, tenemos alito el final. No, bueno, la mofa esta, la mofa esta. Jajajajajajajajaja Ah, si un mofa de mierda, no. Algo chicos, tenemos algunos más punks que tomarán. Dejad a este desastre aquí, no vamos a nada. No, 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 no llevaron preso a los compañeros. No, no puede ser No puede ser Uhhh Los malditos warriors Ah están atrás Hay que dar la vuelta Uy me mareé Hay un alambre de Ambrales de púa Javi lo puedo pasar Ahí está A la derecha Nos liberamos Nos liberamos Si de acá L1 R1 Vamos guachique Vale 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 Levantese No me deja liberarlo Gracias que vamos No me deja Ahí está Hacete en serio papi Que onda He metido un rip Vamos vamos Ahí está Ah mira le puedo poner el arma ¿En serio? Uy muy lindo Acá se están cagando palos Mirá No son los otros Pero como pasamos Por acá Por acá Por acá Me perdí No sé cuál soy Ahí está No lo acordé Vos sos fácil Por acá Y este fisura Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda Vamos Tiene que juntar plata ¿Viste? Ahí está Ahí está Ahí está Un dólar Plata Para Ahí está Ahí está No hay nadie más Vamos Vamos Se la vea Se la vea Estoy recaliente Vamos Pará se me la vea Estoy medio la vea Yo me digo la vea Partí un motelloso De la cabeza proteja el policía Gráfalo Gráfalo No, mirá lo que es el pelado No, no es el pelado, te hacemos concha Atento Foxy, boludo Cool it El gorrito del chavo, boludo El gorrito del chavo, boludo Era el chavo El chavo si lo agarra a Disney Ok, amigo Matimos el sábado alrededor ¿Para qué? Para que, esperen Más allá, más allá Espera, espera, Mónico No tengo arma Hay acá Los polios y los pandilleros Si damos ruidos No, hay que hacer sigilo igual No sé Sigilo no, distraerlos No No, la sensibilidad que tiene No, está re dura la sensibilidad No, no, no Es re dura, amigo A follow A follow Gracias, Warlord ¿Qué diablos está pasando? ¡Qué guerra! ¿Zwang? ¿Has visto a Zwang? He visto a Zwang ¿Ese es el chavo o no? ¿Vos sos el chavo? No, no, yo soy el chavo ¿Gavi sos el chavo? No, no Destrucción Se pudre Uh, rompe, rompe Está bien ¡Saquea la tienda! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Rompe, rompe! ¿Cómo es esto, amigo? ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¿Estás robando? Estoy choreando todo ¡Chorea, chorea, chorea! ¿Te partí la cabeza, vos? ¿A quién fue? ¿Cómo es esto, amigo? Pégale a Pini Y tocas Triángulo ¡No! Ah, no, no, tenía que tocar la X cuando esté en los rojos ¡Ah! El cosito que giró No ¿Zerito? ¿Ah? ¿Zerito? Hola, ¿qué? ¿Querés dejarlo a mí? Dale, dale por favor ¿Qué desgracia esto, boludo? jajajaja no se que hay que hacer brother no tengo idea te juro ah después te explico ah bueno jadí vuelo vuelo culo acá vuelo culo corre con una punita uh ah cae de tropar no, estos me roban las armas que tiran al botellazo un compañero tiró un botellazo re sacado Es que los NPC hacen lo que les pinta Está resacado, Héctor, amigo Swank Los malditos Warburg No, ahora sí que salió ¡Cárguenselos! Abotellazo todo Batalla campal Yo soy el chavo, boludo No, lo estoy apuñalando, amigo Matalo, matalo, matalo Dale besitos, dale besitos Le chilen le mata uno Dale, dale, dale Uy, amigo, lo hice pija Amigo, lo apuñalé con la botella rota uno Viva arpeores, eh No, está buenísimo el juego, brother VARCHIEF 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 Virgen Virgen A ver si es un juego eh Es un hombre Es un hombre Rembrandt Es un hombre Jajajajaja Se enojo el chavo Se enojo el chavo El chavo Se enojo el chavo La cosa es mas virgo que nosotros Mira lo que es Amigo se parece a Tyrion Lannister Jajajajaja Jajajajajaj Jajajajajaja Tiene unos ojeles, amigo. ¿Qué? Tienen unos posters re porno a la derecha, amigo. Qué rico, boludo. Amigo, arriba hay unos pajeándose en el poster, boludo. ¿En serio? Ah, mamá, está el hinchicito. Hay uno agarrándose la pija, qué... Está el hinchicito. Tenía un poster. Tenía un poster. Boludo, tenía un poster de un chabón agarrándose la chota, ¿lo viste? Era re trono. Para mí era eso, amigo. Era un chabón de pelas largas ahí. Uh, uh-huh. Sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué tenían ese poster? Porque tenían el poster en eso. Son re deformes igual, eso. Da, esto, boludo, que cabrón, lo bajita, boludo, que ponés gorra. Y si tienen poster de un chabón agarrándose, lo tenemos que cagar a palo, boludo. Literal, amigo, esto. Pará, eh. Perdón, perdón. Perdón. Sopla la polla. Sí, sí, estoy listo. Espérate, señor. Bien, aquí vamos. Tranquilo, Tyrion Lannister. Just raise. Está buen árbol, el juego, boludo. Pinta tu marca sobre los Destroyers. Gracias, Juan. Gracias, por esos cuatro meses. Agradece. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Llegar acá, no me to... Ah, no, no. Aquí, aquí. Adiós. Joder, gratifi. Gracias, Juan, por esos siete meses. ¿Viste a este más, Javi? Sí. Gracias, Juan. Estúpido. Te pido, me disculpa. Te pido, me disculpa. Te pido, me disculpa. Se lo desconocían. Soy capaz de ganar. Timo, te... Creo que te di eso mojito en la cabeza, ¿no? Pasa que la sensibilidad está complicadísima, ¿eh? Tiene la esencia altísima. ¿Y los otros títulos? Agarra, agarra, botella, algo. Agarra, agarra, agarra. Tengo un... ¡Hola, boludo! ¡Dale un palo! Gracias, Fran, por esos nueve meses. Los que se suscriban son en el video de The Warrior por siempre, ¿eh? ¡Ahí la pasó! Ah, amigo, ya podemos darle el arma a la mochila igual. ¡Uy, está re fisura esa! ¡Uy, amiga! Está pasando como el ojete, ¿eh? ¡Uy, le damos masa, ¿eh? ¡Uy, boludo! ¡Ah, molesto daño! ¿Qué haces, gil? ¡Toma, duro, duro, duro! Me la re dio el tarado, esto. ¡Toma! Vení, salchicha. ¡Toma, re bueno, pa! No te vas a ir, ¿eh? ¡Ah, es de mi compañero! ¡Estaba re... ¿Murió este, murió? Creo que murió, ¿eh? Te den de spray, te den de spray. ¡Ah, es de spray! ¡Ah, es de spray! ¿Está haciendo más? Eh, ¿compraste? ¡Sí! ¡Hacelo, hacelo! ¡Ah, sí! ¡Sí! Tiene mucha sensibilidad, nada más. ¡Me confundí, Javi! Javi, creo que... ¡Rico muy bien, Javi! ¡Uy, hay un par de fisuras acá, en serio! ¡Se me acabó la pintura, Javi! ¡En serio! ¡Ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ey, um... ¿Te necesitas algo? Si no, lo cagamos a palo y le robamos la pintura. ¿Se puede? No sé, no sé. ¡Hay que hacerlo rápido, ¿no? Sí. ¡Ah, sí, a más linda, un daño! Es que la Sensi no ayuda tampoco. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Compra, compra la pintura! ¡No! ¡Compra la pintura, compra la pintura! ¡Uuuuuh! ¡Quick! ¡No! ¡Solo, hermano! ¡Epa! ¿Es por acá? Eh, fijate ahí abajo en el mapa. En la W. ¡No, no! ¡Aquí, aquí! ¡Voy por acá, watching derecho! ¡Gay, creo que me voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, Gil! ¡No! ¡Pégale, pégale! ¡Mátalo, mátalo! ¡Te le pego, te le pego, te le pego! ¡Te le pego! ¡No! ¡Te le pego, te le pego! ¡Te le pego, te le pego! ¡Te le pego, te le pego! ¡Mátalo, mátalo! ¡Se fue, amigo! ¡A ver si me sale! ¡Gay, me fue un poquito! ¡De fin, fin, fin! ¡Gay, me fue otro poquito! ¡Gay, me fue otro poquito! ¡Gay, me, me, me! ¡Pero pelotudo! ¡No vamos a quedar sin dinero, eh! ¡No, no tengo spray yo! ¡Hijo de puta! ¡Te está gastando todo el billete! ¡Ah! ¡¿El billete no es que es compartido o no?! ¡No, no, no! ¡Creo que no! ¡Andá a pintar el último! ¡Ah, mierda! ¡Le relojé de cirujas! ¡Mirá que nos queda solo para un spray, eh! ¡Hazlo más, hazlo más! ¡Hazlo más, morido! ¡Oh, yeah! ¡Le relojé de cirujas, Rabi! ¡Le relojé de plata! ¡Sigue un banta, te lo veo! ¡Listo, listo! ¡Soy un maldito vándalo! ¡Vamos los cajones traseros! ¡Qué raro, cabio! ¡Y vos, Gil, ¿qué me robás plata por un graffiti? ¡Ah, se paró de mano, boludo! ¡Se paró, se paró, se paró! ¡Se paró, se paró! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Qué gordo! ¡Lo fucké, lo fucké, lo fucké! ¡Lo fucké, lo fucké, lo fucké! ¡Le gusta, le gusta, le gusta! ¡Se está escapando! ¡Aportale, aportale, aportale! ¡Vos quedate quieto! ¡Jolice mi! ¡Sí, con L1, pero no para de correr! ¡Pedale, pedale, pedale! ¡Nada, vamonos, vamonos! ¡Corre rapidísimo, vamonos! ¡Pero es que desatreda este tipo, amigo! ¡No, boludo! ¡No tenemos graffiti! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale! 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 ¡Qué onda con mi banda, Jim! ¡Qué onda con mi banda! Creo que la cagamos, cerito, eh ¿Por qué? Porque hay que seguir pintando, boludo ¡No, y mataste! ¡Le pegaste al otro chabón, amigo! ¡Ah, es verdad! Podíamos robar radios, boludo ¡Ah, boludo! ¡Listo! ¡Roba, roba! ¿Vos realmente pensás como un nene literal, eh? No, no, me lo dijo Ari en el chat ¡Ah, ok, ok! Bueno, es el que te dijo en el chat, piensa como un nene ¡Ari, Ari! ¡Ari, Ari! Capaz tiene, capaz tiene desinencia de nene, brud, eh Puede ser, ¿no? ¡Estaba muy ingeniero! ¡Vale, porté el tacho en la cabeza a un compañero! ¡Acá, acá, Javi! ¡Otra radio! ¡Otra radio! ¡Y un cirujo también! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué. Voy a robar sinunjas, amigo! ¡Venga, chabón! ¡Me miró mal! ¡Me miró mal! ¡Me miró mal! ¡Me miró mal! Es que creo que la cagamos no tenemos grafiti ahora ¡Oh, no, tío! ¡Apanado, pa! ¡Uy, boludo! No, no hay un botón ahí. Necesitamos billetes, serito. Necesitamos billetes. Aparte somos los malditos Warriors. ¿Y ahora qué hacemos? Chat sin el que vende graffiti. No, la recontra acabamos. ¡Ah, acá hay otro, acá hay otro! ¡Boludo! No, este vende flash. Serito, cuando el coso ese grande está en lo rojo, tocas la X. Ahí está, eso. No, creo que vamos a tener que renunciar igual ahí. ¡No, vengan! Roba, roba, roba. O aparece, aparecerá. Ahí apareció, apareció. No, va la policía, serito, eh. Roba rápido, roba rápido. Ahí llegó, llegó. Te ayudo, te ayudo. Estoy yendo, eh. Qué onda, milico, qué onda. Qué onda, milico. Con serito no, loco. Con serito no, loco, eh. Lo maté, lo maté. Va, jajajajajaja Erro, erro. ¿Qué pasó? Me enojé, me enojé. Casi, casi, estúpido. Esta la caja registradora, allá del otro lado. Ya estamos, chile, eh. Ya creo que están todos los... No, muy ejer, eh. El exterior lo robaste, no? Muy ejer, si, no, eh. A mi te he hecho un bala a los javi Y estamos chaleando a pleno perro No le pees, no le pees, no le pees ¿Sabes lo que costo que aparezca hijo de puta? Me esta faqueando javi Me esta faqueando Pero hijo de puta Me esta faqueando boludo Y bueno te lo mereces No le pees boludo que tardó un monton en aparecer Me quiere matar Me quiere matar Corre no lo mates No lo mates que tenemos que hacer dos grafitis Pero me quiere matar, me quiere matar amigo Me quiere matar con la faque chima Vendeme vendeme La re cagaste hijo de puta Gaby me mataron Gaby ¡Que esta pasando! Hay mi hijo de puta Te voy a mirar No nos cuida ¡Gaby! Pelea, pelea Te moriste no? Creo que mataron Que le pasa con Cerito, healer ¡Ey Dios! ¡Uuuuh! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá estos ceritos eh! ¡Maaaah, estúpido! ¡A ver! ¡Uy, lo hicimos! ¡No, amigo! ¡Oh, oh, 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 oh! Se comieron dos tochos la cabeza ¡Jajaja! ¡Mirá la cara arriba! ¡Retarado! ¡Me arreglé! ¡Ya se parece ser merengue! ¡Jajajajajaja! ¡Jajaja! Ahora hay que esperar que respawne de vuelta te pido mil disculpas no debia haber hecho eso vamos a juntar billetes mientras pasa que lo vi, lo vi ahí regalado con el techo azul de malo y dije bueno chafá burp como era para saltar? triángulo la rega be aca, aca, aca un grafitero tiene que pelear con la cirugía bebé no no, el es muy izquierdo ade esta el grafiti ade la plata, ade la plata ade este el grafitero si, yo se, ya le compre pero, no se donde estan los grafiter tu has hecho mi día, brother Ok Ya estoy cotizado, 47 dólares 47 mil pesos tengo, amigo Estaba muy cotizado Hay que ir allí, boludo Ah, por la caja, baby Las W y las W, boludo ¿Le puedo comprar más de un graffiti? Ah, si, mira Por acá, por acá, por acá Vente, 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 vente Aquí encontré otro rodaje, ¿no? Pinta, pinta el graffiti, pinta Gaby, me está costando un poquito, ¿no? Me caí, Gaby Pero, ¿Hola? No, me lo tomó re mal, amigo, dale Hay que correr, ¿no? Para saltar al otro lado Si, si, corrí triángulo Pero, que tipo Como Goli Me costó un poquito, ¿no? Pedir, tienes que pedirlo, a ver Eres un imbécilo Tienes que pedirlo, a ver Voy a poner la cámara aquí A ver, ¿corraba? Ahí está ¡Esa! ¿La viste? La viste Pero cerito, la concha No lo viste No lo viste Nos están atacando, ¿eh? ¿Para serio? No Dale Dale, Gato, dale, dale, dale ¿Qué va a estar con mi equipo? ¿Qué pasó? Toma, duro, 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 duro Toma A ver, dale Derecho y triángulo Dale Bien Otra vez Pero Nooo Gracias, Juaca, sos un genio No puedo jugar con el PIN, boludo Te acompaño No puedo, boludo No, 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 compadre, yo no puedo solo, mirá Hijo de mil, no es difícil, ¿eh? Es que el AX, boludo Me juegue contra el AX, Javi Nada, es por el PIN, boludo Nada, es por el PIN, boludo Listo, boludo No, 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 no Termina las marcas, la gajajón trasero ¿Qué haces con eso? ¿Está bien? Pasó para la gajajón, güero Uy Lo reenocaste El pobre gordo Las cosas ¿Verdad, Javi, está reenojado? Uhhh Son los últimos grafitis, eh Destroyers Sí, los grafitis están en el San Pablo Y los otros son re cansados Falta que se llame Pussy Destroyers Uh, ¿robamos la tienda? Abrí, abrí la tienda, boludo Bueno, abro yo, abro yo Bueno, abro yo No puedo salir de ahí Perdón, me hay tienen ¿Cómo me siento? ¿Qué pasó? Gracias, hijo Azul ¡Robá, robá, robá! Pará, vamos a quedar a Palo este tanado, primero Listo ¡Roba todo, perro! ¿Eh? ¡Baro, ro, 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 ro! ¡BOLUDO! ¡No! Creo que me pasé, tiré una motelada. 30 dólares en la caja fuerte 3 3 4 4 5 5 6 6 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 22 23 24 25 25 25 26 27 27 28 28 28 29 29 30 24 26 27 24 30 30 32 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, 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 el otro Con P, con P, ¿no? Ah, parguela, parguela No, parguela tampoco Pringao, pringao Ahí está Pringao, pringao ¿Qué hice? Ah, tienen que venir ¡Va el mobólico! ¡Voy, voy! Tengo que ir a la cabeza Que me quedo ¡Mumbo! Me, 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 me voy a un poquito ¡Muy, David, atacan! Venga, venga, pringao, venga Uy, boludo Bueno Pringao 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 Es una pequeña pequeña la que estaba haciendo en el camión Esa no te causas de mierda oh dios y te vamos a meter a chupierta y por que es un uuuuuh 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 se la puedo ver uuuuuh uuuuuh vamos 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 sigilo 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 si lijo que dice podes esconderte en la zona la zona oscura no y ahora pero pero no nos vieron no 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 lo hiciste mal era con l1 y cuadrado mira 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 yo te enseño mira ven 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 comprate flash cada hp esăng y acá no hay pero... mira 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 eso va el tercer auto es .... bueno apresia banda le tocas L1 pero gordo con el tachonevo apresia banda con el tachonevo No nos ven amigo, no lo puedo creer Es que no lo puedo creer No, no la sensi... Mira, mira, mira No, 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 no No nos ven, no nos ven No, bueno Mira, mira, mira Me salió mal Menos mal que tenías el tacho, boludo No, no, son retarados Mira esta Mira, mira, mira No, sin que nos descubran Espera, espera Mira Mira, mira esto Ve esto, ve esto No, es por el otro lado, da un lado No, pero mira, mira Tiene mucha sensibilidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos descubrieron, eh? ¿Qué? ¿Qué? Te salió mal tu táctica Puta que te parió chaval No, sos un tarado, pero como vas a hacer eso? Los malditos Warriors Javi, te querés hacer la Tega y soy el platense Zenito, te querés hacer el pondillero y por la marca no hiciste nada Literal No, otra vez Bueno, pará, vamos a vivirla porque no quiero empezar de cero Bueno, Yolo, Yolo, confía en mi, confía en mi A ver otro paso más, dale Javi, 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 Javi Javi, Javi, Javi Me rompe la boca Pero te acercás L1 y cuando levanta los brazos Tu personaje L1, ahí está, cuadrado Cuadrado, homoélico Y X Estúpido No me duró nada, el tarado Me metí una patada. Deja Pepe. Deja Pepe. Celito, te haces el guerrero y por los barrios no hiciste nada. Creo que hay que mantener, hay que mantener por eso. Por si se pudre. Si, si se pudre. No nos ven. No nos ven eh. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Tiraba una, pinis. Ven, mojólico. Yo me te pedo. Bueno, ahora confía en mí eh. Confío. Ve lo que hago. Este es el tarado por el que perdimos. Vamos a ver. Claro. A ver. Ahí en el otro lado. No. No. Pero... No es que es un mogólico. Agarralo, agarralo, agarralo. Es que se dio vuelta al toque. No. Es que me caí y se ríe. Me caí y explotó el tacho, amigo. ¿Vos fuiste? Si. Ah, pero sos un pelotudo. Me caí y explotó el tacho, amigo. No, pero... Chose de mierda. Vamos a estar un año acá. No, no lo puedo creer, eh. No, no lo puedo creer, eh. Ah, tengo dos flashs, boludo, para gastarlo. ¿Cómo se gastan? Eh, con la flechita a la derecha. Mira, mira. Mira, mira. No la cagues, hijo de puta, con el tacho ese. Cuidado, me dijo el barré. A mí no me digas, rey, eh. Príncipe. Me dices, príncipe. Me dices, príncipe, eh. Príncipe de los ausos. Tú, pío. Tú, pío. Agarrale. Pum. Ay, boludo. Luis se pija, boludo. Ve mi carita, ve mi carita. ¿Dónde estás? Ah. Como un carajo, no lo ven, amigo. No tiene sentido. ¿Ves esto? Ahí va. Vamos, metete el tacho en el culo, eh. Y lo soy con el tacho. No. No, por eso, metetelo en el culo. Te hacés el pandillero y por los Warriors no hiciste nada. Qué conchubo, boludo. ¿Estás seguro que tiene que tirar a la sombra, esto? A ver, lo podés tirar donde querés, pero hay que... No, lo podés tirar donde querés, pero hay que matarlo. No, lo podés tirar donde querés, pero hay que matarlo. Ya sé, ya sé, pero... Para mí hay que correr a la sombra. Para mí tirarlo lejos. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. No, no, no. Gracias, todo me parece eso. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¿Esta vez? ¿Qué? Para mí lo podemos matar, boluda. Mira. Mira. Ahora sí lo vas a matar. Tranquilo, ahora sí, ahora sí. No, pero mira, mira. Va a voler, va a voler, va a voler No, pero se fue re lejos Eh, boludo, te va a ver Dete la sombra No, 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 no Dejalo que venga, dejalo que venga Dejalo que venga Si viene a la sombra nos ve, forro No, 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 no Pégale, pégale Bueno, no se como lo hicimos Pero lo hicimos Que bien le hicimos, amigo No se, boludo, que le he hecho Agarra, 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 agarra Agarra, agarra Dejame, ya lo dejamos, boludo Mirá, boludo, te enseño Layla, ay, ay, ay Es un pido Si, jajaja Ahí está Drogate, drogate Drogo, drogo Eh Volá a la verga Le estoy juzgando una papada Mira como aparece grafite Mirá como aparece grafite ¿Que le pilar? ¿Que le pilar? Los malditos warriors La que nos ponemos de mano Espera estupido No, pero Uhhh La nariz de Sektor La nariz de Sektor El cortecito de Sektor No, como la controlo No, soy lo mas exquero Que hay El sombrerito del gordo Perdón, perdón Jajaja 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 ¡Que buenísimo! La estoy chateando ¡Vamos! Más bien ¿Puedamos salir? ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! No te preocupes, no te preocupes. ¿Crees que eres el único que está aquí con talento autístico? Vamos, vamos de aquí. Amigo, no lo puedo creer, es un chabón bajándose en serio. Boludo, se parece a Nico, ¿verdad? ¿Qué hacía Nico con un postre en un chabón bajándose el traba, boludo? Dime, Messiah, ¿qué hacía? Encino tiene el pelo largo, boludo. ¿Está vivo el rodillo? No, si esto es tres meses antes, pelotudo, no prestaste nada atención. Ah, perdido, 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 perdido. No está apretando ascensión, Asunción. Las posibilidades. ¡Una chabón! ¡Una oportunidad! ¿Esto es todo lo que has querido? ¿Lo capturaste? ¡Una chabón! ¡Una oportunidad! ¡Mira! ¿Sos vos? ¿Y yo? ¿Estás ahí? No, pero no me estoy moviendo. ¿Sos vos? No. Yo no soy. Es el chabón, boludo. ¿Se puede solo? Estadística de juego. ¡Ah! Acordate, Huachín, que tenemos una cantidad de juegos anotados en el bloc que armamos hace dos años de juegos de PS2. Literal, nunca bajamos uno solo, boludo. Hay que seguir, hay que seguir. ¡Mira! 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 Se reparó de mano, eh. ¡Mira! 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 ¿Qué está pasando? ¡Mira! 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 ¿Para qué era el Violeta? ¿Para qué era el Violeta? ¿Repeter misión? ¿Repeter misión? ¡Mira! ¡Mira! Ehhhh, boludo!! Uy amigo! Cerritos me están matando... Se repararon de mano! Todo está todo, Dios! Me están pegando todos a mi... ... no lo mataron al chao na, sos re guachivo pi 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 pi... aito ponente pero tiene el otro que grande otro Pelea bien, Ramón Ahí está la manillo, la manillo ¿Quién fue el gen que me mató antes? ¿Fue este? ¿Quién fue? ¿Gaby desapareció en el mes o no? ¿Fue este, no? Por de nunca ¿Quién fue? No, 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 no ¿Quién fue su hijo? Es que el botón ¿Quién es tu? Es que el botón ¿Qué es eso? Uh, pelea en el subte, ¿eh? Los malditos Warriors. Jodeme. ¿En serio? Al parecer, ¿eh? Memoricar. ¿Arre, no es? Cerito, Cerito. Cerito. Cerito, Cerito, Cerito. Real side. Cerito, Cerito. 72 días. Ah, la razón. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Le quiere, le quiere. Está re pateado, boludo. ¡Epa! ¡Aaah! Ahora nos envisten. Nos puse destroyers. Ah, no, es que no me he investido. No, Javi, soy sector. No puse destroyers. No, no. Tranquilo, tranquilo. Por acá, por acá, Fabi. Eh, ponle manos, Kite. Son... Yo acá también. Uy, ¿y estos? ¿Qué? ¿Hay caos? Hay caos y destrucción, boludo. ¡Aaah! ¡Que no, mordemos! ¡Que no, mordemos! ¡Felos manos! ¡Dale, dale, dale! ¡A mí no, estúpido! ¡Se fue! ¡Le tiramos un botellón! ¡Buscalo, buscalo, buscalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Nada, se refue! Está ahí, está ahí. Se quedó duro, ¿eh? ¡Se fue todo querido! ¡Ahí viene, viene! ¡Se para, se para, no! ¡No, lo repuduse! ¡No, murió, eh! ¡Vení, puta, vení, puta! ¡No mato, va! ¡Puta, puta, puta! ¡Para, para! ¡No mato, supea! ¡Boludo! ¡Vamos a robar! ¡Borra, borra, 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 borra! ¡Robra, robra, 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 robra! ¡Nada, me estoy rechoreando todo para robar! ¡Dame todo, dime todo, dime todo, dime todo! ¿Qué hay que hacer igual? ¡Destrucción! ¡Subida, subida, subida! ¡Robra, roba estéreo también, eh! ¡Ahora estéreo vos! ¡Sí! ¡Ya, estoy robando! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Toma, Gil! ¡Toma, estúpido! ¿Qué le pegás a mi novio? ¡Eh, el reto no lo pegas! ¡Quedate ahí, quedate ahí! ¡Mira esto! ¡No! ¡No lo pegas! ¡Me pegaste a mí, creo, eh! ¡Dale, creo que lo pusiste a mí! ¿Viste fisura? Yo le compré flash a este, eh. ¿A qué? ¿A esta? ¿Arriba? ¡Tenemos que tapar las pintadas! ¡Sí, arriba, arriba! ¡Ahí vino! ¡Guardate para la... ¡Ahí este! ¿Qué le pasa? ¡Ahí va a sorrir para la de mano ese! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Somos los malditos Warriors, boludo! ¡Para, estúpido! ¿Qué hiciste? ¡Ja, ja, ja! ¡Me quemo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, mirete, mirete ahí! ¡A ver, voy, 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 voy! ¡Toma puta 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 puta! ¡Uy! ¡Toma, toma! ¿Cómo hiciste esa patada voladora? ¡Ahí, ahí! ¡Mantenéle dos cuadrados! ¡Aquí! ¡No, buenísima! ¡Ah, mira! ¡Lo hacemos con cháete, eh! ¡Mira, que te da de espalda, ¿lo ves? ¡Los dos juntos, los dos juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! 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 Dale, este, dos, dos... ¿No? ¡Más? ¡Berga! ¡Así, me da de espalda, bis! ¡Cómo buena, chaval! ¡No, eh! ¡Está haciendo cosas! ¡Se cayó la madera del techo! ¡Hay que marcar siete pinturas, eh! ¡No! 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 Fijate si es un vendedor de grafiti! ¡No, rompeme! ¡Javi! Ah, estaba cagando a palo a mi compañero. Roba, roba full. Necesitamos billetes para esta misión, eh. Estéreo, 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 estéreo. Gua, tío. Gua, tío, roba, roba. ¿Qué pasa, amigo? De nada que se disminuye todo. Caos, destrucción y sexo. ¿Qué roba, gino? ¿Por qué estás rompiendo, Javi? Porque estoy robando. Ah, bueno. Ah, bueno. No, mirá, mirá, mirá. ¿Eh? Me re-esquivo, boludo. No, no, estúpido. ¿Qué robás? ¿Qué robás? ¡Es un delito, no! ¡Es un delito! Ahora le parte un parlantoso en la cabeza a este, bro. Ven para acá, Gil. ¿Qué? ¿Qué pasó? Boludo, pero me está cagando a palo este fisura. ¿Qué le pinta? No, estúpido. Ah, Gil. No, estúpido, no, estúpido. Uy. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Se pudre, Gaby! ¡Se pudre acá adentro! Estoy robando, estoy robando. ¿Qué está haciendo, cerito? ¡Alto, y no vamos! ¡Se está pudrido acá adentro, Gaby! ¿Tú roba, tú roba, tú roba? ¿Culo? Cerito, tengo un machete, eh. Ah, amigo, anda a filetear el corte paraguayo a todo, por favor. ¡Eh, estúpido! ¡La red! No, cerito, que hay una pala para usar, eh. ¡Tú robás, imbécil! ¡Tú robás, imbécil! ¡Vení, estúpido, cagón! ¡Vosotros lo puse a destruir, ¿no? ¡Eh, una mujer, una mujer, una mujer! ¡Siga, peor! No, estoy corte paraguayo con un machete, eh. ¡Murió! ¡Gaby, maté a una mujer! ¡Mira, mira esto! ¡Uy! Voy a agarrar el arma destructora, eh. Voy a agarrar en la pala. No, Gaby, no toques eso, ¿no? La agarré, la agarré, eh. No toques eso, no toques eso. ¡Mirá, mirá esto, mirá esto! ¡No, mata de una, amigo! ¿Cómo que mata de una, en serio? ¡Sí! ¡No, no! Como para no, eh. ¡Ole! ¡No, qué pasa! ¿Qué pasa, Gil? ¿Qué le pinta a este salchicha? ¡No! ¡No, Tío! Venga, venga, venga. Venga, 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 tío, tío. ¡Tuta, tuta! No. Tonto, 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 tonto. A ver. ¡Ugh! Que se repudrió, amigo. ¡No! ¡Se parece argentino, amigo! Literal, eh. mira mira, mira lo que tengo en la mano PARA ESTUPIDO! NO ME TROQUE CON ESO! Dispersados, dispersados eh Dispersados, dispersados, dispersados Es que no se donde hay que ir No, no, no Dios, estoy re perdido, chaval ¿Te puedes llenar todo? No, son tres nomas creo Son tres, son tres Hay policía, hay policía, hay policía Por eso creo que hay que dispersar Le damos Ah, hay que robar la radio del auto del policía Hay que robar la radio del auto del policía Hay que robar la radio de acá Cubre, cubre eh Cúbreme, cubreme Listo, me la robé Que te pegas a mi novio, que te pegas a mi novio, estúpido Te juro eh Que te pegas a mi novio Eh? Vas a pegar una baña con la cacheporra Pero estúpido, me pegaste a mi Jajajajajajajajaja ¡Eeeh! No No, Javi estaba mal acá Se pudrió ¿Eh? ¡Eh! ¡Eeeh! ¡Ahhh! ¡Que no se encajaba! No me enfio a la del mes ¡Me entiende! ¡PLOTUDO! ¡Ah ya ves! ¡Que así va a sagra! Ya robamos la radio, ¿y ahora? Aquí hay la tienda, aquí hay la tienda Uy, boludo Es que me están cagando a palo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Me dio un par en la cabeza Te ayudo, güey Boludo, no entiendo nada, vámonos, vámonos Yo voy a robarlo, che, me voy a robar Pero, me están cagando a palo ¡Un humo! ¡Ya te ayudo, güey! ¡Pare, no! Te juro que no entiendo qué está pasando Amigo, me están, no, me están recoleando ¡Ay, ay, te pegan! Se están robando nuestra plata de la tienda, cerito ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Ay, duro, 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 duro! No dejes que se llegue nuestro billete, eh ¡Es pez de acá que me lleve plata, amigo! ¡Es mi plata, bro! Me voy a conseguir con mucho esfuerzo, boludo ¿Listo? ¡Vamos! ¡Venga, viene! ¡No! Me agarró un policía, eh ¡Ah! ¡Me arrenó, pero, mijo! ¡Amigo, qué onda! ¡Qué onda la gorra! Necesito refuerzos por acá, eh ¡Oh, me ganaste! ¡Ah, papá, se me gana! ¡Polí! ¡Polí, te polí, te! ¡Vete, Javi! En el otro auto de policía ¡Pero! ¡Acá hay menús, acá hay menús, eh! ¡Mira! ¿Pero qué mierda hay que hacer? ¿Dice el objetivo? ¿Hola? Sí, hay objetivos, ¿ahora? ¡Ah, gorro, pusiste cosa! ¡Casé, Javi! Pilla algunas radios de coche Ok Y hay que romper todo el rear side, ¿eh? Sí Hay que romper y saquear Y robar un estéreo ¡Vamos, robar, 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 robar! ¡Ahí está, punto de control! ¡Robar, robar, 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 robar! ¡Pero maldito! ¿Y este curioso que mierda quiere? ¡Hombre, robar, robar, robar! ¡Qué maldito! ¡Hombre, robar, robar, robar! ¿Qué? No veo nada, ¿ah? Falta una radio, vení ¿Ahi? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tú, tú! ¡Hombre, Robar! ¡Hombre, Robar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Me dejaste tirado, hijo de puta! Que pena tiras al agua, corre Necesito ayuda aca Ah, es por el otro lado Y no se Cubrime, cubrime Cubrime, cubrime Que tonco Me esta linchando Si lo estoy haciendo bien Me pegan No lo puedo creer Tu tiene que quedar en el medio O que? Tenia que quedar en el medio Ah, tiene que quedar en el medio Toda la vida Pensé que eran todos los rojos No 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 Vamos No puedo creer Hay que robar una radio Falta una radio Deja de pelear Deja de pelear Buscando los autos No No Vamos 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 Seiscientos dólares Estoy re manija A la mía Tan ricochizado Atacate Ahí boludo Robala Te ayudo Te ayudo Tranquilo Va Ale, dale, dale Pobre dituin Lo robo Robo, robo Lo robo Se me echó elito de las tiendas, boludo. ¡Corre acá! Eh, ¿qué te pasa, Gil? Es retojo igual, correr y pegar. ¡Dios mío! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué vámonos, este pelotudo? ¡Toco acá, toco acá, toco acá! ¡Toco! Toca, toca. Los répercibió el chobrón. Ah, falta un. ¡No! No, we're not rey, boludo. ¡Wine! Ahí le dije que no siga el del grupo grande,ельoff! ¡Não! ¿Qué por aquí de acá, , Diego? No, el otro, el otro, el otro Deja mi novia, deja mi novia, tarado Ve al parque, vamos Túpido, 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 túpido Venga, un hueco ¡Abrón, Javi! ¡Abrón, Javi! ¡Es que eres, es que eres, es que eres! ¡Es un delincuencia, brother! ¡Tiro de la boca! ¡Qué tarado! No, y eso Los furries, boludo A menos los furries, eh Nos tenemos que ir, boludo ¡No, cerito! ¡CORRIE! ¡CORRIE! ¡Hijo de puta! ¡Me abandonaste! ¡Corre, corre, corre! ¿Con cuál corres? ¡Con el dedo, con el dedo! ¡Ah, boludo! ¡Sigo corriendo, re cagón! ¡Me abandonaste, hijo de puta, eh! ¡No me voy a olvidar más, eh! ¡Esto es, Javier! ¡Soldado de Cuyo, sino para otra guerra! ¡Oh, se está poniendo interesante, eh! ¡Me está gustando, eh! ¡Tiro de Cuyo! ¡Tiro de Cuyo! ¡Uy! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Oh, no se guardó! ¡Pero se esquipó la simenática! Creo que te vi yo sin querer ¡Sí! ¡No, Javier! ¡Tienes un SIDA! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Mira, mira! ¡Para, para! 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 ¡Tú tranquilo, tú tranquilo! ¡Tiro tranquilo, claro! ¡No esquipeaste, no? ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira como los Sosulionos! ¡A ver cómo los Sosulionos! ¿Lo vas a Sosulionar? ¡Los Sosulionos! ¡No mira YouTube! ¡Exactamente! ¡En serio! ¡En serio! ¡Sí, sí! ¡Y sí porque me cargué la cinemática, tío! ¡Mira, verá! ¿Estás viendo? ¡A ver! ¡Sí, tira, tira! ¿Era esta, no? ¡Sí! ¡Es que me quedé con la duda igual posta! ¡Roll! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no he cagado! ¡Ven aquí y vean lo que tengo para nosotros! ¡Es una mierda, ¿no? ¡Mmm-hmm! 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 ¿Tienes que te comenten como tú? ¿Cómo estás de a laención? ¡Eyy! ¿Qué está pasando con la pregunta? ¿No te disto los que te grandimos queige que suelo te encoma? Si, saldrí el todo ¡Maskees todo sonido donde al videoavoir menos sanadía que el conocido del ojo! Si, 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 tenés ido grabando Aicaa Que suelos company een Teenie 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 Bueno, esa es otra creo, ¿no? No, ¿esto más sigue? Sigue las... Sí, sí, es otra cinemática. ¿Es otra? No, pero me parece que... Ahí fue cuando corrimos. Esa cinemática que vimos es la que viene ahora, creo. ¿Está bien entonces? Sí, sí. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Ah, estaba, estaba, ¿no? Sí, sí, sí. Me entran a correr entre diez, me parten la silla. A ver, prueba, prueba. Toda resacada del chavo. Me duele mucho. ¡Joder! Deja esa mancuerna de veinte, boludo. Está re manija el gordo ese. Está re loco ese tipo, boludo. Los furris, los furris, eh. No, no, no. No, no, no. O. Tresada... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Dónde vamos a tocarlos en su cabeza! ¡Sí! Cállate para el carajo. ¡Está caído el carajo! ¡Dónde vamos, no! está re duro boludo sector igual aguanta el chavo el chavo es el mejor el chavo con el agarradine javi el chavo disney que tarado son re tantas no? son re virgo boludo en vez de agarrar los magólicos los virgins somos los malditos guerreros el chavo y creo que va a mostrar todo el proceso que fue lo que pasó y porque lo mataron a Ronaldinho a Ronaldinho papá? quien soy? yo soy el chavo, vamos soy el chavo no, sos el chavo boludo, sos un chavón lío mira como corre tala estos guantados… jajajjjjajjajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjchjjjjj Los huérfanos, los huérfanos, son los que juegan al Fortnite. Los corremos, los corremos, los corremos. Me hué. ¿Qué onda, vírgenes? Uy, lo hice en pijas. ¿Qué es esto? Pará, estúpido, me tiraste a mí. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué quieren, jugar Fortnite, pelotudo? Ah, concha de tu madre, mon bolito. Boludo. Ah, concha de tu madre. Venga tabú, venga tabú. Voy con todos, voy con todos. No, mirá, mirá los patados que pega el chavo, boludo. Amigo, mirá lo que pega el chavo. Mirá esto, eh. Ah, está relojado. Pero mirá, mirá, mirá. Pero estúpido. Pero estúpido. Pero pegale, pegale, a mí no. Soy el chavo, boludo, ¿qué te pasa? Jajaja. Este es el ataque, el buenísimo. Jajaja. Este es el ataque, el buenísimo. Jajaja. Oh, boludo, ¿qué pasó? Jajaja. El chavo se quema, el chavo, el chavo. Jajaja. 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 Jaja. Pobre de mierda. Parate. No pueden pelear. Si están en mucha mierda. Jajaja. 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 ¿Qué pasa si yo vio? Uh, mas huérfanos eh Los huérfanos Escuchame, le doy el cuadrado eh ¿Decis? Si, si, la primera, después el normal Uh, boludo Otra vez, vuelta De vuelta, vuelta Uy, amigo De vuelta, de vuelta A ver, primero uno, a punto Vamos Boludo No, no, no No, no, no Está resacado El chavo, boludo El chavo Pum, pum A ver Ya está Bebe esto eh No, estúpido The Warriors The Warriors Si soy el chavo Pero estúpido Ah no fuiste The Warriors The Warriors Serito me muero viste En serio The Warriors The Warriors Voy voy eh Voy Que buenísima la tiga The Warriors El chelito me estan quedando entre 3 El chelito me estan quedando entre 3 El chelito 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 Y bien 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 Yo estoy medio cop 입니다 Fulgers Nadien Dios Subhal Happy se va a api boludo nooooo ah ya me hacía otra cosa el chavo estoy re cagado a palo se va api se va api correro dale 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 boludo vamos rapidisimo se lleno con la enoja hijo de puta gaby tengo un poco lag gaby tengo un poco lag tranquilo tranquilo el chavo que arrea para aca se puede no? asi me va a dar el ataque por aca uy lo tiré a la mierda si maté 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 necesito refuerzos eh boludo son un monton son muchos gaby no retira la táctica hum noho no retira mi huevo me estan cagando a palo yai que yo te sigo yo te sigo te ag WhatsApp ayudas de lejos eh jazajajajajajajaj el chavo yo te la compañero el chavo no boludo que estoy en la pija yo no, yo también estaba en la pija vamos Gary, vamos Gary no me acuerdo como revivirte hacia donde creo que no se cualquiera ah, te de la furia boludo, es el 1-r-1 me re olvide ah, sin flashe no puedo revivir a ver y si da una bolita por ahí mirá, mirá, mirá lo recorriendo está muy duro la puñaló, si es pero qué onda pero duro, duro si tienes un palo el cajas de arriba ¿es el duro? que onda ¿qué hadas hecho? La rara Hei, check it! Hei, ch bills Yo le saque la info, le saque la data Ah, era eso? ¿Qué es todo tieso? ¿Me ayudas? No se, no hay flash boludo. Está re complicado el nivel. Platita, platita. ¿Me reíes? Nos podemos, vale. ¿Me reíes? Va, dale boludo. Tiene que cagar igual el flash escondido en algún lado. Tiene que cagar un WC que venda el otro acá. Y debería. No. No. Javi, corre. Toco que el juego. Si, si. La cancha de tu vieja, vale. No. ¿Y cómo avanzamos? Ah, me tienes que revivir. No me la contes. Ahí, me mandé por ese cachecón. A la izquierda. ¿Qué? El cachecón, el cachecón. Ahí, el cachecón. ¿El yaquejón? No, boludo. Ayuda el memo, golicos. No, me muero. No me ayudan. No, boludo. No, boludo. ¿Cómo está resacado ese? No, boludo. Si. Si. Pará, primero me voy a curar, eh. Pues, me voy a morir. Si, obvio, obvio, que si. Y ahora choreo y te revivo. Claro. Bueno, bueno, bien. ¡Wárfano, wárfano, Gaby! Tranquilo, eh. Le hago así, mirá. Uy, boludo. ¿Por qué se remaneja ese? Allá hay más wárfano. Pero me empujó mi compañero. Está resacado el chavo, boludo. Ayuda, ayuda. El chavo necesita ayuda, eh. No, boludo. Ahí vos le quedaste, eh. Toma, 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 toma. El chavo. El chavo. El chavo. ¿Y dónde poronga saco plata ahora? Pensé que había una tienda. El chavo. El chavo. El chavo. Ah, robá a la gente, la gente, la gente. El chavo. ¿Cómo robá? Hay un arroyo ahí. Hay un arroyo. Ahí la vi. Hay un arroyo. Ah, ve, ve. Hay que pegar a la mujer, está bien. Pará, pará, moleco. ¿Ah? Necesito guiétete, eh. Guiétete, guiétete. Lutea, 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 lutea. Ah, por un pelo de teta, javrero. Estás en tercero veta, creo. Cuenta, 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 cuenta. Te despiendes, porra. Y volado soy el chavo. Oh, estaba lleno de guita. Pégale, pégale, pégale. No se parece, bebé. Amigo. ¡Pégale! ¡Qué Liu Kang, boludo! El chavo Liu Kang. El chavo Liu Kang. El chavo Kang, boludo. ¡Qué tanjudo! ¡Qué tanjudo! A ver. ¡Mué! Está muy cotizado. A ver, a ver, a ver... No, no me salió. Voy a comprar mucho flash. Sí, sí, bueno. Robo una maita reviva, así tenemos dinero. De acá no se va nadie, eh. No, re pobre este. Ecuador y X, a ver. ¿Qué tienes? No, no me sale. Ya murió, Gale, ya murió, tranquilo. Dame billete. Compre una flash más y nos vamos. Tremendo polígono. A ver, a ver. No, no tiene nada. Matala, matala. Uy, full full. No, no, no. No, es como... No, lo que pega el chavo. Es una locura lo que pega el chavo. Ya sé, ya sé cómo es el combo. Voy por ti, serito, voy por ti. Mira, Yeah, cae. Es como un sopogámligo! Espera, espera. Silencio! Si no busca el chavo. Roo истории. Yo ya creo que veo a mi viejo acá No, no, no Ven, mohólico El chavo que arreo ¿Dónde estás? Venga, mira, mira Ven, ven, mohólico Andamos a la vereda Vení, estúpido, dale Pero puede venir auto, me puede pisar Me enojé Uy, es este Uuuh Llegaron las minitas Nah, vamos a cagarlo Ahora que tengo nuevo combo, ¿sabes qué, no? Uy, me paro Le arreo Yo también Se fueron Creo que se va a apodrir Cerito acá Se pudre Creo que se pudre, Javi Uh Yo le hago el combo del chavo, eh Pegaron, Cerito, me están cagando a palo Ayuda, Javi, hijo de puta Enojate, enojate Enojate No, me enojo, me enojo, me enojo, me enojo Mira, 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 mira Me enojo, me enojo, me enojo Me enojo, me enojo, me enojo Toma, hijo de puta Están resacados ¿Cómo vas a hacer combo, boludo? Eh, cuadrado más X Y spameas la X Ah, copio Hora Dale, dale, dale Pumba, pum, pum, dale, dale Dale, dale, dale Duro, duro, duro Duro, 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 duro Uy, boludo, ¿qué es? Se pija todo ¿Qué pasa? Más chupido Huérfalo, huérfalo Huérfalo Ahí, ahí, el pelón de espalda No sale más el combo, ¿qué onda? No sale más el combo, ¿qué onda? Más chupido Me enojo, me enojo, me enojo, eso es ahí Yo también, ¿eh? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Quién quedó? Los hicimos a ver, a ver, a ver Somos muy buenos, a ver UUUUUU UUUUUU UUUU 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 UUUUU 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 Somos los malditos warriors, boludo, yo soy el chavo UUUUU UUUU UUUuu Tenemos que matar al líder, eh Ay que buen juez La visita de Barrio Barrio, 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 Barrio Barrio, Barrio, Barrio No voy Gabi, 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 Gabi ¿Puedo comprar un flash? ¿Comprar un flash por la duda? Eh, yo tengo dos Pero que no, ni Ven, ven No te alcanza No te alcanza Es más pobre que Un mínimo Chavales de Argentina, tío Me queda un flash a mí nada más Bueno, para curarme revivirte ¿Cuántos huérfares hoy, amigo? Y Fortnite tiene un montón de jugadores, boludo Claro Creo que contamos el lío, ¿no? ¿Ah? ¡Mirá, Héctor! ¡Es Héctor esa, amigo! El tosifón, tío ¡El tosifón! Ah, no, no tiene sida ¡Epa! ¿Qué le tenemos que hacer pija al auto? Uh, listo ¡Un peletón! ¡Ya está el auto que he hecho mierda! ¡Ay, me pegaron! Está hecho pija ya el auto Toma, da, Gil Uy, boludo Alto mazo, ¿no? ¡Weicord! ¡Weusshardt! ¡Yo voy, Crew Secret! ¡Assad thing! ¡Eku! ¡Tan stop! ¡Ay no voy! ¿Vende al auto almohólico este? Hay algo, tío Sí, Javi Me confundí el rival en lo que el sote mío ahí está ganando Nah, está lleno de warfame Ah, esto es vio Ah, eso se lo pizca Dale, 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 linchéselo, linchéselo todo No, 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 no Así, mirá, eh Así como se rompe Sí, saltándole así, mirá, mirá, mirá Hay un martillo acá, eh Funciona, amigo Mirá esto Ay, 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 ay Pero, boludo, ¿qué le falta romper? Ah, se sale, mirá ¡Ah, ahí está! Uh,ман y... ¡No, lo mataste! Y eso es pijos, ¿no? Más hilarious Nada, se le hicimos barba No, no... ¡Merá lagoneta! ¡Ja, ja, ja, ja! Huchalah ¡Que fue mi vida! ¡Qué chump! ¡F***** de pequeños timers! ¡Suscríbete, joven! ¡Suscríbete! ¡El Chavo! ¡Corta, corta, corta! ¡Suscríbete al Chavo! Amigo, yo siempre con el Chavo ¡El Chavo, amigo! ¡El Chavo, amigo! ¡El Chavo! ¡El Chavo! ¡The Warriors! Ah, es verdad, voy a que darle la orden de destrucción ¿Cierto? Tenemos a los acompañantes, chaval ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Gaby! ¿No ves que es tan bonito que te olvidás? ¡No es que soy un tarado tonto! ¡Viste que te olvidás, Tinto! ¡Venga, Tinto! ¡Por acá, bro! ¡Esto ya lo vimos! ¡No! ¡Sí! Pero es la presentación de la entrada a la base ¡No! ¡Se la puse el Chavo! ¡No! ¡No! ¿Qué hay afuera? ¿Pero las misiones secundarias están buenas? ¡Claro! 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 A ver, por ejemplo, lo que dice esta, ¿verdad? ¡Claro! ¡Hey, man! ¿Quieres ir a la patrola esta noche? ¡Ah! ¿Sos el otro tarado ahora? ¡Oh! Es el otro! ¡Es el otro tarado! ¡Es el otro tarado! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sí, man! Quiero ver qué te da esta, eh... ¡Ven, ven! ¡Problemas con los Connie! ¡Vamos, vamos! ¿Qué dice? Ah, son llenos de repartidos. Ah, ahí está, ahí está. Sí, mirá, dos minutos. Ahí están. ¡Uh, amigo! Encima le pegué a uno que no era, boludo. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy, boludo! ¡Dale, dale! ¡Duro, duro, 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 duro! Ahí ya me los refuerzo, ¿eh? Che, no vienen los refuerzos. ¡Dale, dale! ¡Nos matamos, nos matamos igual! ¡Boludo! ¿Qué? Sí, no, no. Soy el chavo. Sí, qué sé, mochito. ¡Ale, ale, quito! ¿Tienes un tanto como el abagato? ¡Ah, güey! Me bajé a dos. Son siete total, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Queda uno! ¿Dónde está? ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde es? ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡El otro lado! ¡Jajaja! De otro día... Echa un cortito lo bueno. Consigue 100 dólares, 100 dólares roba roba. Eh, hay policías. La radio, hay una radio. Estás llamando a los... Cagamos, ¿eh? Verga. Ah, yo estoy peleando 4-1, boludo. No, 7 de balo. Esa va a la policía, esa puta, ¿brador? Pero... Ah, estúpida. Pero robale, boludo, robale. No roba lo que todo, ¿eh? Robale a la gente, círculo y triángulo. Ok. Círculo, triángulo y busca la parte roja. Ahí está, 15 dólares. ¿Cuánto tenemos? 38. 38. Para mí con círculo y triángulo. Está buenísima la secundaria. Eh, busca lo rojo. Una vez que encontrás uno, dejalo fijo ahí, ¿eh? Va, yo lo dejo fijo junto. Dale, estamos en la mitad, dale. ¿Y este cirujo? Ah, super molete. Olé. ¿Qué? 7. Roba, 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 Javi. Ya robé, ya robé. ¿Tú? Una vez que lo encontrás, dejalo fijo, boludo. 11. 12. Roba, roba. Roba, roba. ¿Tendrá algo este aún? Todos tienen. No, no tiene nada. Boludo. 3 dólares. ¿Qué pasó? ¿Perdimos? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Perdimos? No. No jodeme. ¿En serio? ¿En serio? Te lo prometo, tío. ¿Otra vez este? Para. Ah, ¿se pueden repetir, no? ¿Se repiten, chato? ¿Qué pasó? Hay una tienda donde dicen. Vení, vení. Vamos a hablar con este. Tardín, buscamos la tienda. Ah, son muchas de... Tipo, una persona te va dando diferentes, pero no se repiten. Vení, vení. Ah, tío. Hey, hermano. ¿Quieres ir a la patrulla esta noche? ¿Dónde estás, hermano? Con el primero. Tipo, lo que podemos hacer es hacer todas las de un tarado, ¿no? Sí. Hay Panzers, elimínalos. ¿Dónde están? ¿Es que son lo mismo? Ah, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, no, pero no es la misma. Son otras bandas. Sí, lo mismo, lo mismo. Ah, hay otra banda. Mira, mira, mira. ¡Evela! 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 ¿Y qué nos dan por hacer la secundaria? ¿Nos dan algo? ¿Piola? Imagina, no vamos. No vamos. No vamos. No vamos. Nada, extrañó un chavo, ¿eh? Y el chavo... Y el chavo era grave, amigo. Y nada, re piola el chavito. Ah, estúpido. Ah, estúpido. Muere, 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 muere. Ah, nos mejoran las estadísticas, boludo. ¿Serio? ¿Qué es la cara, eh? Sí, 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 sí. ¡Hala, dale! Me hiciste mierda, amigo, boludo. Te pido a mí, tío. 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 Sí, sí, sí. Ah, ¿nos dan armas también? Uh, boludo, hay que hacerlas, ¿eh? Nos dan cosas piolas. Sí, 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 sí. Olídate. Pero este no es de los que hay que matar, o sí. No, boludo, no es. Ah. Vamos a hacer toda la DS tarado. Y vamos a la principal. Es que si nos dan armas y mejores estadísticas... Está bueno. Y juegas, eh. Y juegas, Javier, ¿no? ¿Juegas o juegas? No. Hey, man. ¿Quieres ir en patrón, ¿no? Cerré. Jajaja. Electric Eliminators. Aquí, aquí. Uh, cuatro minutos. Deben ser bastantes estos. Uy, son bastantes. Ah, te dan habilidades también. Ah, pero está buenísimo. Mirá, te dan una habilidad de desesposarte de la policía solo. ¿En serio? Sí. Ahí, más atrás. Sigue. Son... son montones, eh. Mira, una banda, ¿eh? ¡Uey, wey, wey! ¡Pará, guacho! ¿Qué onda? Acordate de usar la FURIA, ¿eh? Ah, está ahí todo. Un poco de aquí otra vez. ¡No hay algo! No hay nada, pero... No hay nada, tengo que hacer. ¡No hay nada, simplemente! Ahora vamos a la principal, así es en la oscura de la vida. Acá está el último, mirá. Dale. Nada, lo re facqué. ¿Murió? Acá, se arrepete. ¡Puño americano desbloqueado! ¿Permite el jefe? ¿Lo tenemos equipado? ¿Dónde? ¿Las manos? ¿Ya lo tenemos equipado? No, hay que hacerlas. Vamos a la principal ahora, sin oscuras, pero hay que hacerlas. Sí, sí. Tan buenísimo. Ah, esta... ¿Hagamos la de robar? Sí, no tenemos que perder vida. Yo iba a ser la principal por el tema de que tenemos menos vida, pero... ¡Banco una banda! ¡Banco una banda! No pensé que te hagan cosas las secundarias. ¡Está goti, está goti, está goti! Ok, dale. Hay una joyería, me dijo el chat, pero no sé dónde está. Igual robando gente, llegamos. Es verdad, lo tenemos equipado ya. ¿Qué onda? Si, despega para siempre, está buenísimo. Si, despega, despega Lága, la rueda. Los malitos Warriors. Los malitos Warriors. ¿Los Warrens? ¿Los Warrens? ¿Los Warrens? Stereo 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 Ahí hay Stereo, ¿no? Sí La policía, ¿ah? Sí, me hacía a mí Temodólico No hay dólares a mí Acá está, tira conmigo boludo, conmigo Es que ya, ya está Dejala para el próximo de robo Qué pelotudo No No, me arrestaron, ¿eh? ¿En serio? Sí Dale el billete, dale el billete Toma de puta O andá a buscarme, creo que me tenés que ir a buscar ¿Sí? Sí Ah, no, ahí está Ahí está, ahí Ayúdame No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues ganamos Nada, estamos muy de jere, ¿eh? Pistas de proveedor, ¿qué es eso? Ahora los mendigos revelan dónde están los proveedores cuando se les da dinero Listo Ah, los que te dan el coso Los que te venden flash y eso Los que te venden flash, ¿no? Eh, está rotando ¿Qué dice? Libera a los proveedores ¿Arrestó? Vení, vení No, está buenísima la secundaria No, está buenísima la secundaria Está buena, tío, bro Aparte, tipo, son divertidas No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Deja No, no, no Señicó de mierda últimamente, ¿eh? Vamos atro. Vamos a hacer la última Ya no, vamos La W Güah, tío Güah, tío Me están tirado así nomás sin cobertura, tipo. Estaban en toda la ciudad. Ahí está. Ahí está, Mochín. A ver qué nos da. Nada, estamos muy de género hoy. Llave de esposa. No. Ah, mirá cuando nos arrestan. Listo. Tenemos tres cada uno. ¡Epa! ¡Epa! ¿Ya tenemos más misiones? Se bloquean después a medida que vayamos avanzando. Va, tío. Ah, mirá. Tenemos ahí tres llaves, ¿viste? Amigo, te juro. ¿Sí, sí, lo que te dije? Amigo, parecen zombies, todo tipo esto. ¿Sabés, no? Ahí me arroba uno. ¡No! Me re puta arroba la gente. Creo que ese era el día real, ¿eh? No, mirá por lo que no llegué. ¡Ah, qué mierda! ¡Bruja de mierda, blod! ¿Cómo le doy Platón? Hay que comprar grafiti, ¿sabés? Comprale, comprale ese. ¿Cómprate? Yo voy a que hacer el grafiti. ¡No, boludo! ¿Qué? ¿Por qué me pegó? ¿Por qué me pegó? Porque tocaste círculos con triángulos. ¡No! ¡Tocé triángulos, nomás! ¡No! ¡Te juro, te juro que toqué triángulos! Busca, busca, guillete. ¡Está re pegó! ¿Qué onda el guachín ese, boludo? ¡Está re loco! ¡Está re la barra, ¿verdad? ¿Qué onda el guachín? ¡Toma! ¡Nos necesitamos grafitis! ¡Ah, qué mierda! ¡Vá, tonta, vá, tonta! ¡A casa, tonta, vá! ¡Vá, tonta, vá! ¡Toma, tonta! ¡Vá, tonta, vá! ¡Vá, tonta! ¡Vá, tonta, vá! ¡Vá, tonta! ¡Vá! ¡Vá, tonta! ¡Vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! Abro eh Vamos, vamos tío, vamos tío Eh, ya arreglada la guachita Abolete viene la polis ¿La ambulancia? La polis, la polis Listo Listo Ahí va, a ver Vámonos Vámonos ¿Qué? La caja, la caja Listo, 46 dólares Nos cagamos a palo Vámonos Está re roto ¿Qué? ¿Sacó otro palo? Vámonos 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 Ay, me está pegando, Javier Pero esta pelotuda Estás amogada No, vente porque No, vente porque Corre, corre, corre Hay que matarlo, hay que matarlo Corre, boludo Corre, es que viene la gorra Se merece morir La parque la gorra Me quiere llevar No tengo flash No tengo flash, eh Dejame Dejame, no, no Dejame, hey Dejame, no me toques Che, pero ahora Cuatro de cinco Estúpido Pesado este gráfico Lo maté, lo maté Lo maté La parca y la gorra Me quieren llevar La parca y la gorra La parca y la gorra La parca y la gorra Ponemos la gorra Ponemos la gorra La parca y la gorra No ponemos la gorra Vuelven No, no, no No me잖아요 No, no, no No, no Me alegra Quiero decir Quanta 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 Todo se Incluso Miren el chavo Mira el chavo...! Está re pancho el chavo Ah mira que tiene el Casiacet en el Casiacet Es un... Jejejeje Si se ve Y el todo Es una granja de otras ganges De todo Sucre un malo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, el chavo es muy lento Está muy esquizo, amigo Está muy esquizo No, el chavo está muy lento No, el chavo, boludo No, el chavo Están todos re duros Ninguno pesta La merca, amigo La merca La merca está pegando Mira, Palermo, ojo ¡Epa! ¡Oh! ¿Volviste a Buenos Aires, Javi? Sí Volviste, volvimos Comienza la pelacha ¡Jajaja! El día antes, la pelota ¡Jajaja! 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 Che, yo creo que lo sale igual también Si tiene la pinta de que rompe la boca, boludo ¿Se parece a Jean Claude Van Damme, boludo ¿Ah? ¿Somos? ¡Jean Claude Van Damme! ¡Se fue yo, boludo! Te cago de pagar ¡Jajaja! Me tocás y te rompo la verga, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Re sacada! ¡Mira los mimos, boludo! ¡De Mimic! No lo tenía que matar ¡Jajaja! Le partió un tacho en la cabeza Bueno, la loca era tregua ¡Jajaja! 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 Le partió a la cabeza con un tacho ¡Jajaja! 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 ¡Esta mierda! ¡Para, para, tonto! ¡Tonto! ¡Respeta la tregua, respeta la tregua! ¡Esto sonó! ¡Esto sonó! ¡Los mimos, boludo! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Está bien? ¿Eh? Atento a la pintura fresca Y no sé, creo que sí Escucha, escucha Hay tregua, eh Ah, hay que pitar Ah, sí, hay que ganarles No me dejes, no me dejes pitar Bueno, tenés que agarrar el grafiti, boludo Ah, hay que ir Nos están ganando, eh Se puede pegar, eh Escuchame, yo pinto y vos Cubrí que no pinten, dale Vale, no me gustas, eh Gracias, P.E.K., vas a 21 meses ¡No me dejes! Ahí está Ven, ven, sígueme Uy, amigos, pega resaltado, eh Ven, ven, sígueme Ven, ven, sígueme Estamos en la pintura, Woshin No los voy a dejar, no los voy a dejar No los voy a dejar Es que Es que Es que... No entiendo la mierda No entiendo la mierda Estoy agarrando grafitis Pero, ¿dónde pinto? Eh... La que hay en la oleira, ves Ah, ok, lo vi Es que yo estaba mirando el minimapa Ah, tupido Creo que perdemos, serio Está re complicado esto No, no, no Vamos a perder ni en pedo, bror No, escuchá, escuchá Focuseá Ir a buscar las latas que aparecen, boludo No, no No, no No, no No, no, no Es que la verdad La verdad que no sé Yo tengo latas como para hacer No, tranqui, tranqui Eh... Cubrí, cubrí que no los pinten Llego, eh, creo Toma, estúpido Eh, este hijo de puta Estaban pintando, boludo Concha tu vieja, puta Llegaba, pero tengo que ir a buscar ahora No van a terminar, pintura No la vas a terminar, escucháte No la vas a terminar Creo que ganamos, Facundo Eh, eh, papá Bien, bien, bien Creo, creo Ahora Los fracasados están peleando al lado, amigo Ah, está bien No, es que eres Es que eres Es que eres Es que eres ¿Cómo se parás? Re tonto Me estás cagando a palo, boludo Para que no pinten Dios mío, boludo Los malditos Warriors Los malditos Warriors Los malditos Warriors Los malditos Warriors Oh, sí Hola Amigo, ¿qué? No Lo hicieron un pi Lo mataron, amigo Los hi-hats Los hi-hats ¿Eh? ¿Qué? 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 Los malditos Warriors Los malditos Warriors Los malditos Warriors Los malditos Warriors Yo Open up, man This bullshit Sorry Meeeeh Boludo alto gordo No, que te robé el monitor, amigo Pará, pará Se parece a Oliver El que canta Oliver, si Oliver, si Oliver, si Oliver, si Oliver, si Oliver, tri No Es una locura Ah, ya Tiene tremenda acticia, eh enn No, gordo, si Nos traicionaron Ah, los demás decís No, los demás Los demás Claro Y creo que sí Esto no Esto no Esto no Está cambiado de opinión fija ¿Eh? ¿Dónde estoy, boludo? ¡A esto, qué lobo! ¡Me recuerdo lo mismo, amigo! No, hay que correr, hay que correr Wachin Hay que correr Yo llamo un Moncarcar Un Moncatargar Si, hay que sobrevivir Vení, vení acá conmigo Wachin Mira, mira que estoy Mira que estoy Tengo una faca, tengo una faca Ahí está Y si boló, somos los Warr Los más importantes Somos los Warr Ahí está Api, boló Joder puta Api Yo no puedo pegar Dale, dale cosa No, no, no ¿Cómo vas a apuntar, cómo vas a apuntar? Con L1 y Y el stick No, igual No, boludo, no hay que tirarle el Hay que tirarle a la polea Ahí, ahí, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, bro? Igual si la esencia es malísima No hay que tirarle Uhhh Jajaja Jajaja Si hizo pica el gordo Jajaja Jajaja No remontó por dentro de nada, amigo Venga, en la 1, giles No, mirá lo que quedaste Sofa, eh Se cayó la madera del techo. Hijo de puta, la bola de grasa, amigo. Va, va, va. Amigo, corren rapidísimo. Nah, nah, vos no podés estar en tu tiempo que podés correr una maratón y... Sonico, boludo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo despista los...? No, boludo. Facundo. ¿Qué mierda hay que hacer? Corre, 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 no peles. ¿Seguro, tío? Sí, sí. Es que dice despístalos. O me imagino que el corre pasa que no sea una mierda. Claro, no se ve nada más. No corré, Javi. Ahora ya lo voy, hijo, por todo nada, boludo. Esto es como Spider-Man, ¿no? Cuando saltan los tejados. Aparecida, aparecida. Parker, Parker, Parker. ¡Parker! Parker. Parker. ¡Parker! ¡Ay, ay, me agarran! ¡Corre, guachín! Tira ahí ahora, tira ahí ahora, tira ahí ahora, tira ahí ahora. Tira ahí ahora, tira ahí ahora, tira ahí ahora. Ay, yo con el ojo. Vas a tener que spamear, spamear triángulo, tipo como. Sí, sí, cuestión de suerte. Y bueno, era Spider-Man, se cayó como Spider-Man. No puedo creer, amigo. Joder. ¿Te imaginas empezamos a usarlo? Joder, tío. Y sí, seguro. Nah, a ver, la parte de correr, sí. Pero yo vivo todo el mapa. ¡Corre, corre, morico! ¡Hola! ¡Hola! ¡Corre, boludo! ¡Se la vea! ¡Es que yo puedo! ¡Corre, tontos! Ahí hay que saltar, eh. ¡Ah, se puede ir por arriba, boludo, que es más rápido! Uh-huh. Ojo, te falta poco para saltar de vuelta, eh. Ahí, ahí hay que saltar. ¡Noooo! Y te falta poco de vuelta, hay otro salto, eh. ¿Hay otro más? Uh-huh. Por acá, después de esto. ¿Qué necesitan? ¡Noooo! ¡Estoy apretando! ¡Ay, no! ¡Vamos a estar 20 años! ¡Me quiero apretar a mí! ¡No! 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 ¡No, mi Dios! ¡No! ¡Me quiero meter tío en la cola, boludo! Así con la boquita. ¡Batata! ¡Que me pasco! ¡Ese, papá! ¡Corre, corre, moglico! ¡Move, move! Me partí la cabeza. ¡Corre, corre, moglico! ¡Ya me estoy quedando ahí! ¡Corre, bicho! ¡Ay! ¡Corre, bicho! Primer salto, acordate. ¿Pasa adelante, no? Sí. No me dejas saltar, cabrón. Ahí, ahí, salto. Es que estás mirando para arriba. Mirá más para... para abajo, a la derecha. No lo puedo creer. Ojalá que me hiciera un perro, amigos. En el salto arriba, ah, acordate. ¡No, cabrón! Bueno. Yo me voy... Claro, de a uno es más fácil porque se ve todo, mirá. De a dos no se ve una pija. Ah, tiene cinemática y todo de a uno. No, goti. ¡Eh, goti! ¡Eh, goti! ¡Ah! ¿Vienes la banda del salto, boluda? Sí, boludo. Llegaste. Sí, eh. Soy muy bueno acá. ¡Pasa! ¡Mirá el cuadro de la derecha, boludo! La gorda desnuda. La gorda desnuda. Es el mimo, boludo. Lo viste. Atrás a la derecha. Es un cuadro del mimo ese, todo en bola. No. Cerito. ¿Qué te pasó? Cerito. ¡Qué riquera, boludo! ¡Es el gordo del cudo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué rico gordo, amigo! Dale que tenemos tiempo, eh. ¡Oh! ¡Déjamelo ahí! ¡Déjamelo ahí! ¡Dale, boludo! ¡Qué rico! No, no, no. ¿Te das cuenta que sos enfermo? No se te para con eso, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, mira el gordito acá! Sí, dale. ¡Rompe todo, gordo! ¡Oh! ¡La cruz! ¡Mmm! ¡Dale, boludo! ¡Que tenemos tiempo! ¡Estoy tocando! ¡Estoy tocando! ¡Estoy tocando! ¡Rompe! 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 ¡Porque no tenés grafiti! ¡Rompe! ¡Vamos a ver esto! ¡No estoy mal aliado que mi vieja la negra, boludo! Agarró un mazo y empezó a hacer pieja todo. ¡Estoy mal aliado, amigo! ¡Ahí, ahí! ¡Cagalo palo al mazo! ¡El gordo en la cruz! ¡Jajaja ¡Hay dos y Jardam! ¡Hay dos y en la cruz! ¡Hay dos y en la cruz! ¡No es una cruz! ¡Se pierde, ahora! ¡M son todos! ¡Que te vcs! ¡Todo duro cuando estáis! ¡Más dos y en la cruz! ¡Más dos y en la cruz! ¡Promobólico! En serio, me parece que no llegamos Ya no veo nada más para romper No veo nada más para romper Ay dios, como me tirtea la sensibilidad, amigo Es un asco Me parece que no llegamos Ya está roto eso, boludo ¿Y por qué decís esto? Ni idea No, la sensibilidad es un asco, amigo No es un asco Les juro, les juro Bote a todo Bote a todo No, 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 no llegamos Que no sé que más hay para romper No, 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 no Con esto, con esto, con esto Con esto, con esto No, no llegamos Ay dios Ahí está, vete Ay dios Amigo Amigo Está bien Está bien, está bien, guachín Qué gordito, hijo de puta, eh ¿De qué hablas vivir Eloy? ¿Al pasado? ¿Qué al pasado? No sé No sé quién estás hablando, boludo ¿Qué vas, tío? ¿Qué? 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 Y bueno, dejamos acá Igual a ver ¿Qué? Quería agarrar un carroncito No podía, boludo Un carroncito Ah, mirá, estas Al pasado Ah, mirá Bueno, mañana las hacemos ¿Se puede volver a hacer? No, 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 son otras No, 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 no Bueno, dejamos acá ¿Cómo guardó? ¿Se guardó? Se guardó ¿Se guardó solo igual? ¿Se está a Memory Car? Che, buenísimo Memory Car Buenísimo Che, está muy bueno el juego La puta madre Mañana lo seguimos, gatine, eh Listo Eh, veás re bien ahora, gordo Creo que es por la cola, eh Oye, es... ¿Ser el Internet ese de mierda De la cooperativa que tienes, eh? No puede ser el boliviano que tengo, hermano Vamos a ir San Disco como es SanDisco ahí SanDisco ahí SanDisco ahí SanDisco ahí SanDisco esperen, esperen ahí Syler ahí Isidro ahí Isidro ahí SanDisco ahí Zario bueno Está todo Vamos a continuar con el capítulo 2 De The Watchos ¿Los habíamos dejado acá? Sí, 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 sí ¿Acá? ¿Acá? Sí, que terminaba una misión secundaria, ¿te acuerdas? No, no, la otra misión O acá, acá, ¿no? No, no, no O acá Bueno, vamos a hacer esta misión al pasado ¿Otra vez? Y, no, si no le hicimos esta Ah, pensé que se repetía la misión secundaria No, estúpido, no Cuando no oscure 3 y cuando salga, ¿no? Madre mía, qué juegazo no oscure 3, ¿eh? Si no existe el 3 Literal Si no existe el 3, literal Espera, espera, morir Ah, mirá, ese Son los inicios de los Warriors Mirá, mirá, mirá el chavo, boludo, guachos Mirá el chavo, boludo Que era el chavo, boludo Hey, Virgen quiere verte, ahora ¿Qué por? Uy, sí Era sin algo, pero no, me te van a variar, ¿eh? Mirá, es un... ¡Era Destroyer, boludo! ¡Era Destroyer! No puedo creer... ¡¿Cómo?! No puedo creer que el chavo era Destroyer, ¿eh? ¿Pero qué más es eso? No, estoy adodadado Uy, esa pinuta, ¿eh? Ni la vi Estoy mirando a los tipos ¡Eaah! No, no ¿Viste cuenta de lo que te abre el póster, ¿no? ¿Ves con el chavo más tronazo, eh? Literal ¿Qué tal, Virgen ya traba? Amigos, igual a Tyrion Lannister, el chavo, ¿eh? ¡Era la pestaña! ¡Tienes que grabarlo en tu camino! ¡Todo bien, hermano! ¡Ves, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Re dura! Sí, salí toda la de WhatsApp Pero no digas nada ¡Vamos a la casa! ¡Vale! ¡Oye, pa! ¡Me va re bien, guacho de leche! ¡Mejor que ayer me va! ¿Sí o no? ¡Esperá, estúpido! ¡Me sacaste el gorro del chavo! ¡Sací la gorrita, eh, eh! ¡Eh, para, para, para! ¡Para, para! ¡Támoslo, para! ¡Eh, te estás metiendo con el chavo que es el líder, eh! Y sí, la verdad que sí, es igual también ¡Ja, ja, ja! Si te hubiese agarrado a Disney ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, son los nuestros, boludo! ¡Eh, sí, gordos, son pro-destroyer! Bueno, pero como era destroyer, me re cerey, le metí el topo todo La costumbre, la costumbre ¡Distroyer, sí! ¡Uh, boludo! ¡Eh, se paró de mano! El otro no, el otro no le pegué, el otro no le pegué, está tranquilo ¡Ahí te se pebró! ¡No! ¡Le re! Está mancito el otro ¡Boludo, me dejaste solo contra los dos! ¡Vámonos, vámonos, gordo! ¿Qué hacemos acá? ¿Matando destroyers? ¡Son nuestros! ¡Son nuestros los puestos destroyers! ¡Pero! ¡Qué tarda! ¡Vámonos, Javi! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Pará que estoy reservado pegándole acá a estos tarados ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, no. ¿Dónde estás, Javi? Está viniendo la gorra, Celito. ¿Cómo estás, hombre? Joder, macho. No, vos eres hiloja, amigo. Siempre alegra de ella. Siempre, los pobres, boludo. ¿Te haces coñá? Uh, mirá el río. Están sacando fotos, creo. ¿Están sacando fotos, no? ¿Qué hacemos, boludo? Me desconocí, me desconocí. Bueno, se retirá. Bueno, basta. Tenés cuidado con lo que haces con eso, eh. ¿Qué haces, Gil? Te quisiste llevar, te quisiste llevar. Me quisiste llevar. ¡Uy, boludo! ¡Pero te prendiste, fulido! ¡Jajajaja! ¡Ay, qué moja es! Guarda, guarda, somos los malditos Warriors. ¡Ah! Hay que hacer crimen, hay que hacer crimen. Estamos bien, entonces. Hay que pegar a los cirujos, amigo. ¿Viste que tenemos las manoplas? Sí. Aunque sea el pasado. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Toma, Gil. ¡Tonto! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Bolo! ¡Viene la gorra! ¡Me están... ¡Me están partiendo con la gachiporra! ¡Sí, gata con la gachiporra! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dejalo a mi novio, Gil! ¡Me salté! ¡Me salté, me salté, soy municio! ¡Me pegás! ¡Agárrate ahí! ¡Otra vez! ¡Vamos juntos, juntos! ¡Vamos juntos! ¡Uy! ¡Los hice, verga, los dos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Dale, dale, dale! ¡Uh, boludo! ¡Le partí a vos! ¡Toma, casa, peroncho! ¡Pero, peroncho! ¡Listo! ¡Furia! ¡Menos que, eh! ¡Ah, si estás bien! ¡Pedale al otro! ¡Pedale al otro! ¡Ah, estúpido! ¡Con la gachiporra! 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 ¡Con la gachiporra, gato! ¡Coma! ¡Coma! ¡Come de ahora, pete! ¡Uy! ¡Me refa los pies, eh! ¡Listo! ¡Vamos en una! ¿Cómo te reforreás? ¡Ahí te reforre! ¡Ahí te reforre! ¡Pedale! ¡Que así! ¡Que así! ¡Te vi, totito! ¡Me confundí, botón! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vandalismo! ¡No! ¡Vení la gorra! ¡Vení la gorra! ¡Uh! ¡Le tiré un techo en el auto! ¡Vení la gorra! ¡Va! ¡Caminóido! ¡Caminóido! ¿Qué onda, gato? ¡Vení! ¡Vení! ¡No! ¡Uy! ¡Boludo! ¡Le metí terrible! ¡Vení! 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 voy a hacer el chavo tocame jame jajajajaja aiii porra nooo sultame nada amigo el chavo esta pleno no tontontontontono de pegó esta la ca... la agarraron serito Sultame mi novio yo la doy con la cacheporra gato Toma, gil. Toma, gil. Toma, gil. Toma, gil. Dale, dale, dale. Listo, listo, gato. Te vimo con la cachimorra. Todo, espere, todo. Pero... Pero cuento ahí, amiga. Amiga, retralo. Nada, lo estamos haciendo, pija. ¡Soltame! ¡El saltito! ¡Pegale, pegale! ¡Ah, no, vos no, vos no! ¿Qué haces, gil? ¡No, lo retiro! Vamos a hacerle pija al auto esto, tarado. ¡Ah, estúpido! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe, pichao! ¿Hay que rompe esto con esto? Y hay que hacer pija al auto de la policía. ¡Rompe, rompe, 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 rompe! No, pero acá el auto este es de posilidad. ¡Boludo! Te hizo mierda, boludo. Te hizo pija contra el cacho. ¿Qué le pinta a este gil? Dale, dale, dale. ¡Bucake, bucake, 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 bucake! Necesitamos guitas. Hay que comprar flash, eh. Por ahí, de estúpido. Bien muerto. Llego a la mierda con mi vida. En serio, ¿ah? Sí, sí, ya sé. Un minuto. El auto se tiene que destrozar por completo, vení. Me voy a churir la bucheta, eh. ¡Ah, mirá! ¡Boluda! Me choré una llave, eh. ¡Tenemos llave de buena, eh! ¡Tenemos llave de buena, eh! ¡Ya está el auto! ¡Pero amigo! ¡Pero amigo! ¡Qué le falta romper a este auto! ¡Ya está hecho pija el auto! ¡Pero amigo, ¿qué le falta romper a este auto? ¡Ya está hecho pija el auto! ¡Papido! ¡Vamos! ¡Papido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir?! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Uhh! ¡Acá es para chulear, gato! ¡Uhhh gato, roba todo! ¡Ah, somos returrazo! ¿Dónde está la caja? ¿Qué pasa con mi novio Gil? Ah, ese estaba llamando a la gorra y lo cagué a palo. ¡Vámonos! ¡Corre cerito! ¡Vámonos al coso violeta! ¡Al rojo vení el mapa! ¡Ole! ¡Lo metí a Messi! ¡No! ¡Te repuso! ¡Ole! ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguíme puse! Corre, corre, dale! ¡Cállate! ¡Corre, corre, burdo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! NO DEJAS CORRE nasce, ¿クánerıl navi?! ¡Que paso! ¿Cómo que no? ¡Chutね! Corre, dale, Gili, ¡vámonos! ¡Por acá no es! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ven mi kiaos! No, cerito está lleno de gorra. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Corre, 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 corre Ay, qué bueno que está el de Warriors, amigo Qué bueno que está el de Wario Ay, amigo, se me puso una tita, ¿sabes cómo? Dos cólera, boludo Ay, Garrison Garrison, Garrison Que juegadas Que juegadas ¿Qué es un 1064? ¿Qué? ¿Qué es un 1064? ¿Qué es un 1064? ¿Qué es un 1064? Un 1064 Y no sé qué te pensás, soy el que juego a Roleplay Que me sé los códigos de la policía ¿Sabes dónde me lo metes ese teléfono entero? Es un estéreo Gigante Los placas de video, boludo Estás todo cagado a palo Sí, pasa que yo soy un verdadero guerrero, amigo Uh, ese está repuesto Este está re drogado Mirá toda la guita que tiene, amigo ¿Es plata eso? Sí Pero están re cotizados los Warriors, eh Y viven en la casa sin revocar las paredes, boludo ¿Dónde está Virgil? ¡Ah, esto suena! Díte yo ¡Vamos a chalear, eh! ¡Vamos a chalear! ¡No! ¡No! ¡Estamos re cagados a palo! ¿Dónde está Virgil? ¡Vamos a chalear! ¡Vamos a chalear! ¡No me gusta el último minuto! ¡Dime eso! ¿Tienes el dinero? En serio, creo que nos quedamos aquí ¿Qué pasa es que sí, eh? ¿Qué diablos? ¿Estás tratando de burnernos? ¡Nos uno saca esta mierda en el dinero! ¡Eh! ¡Corre, corre! Pero la guita Creo que era la guita falsa ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, Cerito! ¡Nos tenemos que ir a la verga! ¡No me jodas! ¡Movete, pelotudo, tosco! ¡Corre, tosco, da un... Y termine esto Es ahí, es ahí Vení, vení Te vieron, boludo A mí no, a vos te vieron Abrí, abrí Vámonos ¡Corre, abrí! ¡Corre! Boludo, ¿qué le hiciste? ¿Un K me dejaron acá? ¿Por dónde, por dónde? Por aquí, por aquí Es tosco, sí Abrí, abrí, vení Seguir mapa, seguir mapa ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Olé! ¡Olé! ¿Y este tarado? Me hicieron pija Toma, Sorete Toma Toma ¡Javi! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Por arriba! ¡Javi! ¡Por arriba! Creo que la lié Te fuiste por el camino donde no era, tío Creo que la lié Me mataron, Javi No, y no tengo flash Ahora vienen a por mí Ahora vienen a por mí, eh Lo que pasa es que sí, eh ¿Qué te pasa, Agil? ¡Pumba! ¿Qué te pasa, Sorete? ¡Tené un palo ya! ¡Un guerrote! ¡Mirá! ¡Pero! ¡Estás re loco, chabonete! ¿Qué te pasa, tío? ¿A dónde apunta? Creo que tenés que matarle uno para que fije, ¿no? Sí, pero me están cagando a ladrillazos estos tontos ¡Pega! ¡Pega! ¡Mmm! Che, no sé cómo regalarte sin flash ¡Venga! ¡Es verdad! ¡Es por arriba! ¡Es por arriba! Sí, pero ¿cómo mierda voy? ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¿Es por ahí? ¡No! 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 ¿Se perdió? ¡Eh! ¡Ay! ¡Boludo! ¡Me refackeó! ¡Amigo de Assassin's Creed, hijo de puta! ¡Boludo! ¡Nada! ¡Bueno! ¡Nada! ¡Están re rotos estos tontos! ¡Están re rotos, serio! ¿El otro homogólico a Assassin's Creed? ¿Qué te crees que hay que escaparlo, boludo? ¿Re iniciamos? ¡No, no! Tranquilo, puedo, puedo, puedo! ¡Enojate, ¡Enojate! ¡Me hicieron enojar! ¡Pero! ¡El chavo se pasa ahí, dale! ¡Uno, dobro, dobro, dobro! ¡Ahí! ¡Está bueno! ¡El chavo super sería de allí! ¡No es por acá! ¡No es por ahí! ¡No es por ahí, izquierda! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ahí es! ¡Ahí! ¡No, por ahí atrás no! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Ahí por ahí, por ahí! ¡Ahí por ahí, por ahí! ¡Ahí por la izquierda! ¡Ya, por ahí, por ahí, por dentro de mi culo! Igual, pará, voy a... ¡Es que necesito buscar flash! Pará! ¡Bah! ¡Si ni pegó, boludo! Literal! ¡Flash! ¿Eso es flash? ¡Eso es flash! Literal Te regaron la hitbox Y ahora guiame guiame Por ahi, por ahi, por ahi Pero este pelotudo hijo de puta Ahí, ahí, ahí la puerta Movete Todo eso me caga en la piña amigo entre los tres Te revivo y nos vamos a la guerra eh Gracias Iwan por eso Uuuu Naaa gotti gotti Te p**** le asolida aqui boludo Amigo me,me,me,me,me,me,merea igual eh Marea,marea eh Aguante el chavo super saiyajin Chavo super lobo charlón No Si, hay que cambiar este? Jodeme Bueno vos tenes toda la vida acá arriba eh ¿En serio? ¡Adiós! ¡Me damos! Te digo que el pelado este está durísimo, eh. No pasa nada, no pasa nada. Tienen dos barras de vida, eh. ¿En serio que ha dado uno? ¡En verdad! Pero que es gordo de puta, amigo. No, me re apuñaló, eh. ¡Me mataste a mí! ¿Cómo que te maté? ¿Te maté en serio? Sí. No, no puedo. ¡Haz mío que pega el gordo, eh! Me partiste un palazo en la trucha. Ya, de tomar a la de soltada, hijo de puta. No tenés flash. ¿No tengo flash en serio? No, pelea, pelea, pelea. Dale, ya muere el gordo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡¿Qué?! 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 Hay que pelearle uno, uno y uno, boludo. No nos juntemos. ¿Qué pasó, amigo? O sea, te mataron y justo te agarró. No, es que tení un flash y lo usé con cerito, mi flash. Literal. Yo creo que tenías flash. Él tocó todo. Dale, dale. Ah, aparecí con toda la vida. Ahora sí. ¿Dónde los saqué? ¿Dónde los saqué? ¡Pesado! ¡Este pelado cabeza de pija! ¡Este pelado! 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 Acá está bien, Gaby. Lo paqueo, lo paqueo, lo paqueo, lo paqueo. Apuñalealo, apuñalealo. Lo paqueo, lo paqueo. Pero pará, gordo, sorete. Tomá, broli. Boludo, está resacado, broli. Tomá, pelado, sorete. Vos también. Apalo. La puta vale. Bien, Javi, bien. ¿Quién es, broli? Tirado. Sí, vos no sé qué onda el gordo pelado de ese boludo. Era tu papá, boludo. Che, Gaby, me falta un ojo. Ese ojo lo perdiste directamente. Mirá quién está diciendo. Tyrion Lannister. Jajajaja. Jajajaja. Ese es igual, había un rebe de faun. Aaaaaaah, estos son los cuartos que me traicionaron. Si, boludo. Por eso hicimos los Warriors. Warriors. ¿Tienes que me mueclar? ¡Vamos, los guachos! ¡Epaaah! ¡Epaaah! Jajaja. ¡Epaaah! Jajaja. ¿Qué es la mierda que tiene el pelo, amigo? Jajaja. Tiene un peinicito. ¿Puedes un afrito? Jajaja. 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 Ese es un año pasado, boludo. Es como misión principal, eh. Están buenísimas. Yo pensé que no ser pelotudeces. Están muy buenas por el dolor. Tiene un gimnasio, todo. Me encanta. Pratica, pratica, pratica. ¡Ah, mirá! Si yo lo hago nos mejor a los dos. Supongo que sí. Y lo estoy haciendo bien Dale, dale, dale Dale, 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 dale No llego, no me tomo el otro Dale, llegas Llegas Nada, soy buenazo Amigo, soy buenazo, dale Muy bien, soy muy buenazo Uno de diez Uno de diez Pero pará, si me lo mejora a mí Le mejora a Cerito también, ¿no? Ahí decía, mejora la resistencia Tipo, ¿podemos correr más y pegar más? Uh, locuras God, God, God Gotti, Gotti Yo creo No Dale, dale, Gotti, Gotti Así tenemos mejores stats Uno, dos, uno, dos Motivame, motivame Dale, dale Pensé Pensé por qué arrancaste Motivate Arranqué por los guachos, loco Bajá la panza, baja la panza, dale Se trabó No, así que había sido yo La cooperativa Nah, Gotti, Gotti ¿Cuánto voy? Cuatro de diez Vuelve más tarde. ¿Huyeste? ¿Que no mejor es este? 1, 2, 3, 4 Dale, espamela, espamela, espamela Te imaginás la última sean 100 seguros igual Mira, 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 mira Unos burpees Unos burpees 1, 2, 3 4 Dale Listo Bonificación completa Vamos, vamos, hay que tener más resistencia Labure, 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 labure Hay que ser una ristia, boludo Hay que hacer burpees Tenemos que ser un ganador Nuestra mejor versión Y no podemos ser pobres Sentadilla, dice Sentadilla Sentadilla Si, si Sentadilla Nuestra mejor versión, loco Ya me duele el duedo El duedo, cerito Amigo, me parece que no va a salir abdominales Y este Dejame en lugar, Gil ¿Qué te pasa? Oh, boludo Cagada, Poli se ponía a hacer flexión Estaba reservado, chaval, mire Tenía unas ganas de entrenar Dale, dale Para los pectorales y para los bíceps, dale, dale, dale Esto es para ser nuestra mejor versión, boludo Literal, para tener el pecho de Goku, boludo Dale Seguí esto, me duele el dedo, cerito No, no, seguí, seguí En el menú podemos dar las estadísticas, a ver A la concha Ok Chaval Lo que pasa es que Ajax es bueno Pero son solo las estadísticas de Ajax Claro O no sube la de... La del chavo Ven, Gabi Ven, Gabi Seguí esto, me duele el dedo, cerito Dale, dale Ya me duele el andar Descansó un minuto a dos minutos De un minuto a dos minutos Quiero tener mi mejor versión Amigo Si vos querés que el músculo creja, tiene que descansar, amigo ¿Entendés? Es importante el descanso, amigo Me duele el dedo, cerito De tanto que me lo metí en el culo Dale, 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 dale Ya están, no hay más Hey man, hey man Saludan igual Hey man, hey man Cerito, estoy sacando nuestra mejor versión, eh A ver, a ver, a ver Levantalo, a ver, capaz Levanto, levanto? Y si, amigo Yo creo que estás muy, muy escena, eh Yo creo que estás muy escena, eh Yo creo que estás muy escena, eh Jajajaja Tranquilos, eh Me duele, me duele, me duele Jajajaja Jajajaja Me duele, me duele Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele Me duele, me duele, me duele Oscar No, no, como lo banco al chavo, amigo El chavo del otro, amigo Shea, son deppers That's good Yo creo que sí Yo creo que sí Yeah, no, como lo banco aquí ¿Y lo pedía texting Hola herman, proceso Y... te unirías a los huachos? Sí, a los huachos, amigo Yo me uniria a la toma amigo a Batuque Racer A mi me lo vio A la toma Amigo, un pata resuelta la gana a Gabriel 1,2,3 Bueno, dale, dale Tenemos que ganar, tenemos que ganar Boludo, pero... Ah, ok Hay que quedarse arriba y mantener la posición Uhhh Se me tira la mierda Vení, vení, guachín 1, tirar Tenés que agarrar los cancírculos y tirarlos 1, 1, 1, 1 Eso fue nada Ay, me tiró el chavo Estamos perdiendo ¿Dónde estoy, boludo? ¿Dónde estoy, boludo? Ah, mirá donde me tiraron ¡Toma, estúpido! Llegaron los refuerzos ¡Vale, dale! ¡Uuuuh! ¿Pero cómo te tiran estos fracasados? ¡Jajajaja! ¡Llegaron los refuerzos! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡No! ¡No! Escucha, agarrarlos con círculo Espamea círculo dos veces Círculo, círculo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vale! Me tira No, 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 no ¡Suan! ¿Qué te pasa, Gil? ¡Boludo! Amigo Ese chabón murió, eh ¡Ay, me tiraste a mi! ¡Messi! Bueno, no sé ¿Nosotros somos Swan y Cowboy? Sí Che, amigo, a uno lo tiré a la mierda Sí, sí, que buena, buena la mierda, amigo Toma, toma, estúpido Dale Ay, ay, me pegaron Toma, sorete Ay, ay, me pegaron otra vez Ayudame Me tiraron Dale Nos tiramos ¡Lanamos! ¡Lanamos! Ya, somos Bernardo, Javier Javier Bonafide Javier Bonafide Ah, somos buenísimos Facundo Bonafide ¡Somos Bernardo! ¿Por qué Bonafide era el apellido? Que era el dueño de los Alfajores, boludo ¿Vale? 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 Tranquilo, Facundo Giorgales ¿Qué brindas? ¡Karraaa! ¡Para, Carlos Martínez! ¡Karraaa! ¿Vale? ¿Vale? Tranquilo, Facundo Gana ¡Qué brindas! 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 Como tu avisa Bien, buen amigo, bien. Javier Fulbito. Javier Fulbito. Javier Fulbito. Qué grande, qué grande chavo, amigo. Yo lo revanco al chavo. Es que sí, amigo. Es top player. Para mí es el mejor personaje de Warriors, el chavo. Sí, hasta ahora sí. Aparte, pelea re piola, boludo. El chavo. No, pelea re sartado, boludo. Tranquilo, eh. Tranquilo, tranquilo. ¡Fuera, boludo! Se tiró a re manija. Hay que romper la fontanería, boludo. Vení, hay que romper la fontanería, boludo. Hay que destrozarle el trabajo a Mario Bros. Ay, lo voy a traer, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo, listo, vamos. ¿Listo? ¡Olé! Entro a la carnicería, eh. Re sacada. ¿Y esto? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Uh, la pata del chavo. Toma, ágil. ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Qué le pasó? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Voy ese pobre hogar! ¡Dame! Manda a Estefano. Hay que mandar al carnicero al hospital, eh. Me está pegando con un pollo. No me cabe Ya fue, le voy a pegar un churrascazo Literal Me enojé Eso mata de una casi Pero estúpido Me lo clavaste a mi Pará, pará Listo Te voy el machete yo Y si, con ese le pego un churrascazo a uno La musiquita Ah viejo, tarado Acá, zapete Acá, zapete Boludo, re asesino No, 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 no No, 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 no No, no, no Rompe, rompe Rompe, rompe Ya está Ya está Verga Pero como corra Pero como corra Uy, jula Me toca a mi Agarra, 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 agarra ¿Cómo te sientes ahora? Disco, vamos a la otra tienda Recuerda a los guerreros Te own a ti Y a ti Recuerda a los guerreros Si si, para fumar Paco en pipa Veni, veni Uy, amigo, nos ponemos rico en una Eh, rico en una Hay que fumar Paco en pipa 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 Ah, estos son guachos Destroza el garaje de Peti el Flaco Oh... Flaco Jajajajaja ¿Qué sucede? Que nombre, amigo Mentos mexicanitos, ¿no? Pará, boludo Pum Rompe, rompe todo, rompe Rompe, rompe, rompe Baby, yao Fijate que hay masas, eh Por ahí ¿Hay masas por acá? Uh, mira lo que tengo, amigo Uh, boludo, re sacado Uh, ese mierda todo A la verga Vamone, boludo Corre, guachito Corre, 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 corre Pará, boludo Toma, boludo ¿Cómo me querías pegar? Toma, tonto Tu martillazo le pego Wilson Jajaja Jajaja No, ponle, guachito Tengo que, bueno La rompieron, tonto samsung el tambien que no mama ii wir hier en also El la cara de tonto del de la derecha just aik la cara de corka malos Uy amigo, este chabón con que un viento en la quea, parece un rostro en mi cabrón. He, esta re duro. ¡No! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó amigo? ¡Joder! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Se re pudrió? ¡No! ¡No! ¡Pero pelotudo! ¡Me está quedando a palo a mí! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Ay, a mí! ¡Enoja, enoja, enoja! Ya está, se lo hicimos fijas todo. ¡Murió! ¡Hay que seguir a LC! ¿Hay que seguir a alguien? A LC. ¡Si! ¡Mum! ¡Mum! ¡Te toco de mierda! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡No! No, mira cómo estoy. A ver... ¡No! 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 ¡Amigo! No, pero... Se mató. UUUUUUUU Parece que no tenemos que preocuparnos por un tiempo. Oh, ellos van a venir, cowboy. Rojo nunca se quita. Pero estaremos listos. Necesitamos empezar a reunirnos. Y en el ejército. Y en el ejército. Capaz no se sintió nada, Ivonne, eh. Así que wake up, Kony. Porque los guerrilleros están aquí para estar. Y seguro, eh. Ya, pero que la hagas así. Sí, señor. Parece que es así. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU De guachos. Los malditos guachines. Qué piña estaba esta, amigo, eh. No me acuerdo de que cuando fui a la escuela pública nos cagamos piña todos, eh. Tipo, nos... Como los warriors. Konyers... Sí, huah, huah? ¿ Habrá entrenamiento? ¿Qué es eso de muy batalla? ¿Tarian bueno que podes estar aca? Tiferá, ¿no? Empezamos a pelear entre todos. I-RIS O sea, como nos caen a palo, los ojos de estos. Pero el lado va así, ¿vilá? El lado va así. Uy, boluca! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA... A mi boluca de ese lésb... la gran pista del arcade... jajajajajaja las tieneniven hola chicos esta bien? ahora sigue jugando sigue jugandome vos no estas jugando jo! que mala chabola da la cara a pala no? ja! 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 que buen juego. tremendo Toma, comela ¿Vale que no te buscas eh? Creo que en cualquier momento se dan vuelta y me cagan a palo El chabón quería a Bardo Están re duros Prepará, prepará, prepará El leo al cuadrado, dale No, es que lo traspasó No, no Pero Al chavo Uy se pija al chavo No boludo Era una joda, era una joda Era una joda No, es que lo traspasó Ahí está, ahí está, ahí están tranquilos ¿Qué hiciste que es el chavo de este juego? ¿Qué hiciste que el chavo de este juego? Ni esta muy bueno, boludo El chavo de este chavo Los malditos guachos eh Los malditos guachos Que hacía re tonto Jaló, jaló, chetitit Una gana de pelear, tenía el loco ese Y una piña del tren Le pegó una piña del tren East Harlem, adiós amigo Adiós amigo Verga Es triste esto, no? Triste En este juego nada, es triste, nos vamos a quedar a palos No, no, es triste Es dios amigo, no Spanish Harlem Podríamos salir a la ciudad y hacer la secundaria Los encargos, eh, después de esta A ver si desbloqueamos cositas Uh, tremenda polígono Tienes allá La cara de Todos son tan feos Nooo, soy santo Nooo, quiero ser el chavo Soy santo, bueno pero sos ese, boludo que esta re pati Nooo, pero yo si no soy el chavo, no, no Uh, los cubanos boludo No, que es cubano, soy mexicano Se esta escuchando música re caribenia Que estas haciendo aquí Jajaja Ah Puerto Rico Que les pasa a los cubanos, eh gato Toma 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 Lo facelo Lo facelo Lo facelo Y lo facelo Nooo, no Lo facelo Lo facelo Vamos los mexicanos Son puertorriqueños, boludo. Ya está grabado ahí. Creo que ya está, chaval. ¿Los robamos las cosas? El estéreo, el estéreo. Barro, 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 barro. Van a Puerto Rico. Barro, 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 barro. No, nos quedamos sin música puertorriqueña, gordo. Hay que romper el auto o no? No, no. Hay que avanzar, chaval, por acá. ¿Para dónde? Ay, 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 Puerto Rico. Seguía fumando el otro rey tranquilo. Mirá, me puse el gorrito, boludo, mirá. Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Pero... Tomás, orete. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay, Gil. Me pega después, te acabo. ¿Decas en el suelo? Te pongo el gorrito. Pero... Me enoje, me enoje. Pega, 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 pega. Uy, boludo. Lo hice de pija. ¿Viste? Pero, boludo. No, yo quiero eso, boludo. Me encanta como pega patada. Uy, esta puta. Pero gordo. ¿Y este? ¿Qué? Opa. Nooo. ¿Qué es este? No sé. Eh, que... Eh, 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 eh. Toma, tonto. Me enoje, loco. Toma. Mira, mira. Mira, mira. No, 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 no. ¡Wiiiow! Eh, es buenísimo que tiene patada este amigo de corte, Liu Kang. Los locuras. Jale. Pega, 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 pega. Chete, creo que tenemos que ir a un juego para que nos de... Flash, eh. ¿Qué cosa? Para que nos de Flash. No sé, yo lo cagé a palo. Por aquí, por aquí. No sé, yo lo cagé a palo a todos, boludo. Este, dar dinero, hombre. Pero... Uh, le partí la botilla. Me sacaste el sombrerito. Ojo con el ciruja, eh. ¿Tenés plata? Pagale al ciruja. Ahí está, ahí dinero. ¿Qué pasa? Ahí está, ahí dinero. Te marca dónde están los que venden en Flash y eso. ¿En serio? Sí. Ya está, boludo, pará. Ah, listo. Bueno, pero pasa que está tirado en la calle. Me da lástima, amigo. Ahí está, 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 ahí está marcado. Uh, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Yo no tengo dieta igual, eh. No, yo sí. Yo sí, yo sí. Estarás toqué? Ay, creo que sí toqueaba, ¿vale? Ah, voy a chorear. Uy, boludo, ¿qué pasó? Ay, creo que estivo. Vamos. Y comprate vos una Flash. Llegó a la blanca ¿Vamos a chorear, blu? ¿Vamos a subir a la gente? Estoy choreando yo, gato Me agarré, fui de caño, gato ¿Y pero no es de caño? Fui de caño, gato Toma, estúpido Toma, estúpido Toma, estúpido Toma, estúpido José, te cobra 20 pesos Toma, estúpido pero boludo tenes que chorear me estoy cagando mierda boludo mexicano boludo me calenté me calenté a ver chorea chorea ahhh no 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 pero que falta gente que ten a plata sinceral amigo poletito hey man tú quieres ir a tu? dame Knock dame Knock dame Knock dame Knock No, por favor, piensa de mi madre. ¿Quieres tu madre, hijo? No sé qué dijo. Pero... ¡No más! ¡Qué difícil, acabado! ¡Esto es la fácil manera! ¿Te crees que te hubieras un soldado a mi? ¡Esto es estúpido! Necesito guillete, necesito guillete. ¡Ahí va! ¡Veinte dólares tenía este boludo! ¡Esto es cotizado! ¡Qué onda! ¿Sabés la flash que me voy a comprar? ¡Ve, lo mueve, lo mueve! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡No! ¡No! ¡ mediante la luz derás de base! ¡Ayúdame месте! ¡Para ahí! ¡Listo! ¡Comprate una flash! ¡Comprate una! ¡Yo me compro una y estoy bien, eh? ¡ tormentas spaghetti! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Ya estoy yo! ¡Vamo! vamos, vamos estoy eh avancemos, avancemos por aqui, moho corre, corre, corre veni estúpido estoy yendo Gaby uy hola exploto todo el sonido estoy yendo Gaby voy lo mas rápido que puedo mientra le voy a echarle un sirufo por aca no? por aca si veni vamonos veni que haces estúpido? ven strippers ven a los strippers aca dentro estos son los strippers no pueden cogerme dicen si yo caí a travesti brother no vengo aqui para hablar sobre el f*** no vengo aqui para hablar sobre el f*** solo enviamos a travesti se hacen los piolas de estos tontos se hacen los piolas de estos tontos la gente a mi lo agarramos a la gente nosotras los viola no vengo como los cagamos a palos el tonto este pasa gordo bring it on saca se pudrio eh se pudrio eh escucha la musiquita nada TRA19 increased another BOU FINA C de ta da me tonto mira right uuuuuh acabo de esquivat una piña por agarrar un sombrero bod bike Zeus custom Since Toma, tonto. Toma, tonto. Toma, tonta. ¡Me enojé, me enojé, me enojé! Yo también me enojé, eh. Amigo, no, cuando se enoja es una locura, eh. ¡Ay, me pegó, me pegó! Yo, yo faqueé a uno. No, le clavó un facaso en el orto a uno. ¿Listo? ¡Esa! ¡No, somos marados! ¡No, oyente! Se parece al profesor de la casa de papel, boludo. Boludo, es el profesor, eh. ¡Es una parada de madre! ¿En qué onda, boludo? Cochise, tú estás conmigo. No nos vemos juntos, nos reunimos en el subway. ¡Ah, boludo! ¿Qué es posible, boludo? ¡No, boludo! Falta barricadas, quízate. ¡Para, boludo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La música, la música! ¡Eh, boludo! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡El sonidito! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Oh, este gordo, otra vez, boludo! ¡Toma, gordo! ¡Toma, gordo! ¡Toma, gordo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Oh, gordo! ¡Pero, gordo! ¡Pero, gordo! ¡Suegá! ¡Toma, tonto! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí una flash que dejame, eh! ¿Cómo una flash? ¡Agárrala, agárrala! ¡Agárrala, agárrala! ¡Agárrala, agárrala! ¡Ahí está! ¡Boludo, me regaron entre cinco! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Ey! ¡Toma! ¡Fuera, duro, duro! ¡Ajá, despegaste! ¡Me está muerto, ¿no? ¡Mira, mira! ¡ generally... ¡Ay, estúpido! ¡Pero! ¡Lo he sacado! ¡No! ¡Pasó, no! ¡Tranquilo, Warriors! ¡Tranquilo, Warriors! ¡Ah, Warriors! ¡Tranquilo, Warriors! ¡Ah, guarro, hijo! ¡Ah! ¡Qué bebé! ¡Porque le vamos a casa acá! ¡Ja ja ja! Tranquilo, güey! Me logué, me logué, me logué Me logué, me logué ¡Oh! 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 ¡Y hay algo para ti! ¡Bata, bata, bata! ¡Ay! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Ay! ¡Qué rojo! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios, ese... ¡Madre de Dios! Pero boludo, ¿cómo dice el gordo? Para saltar las cajas... ¿Se spawneó o qué? ¡Pero! pero Dale, dale Toma tonto, 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 tonto Tonto, tonto, tonto Queda uno, queda uno Lo cagamos a palo, lo cagamos a palo Uy, boludo Toma, dale, dale, pega, pega, pega ¡Aquí, pendejo! Vamos a uno, se escapa el otro, tarado Ah, está acá arriba Vení, totito, te rompe la boca ¡Vení, cagón! ¡Vamos a buscarlo, Javi! Casi me caigo ¡Vamos a buscarlo! ¡Es muy rápido, puertorriqueño este! ¡Vamos a buscarlo! 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 ¿De dónde has estado? ¡Todo esto! ¡Vamos a terminar esto! Hey Diego! Diego! Hey Diego! Hey Diego! Hey Diego! Puto! 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 No! Mira este peroncho! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me cago en tus madres, Warriors! Me cago en tus madres, Warriors! Me cago en tus madres, Warriors! Uy, Facundito! ¡Venga, venga, venga! A ese le tengan que tirar cosas, eh? No creo que puedas pegarle... ¡Pone! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Tira, tira cosa! Lo bajamos las piedras... ¡Toma, tupido! Me cago en tus madres, Warriors! Amigo, es re easy, boludo! Y si lo cagamos, ladrillas y botellas al gordo... No, otro gordo más, boludo... ¡Venga, Diego! ¡¿Qué diablos está pasando?! ¡Hermano! ¡Escrito ha estado jugando con Sánchez! ¡Escrito a todos, mi hermano! ¡Escrito está mirando a la luz! ¡Escrito está mirando a la luz! ¡Escrito! ¡Escrito a morir! ¡Mamonts! ¡Mamonts! ¡Tira, tira! ¡Ay, Diego! ¡Me pega! ¡Ay, Diego! ¡Me está pegando Diego! Me parece que es bueno... Tírale, tírale ladrilloso... Bien, bien... El otro gordo tirando sillazo... ¡Sí, sí, sí! ¡Que agarro un lavarropa! ¡Pala, gordo! Dale a alguien más... ¡Que agarro un lavarropa! ¡Que agarro un lavarropa, el gordo! ¿Por qué agarro un lavarropa, el gordo? Me parece que se conoce un objeto, ¿eh? ¡No! 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 ¡Salio nuestra vez! ¡Dale que muere, dale que muere, dale que muere, dale que muere! ¡Va, chupido! Tira, le tiran el ladrillazo ¡POMBA! ¡No, mierda! ¡No te vea mi compañera, amigo! Pero... ¡Se muere el pelotudo! ¡Tira, mira, mira, mira! ¡Va, mira! ¡Hola! ¡Toma, chupido! ¡Ahora los de arriba! ¡Los de arriba! ¡Se fueron, se fueron, se fueron! ¡Naaa! ¡Estamos muy bienes, Javier! ¡Estamos muy bienes, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Bien! ¡Bien, Facundo! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Havana! Menos mal que compramos Flash, ¿no? ¡Muy bien, manso! ¡No! ¡Uy, boludo! ¡Uy, amigo! ¡Se le dio la pena literal! Ese chabón se cagó muriendo, ¿eh? ¡Ese es la de mi papá, amigo! ¿Mi papá, boludo? ¡Uh, tierra roja, mirá! ¡Uy! ¡Noס! ¡No, no todavía disponible! ¿No randomly pasaba? ¡Schup! Hay una tanga ahí, Cerrito En las pared, si... ¡Dominadas! ¡Los de generated! El chavo, el chavo, entrena, chavo, entrena Nah, amigo, esto es para la espalda, eh, para la espalda Vas a sacar unos buenos torsales, güero Dale, chavo, hay que estar fuerte, hay que sacar la mejor versión del chavo Hay que sacar la mejor versión, la mejor versión, la mejor versión, la mejor versión Hay que sacar la mejor versión, pero a ver Uh, nada más el chavo 3 de 10, dale Hay que sacar la de sin dedo de delante Uh, como chavo A la chilingón A la chilingón Gracias por su Gracias por su, Leóns and Simpsons Gracias por su Uh, esta está complicada, Cerito Vamos 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 Ay, bien, chavo, chavito 5 de 10, listo Va, tío Por cada misión desbloqueas uno nuevo, viste Va, va, va Sentadillas Va, sentadillas 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 nada, que por si esto es un hijo de puta Bien, 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 chavito La última Muy bien, muy bien, y ahora Para tener el pecho de Goku Para tener el pecho de Goku No, no 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 Hay que caer Eh, resistencia a combate aumentada Epa Hay que caer a palo a Kiko, boludo Los empresarios están chitados, tío Mira, hola ¿Vamos a la calle, hacer la secundaria para mejorar? Vamos Jajaja Acá esta la Acá Julieto Me le voy a dormir disorders De rewards La tanguita No, pero esta no son la de la calle Uh, hay una, hay una Vamos con los mejores, eh Con el chavo y con el otro, boludo Ah, uh listo Nah, estamos re en una boludo y nos fuimos en una, empezamos a la una. ¡Pero boludo, es el de la misión! ¡Te pido mil disculpas, te pido mil disculpas! ¡Te pido mil disculpas, amigo! ¡Pero mil disculpas! Corré, Gil. Yo no lo puedo creer, ¿eh? ¡No lo puedo creer, amigo! ¡Pero hijo de mil putas! ¡Trollé! ¡Trollé! ¡Mira el chino acá, boludo! ¡Y nos fuimos a la una, empezamos a las... ¡Hay un chino acá, Gaby! ¡Qué gordos orete que sos, eh! ¡Y nos fuimos en una, empezamos a las diez! ¡Se me chifoteó, boludo! ¡Le pego de vuelta, ah! ¡Tirate, tirate! ¿Cómo me tiro? ¡Ahí está! ¡Voy, eh! ¿Qué hice? ¡Tarada, usaste una flash! ¡No! ¡Vos también! ¡Eh! ¡No! ¡Gaby! ¡Gaby! Cerito, estoy muy perdido. ¡Gaby! Estoy viendo cosas. Creo que nos drogaron para la misión, ¿eh? ¿Dónde estás yendo vos? No sé. ¿Eh? ¡Gaby! ¡No! Estoy re mareado, chaval, eh! Yo creo que me ubico por el mapa más que nada. Sí, yo también. ¡No, no, boludo! ¡No veo nada! Yo tampoco, chaval. Amigo, acime un drogadicto. ¿Pero qué hay que hacer? No entiendo qué había que agarrar. No se ve nada. ¡Acá, acá, acá, acá! ¿No hay que robar? Sí, pero no sé qué. La mano verde. Ah, la que está acá. Esta. Acá, 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 acá. Agarrale, agarrale, vámonos. Dale que no llegamos, boludo el tiempo. No tenemos tiempo. ¡No veo nada! Muévete. La tengo, vámonos. Agarraste, eh. ¿Es eso? Ah, sí, es eso, literal. Ay, creo que me... No, es que esta misión... ¡No se ve nada, brother! 30 segundos, mirá que es por tiempo, eh. Sí, 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 sí. ¡Avanza, avanza, avanza! No tengo ganas de hacerla de vuelta ni en pedo esta mierda. No, no. Es la peor misión que jugué en mi vida, boludo. Ay, Dios, menos mal. ¿Viste? ¿Ya está? Espero que nos dé algo peor, eh. No tengo ganas de misión que da sin hacer. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Eh? Capacidad de flash. ¡Uh! ¡Más flash! Eh, tenemos otra misión, eh. Vamos. Nada de locuras, amigo. Amigo, los malditos warriors, eh. Mato de warriors. Mato de warriors. Gordo falopero, la misión es esa. ¿Qué quiere este falopero, eh? ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¿Vas a ver dónde estás? ¿Qué? Haz compras para descubrir los proveedores falsos. Dale. ¿Compras? ¿Por qué? ¿Pero cómo compras? De flash y eso, ¿no? Supongo que sí. Supongo que sí. Tenemos 50 locardas. 50 locardas. 50 locardas. Tengo que decidir en pesos. Claro, el tiempo de cada costar. La musiquita, ¿vale? Ah, digamos. No. Es un poco de de ropa. ¡Ey! Era falso el tema. ¡Ey! ¡La hadad! ¡La hadad! ¿Tenés un ladrillo para tirarle algo? No, no, tengo nada. ¿Eh? ¿Paso? ¿Perdimos? ¿Pero cómo pija lo frenamos al tarado ese? Es CO7 de algo, supongo, ¿no? ¡Guau, hazme una cosa! Que uno agarre algo y... Ahí le hago después, ¿verdad? Bueno, dale, un tacho de basura. Un tacho o algo, sí, sí, sí. Ah, igual lo tenemos que agarrar con círculo, dicen, ¿eh? Pero bueno, si corre con un modólico. Pero venimos, no puedo aceptar la misión, pelotudo. Ah, tengo nada. ¡Perdira! 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 ¡Se aclaro! ¿Toma el modólico? A ver, a ver, a ver A ver Dale No, no, me tenés que comprarle, guanchín Jajaja Si es Si es este, boludo Tirale, tirale Jajaja Pero... agarralo, agarralo Ahí va Toma, modólico Uno de tres, bien Ah, pero Claro, creo que Ya de por si todos son Ah, bueno, agarralo con círculo y cagalo a palo Que nadie Just beat it Just beat it Just beat it Yo creo que todos los que tienen el icono son proveedores falsos No se falta comprarlo No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Dónde pijas están los parados estos? Ah, no todos son falsos Verga Ya sabemos que es así Por lo menos Pero es que donde pijas están Acá vino, acá vino, acá vino Espera, espera, espera Espera que prepara un tacho, eh Ah, pero esta del otro lado Está marcado, está marcado, lo ves ¿Cómo mami? ¡Ajá, jájá, jájá! Creo que este, parece que es Pero que tiene que esté marcado, es lo mismo Cómbrele, cómbrele Cómbrele, cómbrele Es que se re escapan, bol No, este no Lo re volé a la mierda No, igual no puede Ese también es Me está re faqueando, carado Me está faqueando Cagá en los palos, boludo Te va a matar Nah, mirá lo que corren Igual, a mí no es imposible No, esto es mal, estúpido Nah, es imposible, boludo ¿Cómo corren tanto, boludo? Encima son cagones, boludo Corren No, no, es increíble Ah, los verdaderos te pegan Los falsos corren Bah, pero no Entonces el del fondo era falso Claro Claro Olocado Tenemos dos, tenemos dos No pasa nada Es increíble Igual lo que corren, boludo No Vuelve a la derecha Acá, acá, acá Acá era? Acá está cerca No, pero era... Acá está más cerca, tío ¿Cuál decís? Te confundiste, pelotudo Era acá, era acá No, gordo, acá, este Ah, eso decís Pensé que iba a ser al otro Al que está en la esquina No, no, no Lo linchamos de una que, eh Hacelo a pija, dale Agarralo con círculo Que no se escape, cagá la pala Oh, de mierda Dale, dale, hijo de puta ¡Gracias, macho! ¡Gracias, macho! ¡Ay, me peaste a mi! ¡Gracias, macho! ¡Argudo! Esos 10 meses Vamos, golico Listo ¡Listo! ¡Gracias, macho! Perdón, no le pegué No le pegué Ya veo que perdón Me quiso de correr No le pegué Agua Agua Pero te poste de mierda Ayudame, boludo ¡Piga, piga, 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 piga! Vamos, vamos ¿Qué onda vos? Si, me hiciste concha a mi, tonta ¿Y dónde por dónde va a estar el último, eh? El otro, el otro tiene que estar por acá Tiene que ser de flash el último, ¿o no? Tiene que ser por acá Tiene que ser por acá Por acá Eh Flash Alguno dijo flash ¿A ver? Baja, tú estás drogado A mi, tú que estás desloca, eh ¡Eh, Wario, mi amigo! ¿Cómo va? ¡Eh, Wario, mi amigo! ¿Cómo estás? ¡Gracias, Wario, dos meses! ¡Ah, ya pasó! ¡Ah, ya pasó! Bueno, no sé, están re escondidos, amigo Acá hay gordo que venden flash Grande Vector, un saludo y todo Eh, pará, pará, pará Son esos, eh Igual Este, este me parece que no, es Me parece que no están marcado Sí Sí, son esos, son esos Pará, pará, me parece que no, macho, pará Vos comprale, boludo Pará, igual esperame antes de comprarlo ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Tiene que ser uno de esos, sí Este, es el falso? Creo que es el falso, dicen, eh Agarralo y cagá la pala Bueno, le pego, vamos Sí, quiere correr, quiere correr, quiere correr Llegado y lo apuñalado, ¿viste? Re asesino Está bien Está bien, está bien Uh, proveedores de armas Ahora podemos comprar Fierro, listo Uh... ¿Qué hace el Gil? Casi te rompo la boca, eh La viste, eh, la viste Qué misión de mierda igual, eh Cómo corren esos mogólicos del orto Corre una banda, boludo No, 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 no Just beat it Descubre cómo Ajax y Snow se unieron a los Warriors Una tanga, boludo La tanga de tu mamá, cerito Es igual a la de mi abuela muerto, te digo, eh Yo se la vi, cabrón Te das cuenta que estás... ¿Cómo tenés? Te das cuenta de que estás enfermo Entonces se te para con la bombacha de tu abuela Te dispara la bombacha, ¿no? Pero si te dispara la bombacha Baja la tanga del sector, ¿no? Nada, yo estaba en tanga Tenga, tanga, 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 tanga Ajax Ajax Uh... ¿Qué es eso? Me metí alta patada, boludo No... Tenemos que sobrevivir a las peleitas, eh Van a venir en oleadas, no se ve ¿No están poniendo a prueba? Sí, sí Quieren que encontremos a los Warriors Si perdemos, o sea, ¿cambiamos el futuro? Ya, no entendí nada Uy, boludo, lo hice, cabrón A la vez Oh, tengo que ir a la parte de mi pueblo ¡Venga, venga, 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 venga! Me enojé, eh ¡Uy! si, te morí, te beso toma, tu peón toma, tu peón boludo, está lleno de gente lo echamos a todos, cabrero, lo echamos a todos si, te van a caer a palo, te están haciendo pijas me están haciendo pijas, cabrero quedate en una esquina, como yo me quedo, me quedo, me quedo, me quedo me quedo, me quedo, me quedo, me quedo me quedo, me quedo, me quedo te no vas a, te no vas a, te no vas a poma me encanta uno AHHHHHHHHH Los salame No estoy re loco Gaby Los caemos guapalo Los caemos guapalo Fue muy guapalo Gaby Fue guapalo Javier Me abre el pecho peludo Tengo algunas chicas que tengo que secar primero Bueno ¡Warriors! ¡Warriors! Somos Warriors Somos Warriors Unas pibitas Somos Warriors No, la rica Oh Hey Ajax Entonces eres un Warriors ahora, ¿eh? Sí, sí Porque sabes que te estás en destruir tu turf Y no te gusta mucho alrededor de aquí Yo te estuve destruir un montón de ubs Vamos a cuidarnos ¡Que se hagan su! ¡Epa! Gracias Galejo por ese sub Hinchas de River, boludo Galejo, F Jalejo Nos agarraron nuestros ex-compatriotas, eh. Literal, porra. Qué paja laburar ahí igual, eh. Era un callejón, boludo, ¿dónde laburaste? Mal, un puestito de pancho en un callejón. Esperá, agarrá, agarrá. Vamos, me reenojé, loco. Vamos, vamos, yo también me enojé. Estoy re caliente, loco, eh. Va, yo va, boludo. Me cagaron a palo, boludo. Oh, hace concha todo, boludo. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Mirá, mirá los gorditos. ¿Son los gemelos, esto, no? Es Lord Farwell, boludo. ¿Son gemelos? Mirá el gemelo. Uh, nos cagamos a batrullosos entre nosotros. ¿Qué es el güey? Muere, 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 imbécil. Me tiró a basura al calado este. ¿Qué es el güey? Vale, eh. ¿Cuáles de marohís? No, no, son re débiles, boludo. Tienen re poca vida, ¿viste? Ya está, directeado yo, boludo. Altoque, perro. 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 Altoque, perro. Altoque, perro. Son re tontos los Distrayer, esto, boludo. Altoque, perro. Altoque, perro. Toma, ah, donde. FIUMBA! Dale! Duro, 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 duro! Al toque, pobre! Al toque, pobre! FIUMBA! Dale! FIUMBA! BOOM! Le mueve, le mueve, le mueve, le mueve, le mueve! ¿Qué es este? Descargado a Bensi! ¿Ese es donde estaba? Chicos, no había que matar a uno No, intentá cagar, amigo Nos quedamos palos a todos Y bueno, amigo Y bueno, amigo Nos dieron para pegar Le hicimos concha a todos Jai, te la mataste, eh? Y bueno, loco, los Warriors Ah, es el de gorrito que no hay que matar? Ni idea Bensi... Es el cuadrado, es el cuadrado Ese, 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 hay que interrogarlo Te lo has cargado, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Venidón! ¡Vamos! ¿Dónde está? uh donde esta? donde esta? me gano le fajo yo ya nos di, jugamos nos rematamos vene estúpido ahí esta estúpido ven ven estúpido que hace de tonto ahí para literalmente atrás boludo me quisiste pegar he pegado a un palaz gaby tonto me pegaste tambien mira mira casi casi te parto la trucha joder le re ah mira me salio que paso me pegaste a mi otra vez no esta en la boca esta esta en res que eres res que eres uy boludo la de piña que se comio pero tonto hay tonto te pido disculpas hola 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 no eh flash no tengo plata y esto mira mira y esto estan re tranquilo como como che es medio una valla ese tipo boludo lo que son botones boludo y son los wrong warriors son los warriors warriors agarraste un ciruja boludo no eres una mala persona i huele si no se sabe adjil o것 te confundo no te confundas con esa jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Vamos! 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 Me tiraron un botellazo ¿Fuiste vos Gil? ¡Arriba! 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 ¡Sanchicha! ¡No! Se movió la cámara ¡No! 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 ¡No te confundas con esa! ¡Ahí está! ¡Acabé para ayudarme! ¡Saltá mi novio! ¡Saltá mi novio! ¡Saltá mi novio! ¡Saltá! ¡Uh! ¡Jajaja! ¿Qué me está poniendo el cartel de atrás a mí? ¡Ale! ¡Ale! ¡Fuulo! ¡Uuu! ¡Misaconcha! ¡Vamos! ¡Sanchicha! ¡Arregatando! ¡Que onda! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No reprendiste fuego! ¿Yo vos? Si, vos Gil ¡Role, roole, roole! ¿Qué tengo en un casco, boludo? ¿De dónde saqué el casco? ¡Basta, basta! ¡Me vas a matar, tonto! ¡Pero estúpido! ¿No ves que fui a la guerra, boludo? ¡Qué bonito! Para ir a la guerra, salchiche ¡Qué buen juego, no! ¡Ah, los tiran acá los cirujas, los gorritos! ¡Tumba! ¡Son durísimos! ¡Toma, estúpido! ¡Ah! ¡No me estoy poniendo la mano acá, eh! ¡Cien coma! ¡Muele, muele, muele! ¡Muele, muele, piscito! ¡Nada, Javi! ¡Estamos re ideal! ¡Chalequitos, boludo! ¡Epa! ¡A quién le robaron, Gil! ¡Varga! ¡Se van, se van, eh! ¡Uga, uga, uga, uga! ¡Uga, uga, uga, uga! ¡Uga, uga, uga! ¡Uga, uga, uga! ¡Uga, uga, uga! ¡Javier! ¡Pero tarado! ¡Se pide a mí de culpa, Ray! ¡Uga, uga, 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 uga! ¡Se pegó el pelado! ¡Eh, pelado de mierda! ¡Se va, se va, re cagones, pelado! ¡Se hacía el banana, boludo! ¡Ahora corre! ¡No, se hace el banana! ¡No, me lo esquivó! ¡Bueno, Javi! Tranquilo, boludo. ¡Noooo! ¡Me confundí de flecha! ¡Este reviví! ¡La budeé, la budeé! ¡Va, Gati! ¡Uy! ¡Boludo, no! ¡Ahí, te parece que no! ¡Cayó alrededor el pelado! ¡Dame mi chaleco, Gil! ¡Noooo! 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 ¡Es que la verdad que me re cebo, boludo! ¡Me re cebo! ¿Pero qué me hacen interrogarse que cagar a palo todo en este juego? ¡Soretes! ¡Que va, tío! ¡Que va, tío! ¡Ok! ¡No! ¡No, jodeme que arruinzamos la carga! ¿Qué? ¡Va, arrullemos! ¡No, no, no! ¡Ni peleemos, ni peleemos! ¡Vamos directo! ¡Es que me parece que no hay que pelear, boludo! ¡Es que simplemente son gornos en las torres! ¡Sí, sí! ¡Literal! ¡Me corre con los palos, Gati! ¡Corre, boludo! ¡Está corriendo! ¡Corre, boludo! ¡Corre, oque viene! ¡Corre corriendo! ¡Corre, boludo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué viene? ¡Corre, corre! Ché, me parece que trajemos toda la manada. No, no pasa nada, creo que... Se quemé. Se está quemando el pelado. ¿Dónde está el chaleco? No, pero qué pesado. ¡Pumbo! Se fueron por acá, ¿eh? Espera, bongólico. Hay que buscarlos. ¡Vos están los imbéciles estos! ¡Dale, dale, dale! No, este pelado cómo corre, boludo. ¡Qué pelado trago! Que no me toques por los hundo, los hundo. ¡Ay, me empujó! ¡Ya metí, ya metí! ¡Ay, me pegó! ¡No, no! ¡Qué pesado mierda! Me parece que hay que matar a un padre, ¿eh? ¡Soy insuportable, boludo! ¡Ah! ¡Qué pesado mierda! ¡Toma, tonto, 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 tonto! ¡Toma, tonto, tonto! ¡Toma, tonto, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Pumma! Ok, no tengo flash como chino, eh. Tengo un pixel. Me vas a pegar a mi. Me cancelaste la interrogación. Ya sé, gordo, peteas una chima. Pará. Peteas una chima, boludo. Pero me voy a esperar a que la termine, guachín. Peteas una chima activa, que hay que cancelar de todas formas. Ahí está. El L.C. tiene el otro. Él está en sus viejas. Ahí está. Muy agólico. Se muere más, boludo. Ahora falta mi chalequín. ¿Dónde se lejiste a buscar? No lo puedo creer, Javibi. ¿Vos vamos a perderos los chulos cachales, cobrador? Ahora debe estar en la policía. Espérate, compremos un flash. Lo que hay que comprar, si, 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 no. Me estoy tifichando, no. ¿Te alcanza? No. No. No, viene el lavador. Está aquí. Está conmigo, está conmigo. Está conmigo. Está conmigo, está conmigo. No, me pego el vuelo. Ah, tope... ¡Uhh! ¡¿Como ya?! ¡Roba, roba, roba! ¡Roba, roba, roba! ¡Roba, roba, roba! ¡Uh, tienda eh! ¡Ah, Gavi! Creo que este es quien me pueden pegar a mi. ¡Ah, igual te sopremes! ¡No mames, mira! ¡Mirón, va! Tienen flash ahí, ¿eh? Creo. Sí, aquí, allá, allá. ¡Ah, el gordo! Choyaste los 3... ¡Me lo agarro! ¡Lo agarro! Qué onda. ¡Uh! No, no! Espera, monico Voy a comprar flash Gracias por flash Gracias por flash Gracias por flash Quiero falopa ¡Pua! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Mira la policía, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Flash. ¡Guay, tío! ¡Ey yao! ¡Uhh! ¿Cogemos un arma? ¿Puedes robar, no? No, igual lo robo, lo robo. Ya hay que romper, boludo. ¡Rompemos todo, rompemos todo! ¡Uf! ¡Las re chorean todo! ¡Boludo! ¡Salió, salió, salió! ¡Eh, eh! ¡Qué onda! ¡Se retiró! ¿Me ayudas ahí? No, no, estoy robando. Esperá, un único. ¡Lo agarro, 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 agarro! ¡Listo! ¡Ahora nos vamos! ¡Hola! ¡Oh, todas! ¡Uh! ¡Está re duro el gordo ese! ¡Tiene nuestro chaleco! ¡Dame el chaleco! ¡Vamos, boludo! ¿Se quiere parar de mano el falopero este? ¡Vamos, boludo! ¡Me pegaste, Javión! ¡Yo estoy re sacado! ¡No tengo escrúpulos! ¡Vamos tu chaleco, boludo! ¡Se lo dejá de pegar, boludo! ¡Y deja de cruzarte, pelotudo! ¡Verdad que le... mirá, le estoy cagando a paladas! ¡Me tomé un coso sin querer! ¡No te cruzaste, no te cruzaste, no te cruzaste! ¡No sé si, ponte una pie en los riñones! ¡Ponte los riñones! ¡Chai, creo que tenés que interrobarlo! ¡Paraón, boludo! ¡Paraón, boludo! ¡Pero estúpido! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Qué calmate que me dé mi chaleco! ¡Paraón! ¡Jajajajaja! ¡Oh, I like it! ¡Jajaja! ¡Todo re seco! Amigo, le pegué... ¡Hola! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué amigo, qué rico! ¡Está re duro! ¡Uuuuuh! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Uuuuuh! ¡Se va a coger! ¡Nah! ¡Bah! ¡Goti! ¡Goti! ¡Dios mío! ¡Ay, qué buen estrés! ¡Ay, qué buen estrés! ¡Están re duros estos Warriors! ¡Mmm! ¡Calla! ¡Te pelotuda! ¡Para! ¡Dios mío, boludo! ¡No puede ser! ¡Moderoso, madre! ¡Espero que esa mierda sea valiente! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Me soñé de ir al, mano! ¡Corre, boludo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que sos 700, boludo! ¡Corre! ¡Son los malditos de Destroyers! ¡Va! 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 ¡Corre! ¡Pero, pelotudo! ¡Me toqueé! ¡Yo te toqueé! ¡Si te me dejo! ¡Me toqueé y dije! ¡Cómo te vas toqueando! ¡Ah, ok, ok! ¡Llevo todo! ¡No tengo resistencia! ¡Mira, mira cómo me agarras! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por el otro! ¡Creo que sí, guachín! ¡Ah, no, no! ¡Qué chabón estúpido, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ponía la guitarra! ¡Hola, compañero! ¿Qué pasó, chico? ¡No, no! ¡No, amigo! ¿Viste cómo está el drogadicto? ¡Ja, ja, ja! ¡Parece un zombie, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no es el tiempo ni el lugar! ¡Nos cagaron a pedo, boludo! ¡Ceral, te la mandá! ¡Dejá de por qué cogés con la piba esa, ¿verdad? Me robaron el chaleco, boludo! Vino el chavo con toda la vecindad... El chavito, el chavito... ¡Calgo! ¡Otra vez más batalla! ¡Qué pesado con el modo batalla, ¿eh? ¿Qué más batalla? ¡Ah! ¡Los del arcade, esa mierda! ¡No! ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! ¡No! 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 ¿Qué va, tío? Uy, boludo, el de rico mío, el de otro. No, ¿qué? No, volvió a api, ¿eh? No, otra vez esto. ¿Cuál es ese gorro que nos comienza para sobrer, amigo? Le cayó una pedazo de huevada arriba de la cabeza. Y rebotó para todo. Volvió a pijazos, ¿eh? Volvió a api. En core. Eran 18 capítulos. Nos queda todavía. ¿18 son en total? Ah, queda como 10 más, chaval. Igual pasan rápido, ¿eh? Pasan que nosotros tuvimos un fragmento con la secundaria y todo, tipo. Ajá. 38 días antes de la reunión, ¿eh? Un mes o un mes. No, no quiero ver cómo matan a Rudy de vuelta mía. ¿Opa? ¿Opa? Otra vez este down. Es un tarado este tipo. Es un tarado este tipo. ¿Pero es que es tartamudo el gordo? Sí, sí. ¿Cómo es api? ¿Vos lo viste api de tartamudo? Sí, sí, sí. Se hace renoja. ¿Viste? ¿Pero a mí? ¿Viste algo? ¡Térame! Este es el que canta... Es un tarado este tipo. ¡Vamos a mi ciudad que nacen! ¡Vamos a mi ciudad que nacen! ¡Vamos a mi ciudad! ¡Vamos a mi ciudad que nacen! Estaba apuntando a mi A ver Gaby, acorde, matar a uno Literal Amigo, le clave la faca en la cabeza Yo soy el chavo, boludo Gaby, estai matando gente, boludo Matalo, se los pija, mirá BOOM, te pegaba Te pegaste a mi, salado Che no, Javier, en serio Te juro, te juro Le di la cara, boludo Está bien, boludo, que muero Le clave el cuchillo en medio de la cara Ahí me pegaste, tonto Estan viniendo dos Mimics Hay una flash Los Warriors Los Warriors Ah, heal Ah, estupido, muere, muere Che, una banda de gordos por todos lados, ¿sabes? Está lleno de Mimics Me enojé, me enojé Son re virgos ¿Por qué se disfrazaban de Mimics, no? Alta banda de mierda Si Encima el líder es el Gordo ese El Gordo ese Como mesa se tenía él en cuatro ¿Te acorde la mesita del Gordo? ¿Te acorde la mesita del Gordo? Barreler Barreler No, este lugar Esto es... No, Gary, este lugar Esa es muy tuve México, cari, claro No, no puedoenin boludo, tengo un craneo No No, Gary, este assets me po şehir Esta es re frica No se ni que dejo estoy peleando Toma, heal Paquea, 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 paquea Paquea Yo también Y ahora Que hay que hacer acá boludo No, nos morimos eh No me la montas Corre, corre Hay que espamear la X Corre, corre, corre Corre amigo Por que no se cubrían a un costado, no? Si, literal igual Corre Gabi Que tipo mobólico Que tipo Ahí vienen eh? Vienen, vienen ¿Qué es eso? Veneno Toma, mochila No, lo que pelea el chavo eh? Me parecen que veneron literal eh? Ahí eh eh Están los locos, ¿qué les pasa? Son una banda boludo No, no, no Uh, alta patadita Toma, tonto, 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 tonto Me lo estoy cargando Me lo estoy cargando todo tío Te barricite Te barrucite, te barrucite Oh, 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 Hund, ah, un todo No, 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 ahí El chavo, el chavo Tenés una pieza en la boca eh? jajajajajajij no, no es una verdad, como haciéndolo a veer muafabairer, muafabairer, muafabairer muafabairer, muafabairer Epa! Estás tirando motolops eh? ¡Que de chuparino! ¡Que de chuparino! ¡Que de chuparino! ¡Que de chuparino! ¡Le tenemos que tirar cosas a él! ¡Vamos, gordo chupo! ¡Que de chupo mi madre! ¡Se paró de mano! ¡Que de chupo! ¡Mira! Con este gordo dozolete! ¡No lo puedo crees! ¡Se lo miro! ¡Me pegó a mí! Siiii, mira compadre La ulti, chau Super Saiyajin Pero que gordo pesado Purisimo boludo Uuuu Que se esta curando eh Se cura, se cura boludo No, se va a curar No Hay que hacer algo Hay que esquivarlo cuando hace eso No se va a curar No se va a curar Ronaldinho boludo Ronaldinho boludo Ronaldinho, amigo No se va a curar 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 Que jugador Que jugador Que jugador No se va a curar 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 El chavito eh El último deben ser El último deben ser como 50 seguro Hasta el burpi bro Mirá mirá Uuuuuu ¿La hacemos? ¿Cómo que no? ¿Esto qué pija es? ¿Qué es? Ah mirá se puede bloquear más personajes No no pero en ese modo Ah en ese modo O sea si avanzás en la historia Desbloqueas personajes en ese En ese que para todos ¡Piu! 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 Podemos crear nuestros propios Warriors amigo ¿Se puede? Creo que sí ¿Paka? ¡A ver Fox! ¡Fochs! ¡Fochs! ¿Quieres vest? ¡Fochs! ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy listo? ¿Dónde esta pestaña un vestido? Cleon, este hombre es un jugo de punta ¿Qué le pasa al pecho peor? Dejen hablar al chavo que sabe Si lo haces, obviamente eres un peor Si no, obviamente eres un peor He dicho que puedo hacerlo He visto chicas con más músculo Hey, tal vez necesita más músculo para ayudar ¿Cómo se vean antes? Eran re tonto ¿Qué dices? Fuck you Huns Chinatown, boludo, vamos a quedar a palo con Chino Nos mandaron al muere Seguro los Huns son los de este territorio y nos van a cagar a palo Jajajaja Uuuu No, no, no Dame plata, dame plata Me acordé que somos chavos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uuuu Nos van a re cagar a palo No, no, no Nos van a hacer concha, boludo Este es menulis, boludo Estábamos robando Toma Toma, Gil Nos mandaron a pelear contra Jackie Chan, boludo No, no 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 sé qué onda Karateca Se ve como lo cagar puñalando a uno Toma Túpido ¿Mataste a los Huns? Uh-huh Ah, estás muy escéreo, boludo Vamos acá Vamos, maté uno, maté uno Ah, mira, no me dura nada Llegarlo, ¿no? Cárgate los puestos de los vendedores Toma, la sancita Ya estoy en de Flash ¡Está en de Flash! ¡Está en de Flash! Ay, coño, coña de ti Coña de ti Uh, la chenita ¡Uuuh! ¡Uuuh! Están re complicados, chole a los Chinardos, boludo ¡Mira, cuidado! ¡No! No, caigo pateando la cara Pero... tar lapse Fíjate el minICULPA le dice Choleale, choleale Eh, de esa despedida Está re complicada, puta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Spectro Clang! Todos están robados. Me persiguen los chinardos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Cupril Flash, ponril Flash! ¡Así está bien! ¡Bajo, no me están quedando un ht facility! ¡AHAAAA! ¡Escuchaste! ¿Qué haces con la escoba del chiller? ¡Joder, p***! ¿Qué onda con el chiller? ¡Qué grudo! ¡No! ¡Facundo, me están cagando a palo! ¡Voy, eh! ¡Ayudo! ¡Aca le hice una banda! Me paro de mano con todo, bochín. ¡Pero la concha me va a ahorrar! ¡Me pegaste a mí, pelotudo! ¡Te pegás vos! ¡Sí! ¡Me revivé! ¡Gracias! 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 ¡Oye, tonto! ¡Marco! ¡Pinta, pinta! ¡Jajaja! ¡Dale, gordo! Se te cae el spray, eh! ¡Pasa que la sense es una mierda, amigo! ¡Dame a mí, chueco! ¡Chai, toma! ¿No crees que es chueco? ¿Vos no crees que te mate con el metetazo o no? ¡No! ¡Nah, boludo! ¡Nah, boludo! ¡Vam, vam! ¡Y este! Ah, pero que no hay igual, eh? Le choreamos esto Ah, boludo, puc... Ah, la plata batina Vale Ah, boludo Ah, boludo Ah, boludo, guarda, guarda, chile Buah, un puesto de mierda, va Bueno, bueno, que se llama, eh? Pero, tarado! Que tipo, mole, cabrón Uhhh Te pido mil disculpas, Ray Te pido mil disculpas Gané ese mierda a toda el puesto Vea la siguiente, eso Roba, roba, roba Qué va, tío Eh, nos vamos a morir al carajo, oh? Qué va, tío Uy, ¿esto? ¿Eh? ¿Qué pasó? Los chinos corren... ¡Nos corren boludo! ¡Nos corren! ¡Nos corren! ¡BOLUDO! ¡Corre! ¡Yo te dejo! ¡Nos vemos Gil! ¡Academos misiles Gaby! No, son una cantidad de chinerdos tremenda. ¡Por izquierda! ¡Por izquierda! ¡Adiós señorita! ¡Me voy! ¡Corre Gaby! ¡Por izquierda! ¿Qué ahora? Gaby, creo que se puede ir por acá. Gaby, creo que la liamos, tío. Bueno, corramos, corramos por el otro lado. ¡Acá nos paga! ¡No! ¡Y ese! ¡Yukan ese boludo! ¡Qué maldad! Vení para acá, Gil. ¿Qué onda con Yukan amigo? Che, eh... ¿Le vamos a robar acá querés? ¿No va? ¡Robemos, robemos! ¡Que hay uno que vende flash! ¡Ruebala a la gente! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Uy, boludo! ¡Ahí se pija todo el local! ¡No! ¡Adiós! 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 Aparte la revolera china le hice mierda. ¡Eh! ¡Acá hay flash! ¡Muy, boludo! ¡Muy, boludo! ¡Muy, boludo! ¡Toma, fluj! ¡Adiós, Pashu! ¡Gracias, Pashu! ¡Gracias, chico! ¡Ahí está, vengan, podemos ir! ¡Tenemos cuatro fluj! ¡Vamos allá! ¡Para, para! ¡Vaera! ¡Vaera! ¡Si fuera a permitir! ¡Vaera! ¡Vaera! ¡Ahí está uno Lee! ¡Mirá! ¿Sabés cómo le paro con un palazo en la cabeza a este? ¿Vale? ¡Ahí está! Hay que mover una voz en la cabeza a este. ¡Sigue al contable y observa sus transacción! ¡No había de que pelear! ¡Ahí lo vi! ¡Jajaja! ¡Es Michael Jackson en Smooth Criminal! ¡Gracias! ¡Smooth Criminal! jaja jaja, estoy muy chino uuuuu es muy chino bueno tranquilo, sin que nos vean eh pero igual con la remera que tenemos ahuaiy yangge güey no taita ya ahuja tranquilo ¿Tengo que ir? Pará, pará, pará Está el chinerdo ahí, eh Re cagón, boludo, me vi y se fue corriendo Pero por qué se fue tan asustado, boludo, no le hice nada Es que me miré y dijo ¡Shit! ¡Está el chino! Y se fue corriendo Habio re rápido, boludo, ¿qué pasó? No, es que yo no entiendo lo asustado de que estás chinerdo, boludo Ven, ven, ven Abólico No, sos un... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Basta! ¡Basta! ¡Para ahí, ti! ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué se ha hecho acá? Aparte, lo mataste No salga, no salga El viejo de la chera tiene un culo para dos también, eh ¿Pero ahora qué hacemos? No sé, no sé qué ha sorprendido capaz ¿Qué pasa? ¡Ah! Creo que hay que ir por acá abajo, fíjate el mapita Fíjate que hay un lugar para ir No, no va a haber el chinerdo, ¿no? Ah, no, no se puede igual, por ahí hay un auto Si, 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 si Ven, ven Ven, ven Dale, tosco ¡Por Dios! ¡Vamos! Igual retrucha, no te digan por la sombrita Literal ¿Qué hace? Espera, espera Espera, no vas a ver, boludo Uy Acá Don't follow me Pará, pará Espera, espera ¿Qué es el chino? ¿Qué es el chino? ¿Eh? ¡Punchole! ¡Desapareció, boludo! ¡Mogólico! No quiero empezar de cero, pará Lotudo de mierda Está bien onda para acá ¿Eh? ¡No! 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 ¡Pilotudo! ¡Quedate quieto! Aquí, aquí, aquí Pará, que no quiero empezar de vuelta Pará, que no quiero empezar de vuelta Se está peleando, se está peleando, eh Se fue corriendo ¿Qué es el chino? No querés No querés ¿Eh? ¡Ah, boludo! Le están haciendo pija al puerto ¡No! ¡Para, lobo! Pará, pará, pará ¿Qué pasa? No le quiso pagar creo ¡Pero! ¡Pero pelotudos de mierda! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué pasó? Quedate, quedate en la sombra Pero... No, no, no. ¿Pero cómo era el chino para acá? No sé, nos vieron. Estamos escondidos. ¿Por qué vinieron? No sé. ¿Qué pasó en el puesto? Le rompieron todo, amigo. Porque sabés que la chino no le quiso a la plata. Ay, Dios mío, no. No, no, no. Bueno, para adelante, mira, Gaby. ¡Sí, su ropa, oligo! ¡Vamos el muro, estábamos el muro! Encantado. ¡Suscríbete al muro! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Ponete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no! Uy, la china esa, ¿no es? Che, Gali, ¿nosotros después matamos al chabón? ¿Nos poníamos a romper el puerto? Tu dices... ¿Se llamó por ser consciente? ¿Está bien? No, me vio re todo Boludo, re tarde me vio el chino Yo pensé que zafaba, eh Yo pensé que zafaba, boludo Basta, basta, por favor Amigo, es que me quería tirar con un cuadrado allá adelante Y no sé qué pasó, boludo Hablá hacia la izquierda Basta, basta Basta, basta Basta, basta, cae el chino Estúpido No, viene, viene, viene Son los guardaespaldas Si te pegas, nos ven, creo Mira, mira Tranquila What the fuck No, vamos No, vamos ¿Qué le hacía pija a todo el puesto? Espera, un golico, espera ¿Qué hace? Que vivan los warriors Que vivan los warriors Pará, pará Pará, pará Corré, corre Ay Pero Mogolico Hijo de puta Pará, pará Mogolico, pará un poco ¿Qué? No puedo correr, eh Chia, chia puta ¿Por qué? ¿Por qué? Pero pelotudo, deja de pegar Me estás empujando Pará, nos van a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te pegués acá que nos van a ver los Qué chino de mierda, boludo Pero no le pagaron Uh, no, no le hizo mierda todo ¿Qué? ¿Lo rompen televisores? Todo, todo Se da, se da el chinomodólico Chia, se va allá, ¿no? ¡Vamos! Aquí, aquí Ahí casi ven Aquí, aquí Ah, motaytá Ah, motaytá Ah, motaytá Motchanchotayá Falta una, eh ¿Qué? ¿Qué? ¡Re ciegos! ¡Jajaja! ¿Y ahora cuando hiciste? ¿Cuándo queramos? Espera, espera Esperamos que avance un toque más ¡No, vamos que avance! ¡No, loco! ¡Está re loco! ¡No, loco! ¡Está re gallo! ¿Dónde mierda hay que ir, boludo? No sé No, no hay sombra No, no hay sombra Ahí, perdemos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Para, para! ¡Vení! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Jajaja! ¡Para! Churra el control ¡Para, para, para! Ya veo que se escapaba, boludo ¡Ah! ¡Se para de mano! ¡Ah! ¡Estúpido! ¡¿Dónde estoy?! ¡No, no! ¡Mira cuántos sonreiros caen los tipos! ¡Toma, gil! ¡No, no! ¡Para! ¡Fatando, gil! ¡Fatando con los Huns! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Uyo, boludo! ¡Lo he sacado el chino! ¡Jajaja! ¡El chino es un maldito ninja! ¡Hora! ¡Es un maldito ninja! ¡Fackealo! 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 ¡Mira todo! Somos buenisimos A la primera 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 lo pasamos Somos buenisimos Amigo el combo de Mcdonald Mira ahí boludo Yo soy de un caliente Honi chan hijo Honi chan Ahí 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 Podían ser silencio ¿No? Ahí me lo corremos Lo corremos Lo corremos Lo corremos Arriba Arriba Corre Corre Boludo Amigo No 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 Vos me diste Amigo dice Pija Javier 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 No 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 Me dice mierda Javier 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 Se tirada re manija para pelear Se tirada re malija para pelear Taba re nuevo Que onda boludo Nos tira el cuchillo que es John Wick ese John Wick 2 boludo O la 3 creo que era la de los cuchillos No, tiene que ver ¿Qué es esto? Que mere Javier Coma Caliente 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 Tu quieras sollten Forse Comt Coma Ah, tiene un flashman, ¿oíste? Lo rompió justo No, mire de Final Fantasy, perdimos acá ¿Eh? ¿Por qué tenía la cara así? ¿Qué Final Fantasy, amigo? ¿Qué Final Fantasy? Se llama Ghost Uh, está re cebada ¿Qué le pega a mi compañero, eh? ¿Qué le pega a su enemigo, estúpido? ¿Qué le pega? Están instalando Uh, uh, uh Ah, bien, bien, merecido ¡Ale, los pegas! Toma A ver, lo patenteamos, lo patenteamos, lo patenteamos, lo patenteamos, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo Deja a mi compañero, Gil Vale ¿Eh? ¿Qué? Pero pelotudo ¡Boludo! 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 Viene Go usted Hay un montón de flash Quiere tirar un paquete de harina Vení Gil Pégale, pégale Igual si te acercás y le partís la botella en la cabeza le sacás mucho más Dale, 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 suelo Dale Boludo Nah, está re maneje el chiner Está re maneje Toma, Sorete Toma patoteado ¡Se patoteamos! ¡Einquirio! ¡E užas la batación! ¡No! ¡Pare no ten! ¡Pare no ten! ¡Preale, Pare no ten! ¡Pare no ten! ¡E vegetable! ¡No ten! ¡Bueno ten! ¡Bueno ten! ¡Ah! ¡Finalo ven! ¡Pare no ven! ¡Pare no ven! Uy boludo, pero a mí no, estúpido. ¡Sotame! ¿Cómo te suelto? Con círculo. Toma, chino mole. Yo no soy chino, no te confundas. Está re duro boludo el chino es. ¡Dale, dale, corre, corre! ¡Hola! ¿Pero es que hay que matarlo? Ya veo que hay que interrogarlo. Hay que interrogarlo. Pero la concha. Atrécalo, atrécalo. ¡Pero! ¡Qué difícil! ¡Ay! ¡Uh! ¿Eh? No, no, no. ¿Hay que robarle? Sí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El amor de Dios! ¡Gaby, me, me, me toqué, Gaby! ¡Bendam, guálico! ¿Cómo terminaste ahí? ¿Te confundiste de cámara, no? No, no. ¡No, no! Hablamos a los huns un poco de cosas, ¿verdad, hermano? ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale, parece que tienes que traer ese shirt en para un vestido! ¡Epa! ¡Mmm! ¡Espalto, saludo duro, amigo! ¡Sí! Lo remanuceó el chavo. ¡Mátalo, mátalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, da un gol aquí! ¡Muy bien! ¡Estamos muy ajaros! ¡Bien, ¿verdad? ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, tía Castro! ¡Modo batalla! ¡Mirá, le saco la silla a este, güey! ¡Muy bien, tía! ¡Muy bien, tía! ¡Muy bien, tía! Creo que la que viene de los inicios es la última, ¿eh? Creo. ¿Cómo la última? Sí. De los inicios. ¡Ah, ok! ¡Los malditos Warriors! ¡Los malditos Warriors! Los Warren. ¡Los malditos Warriors! ¡Muy bien! ¡Pasín! ¡Pasín! ¡Pasín, amigo! ¡Muy bien! Bro! Oye... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡No! Le hicieron todo el fruto! No! Le rompieron el mar... ...lo le puso al... ...al...al fontanero! No necesita más que nunca Si, me encanta porque el loco les paga y nosotros nunca los protegimos Y no, pero si le hacen algo, ahí estamos nosotros Claro, pero medio con delay ya Y bueno, si Ya les rompieron todo Que onda, Gato Ah, tenemos que ir a pedir armas O sea, plata Les cortean todo el vidrio para cubrir Uhhh, trepita puta Que onda gente, venimos a cobrar Ay, no había vidrio Le rompiste toda la ventanita, lejos Ahora tienes que compartir plata, boludo La carnicería se le hice pija, boludo Si, la rompiste todito, Javi ¿Dónde está Ash? ¿Ash Ketchum? ¿Ash Ketchum? No, mira allá Mira atrás Uhhh, ¿y estos virgos? Estos, mira, son todos iguales Son todos iguales, boludo Son todos iguales, boludo Nos gustan las salchichas ¡Eh, eh, eh, eh! No, listo No, boludo, ahí vienen a... ¿Dónde están? ¿Hola? Ah, voodoo motors Hay que defender, eh ¡Eh, eh, eh, eh! Dejalo ir, dejalo ir No, boludo No, boludo Estúpido Toma, salchichón Toma, salchichón Toma, salchichadera, estúpido Ok, ya está ¿Listo? Sí Ahí está el otro Tenemos que defender todos los puestos Qué reto, cabrón Más tupo que mi vieja ¿No? Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go, man Let's go, man ¿Dónde va Zolete? 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 Ya le rompí el vidrio encima al viejo Madre boludo Igual sigue roto, ¿no? No, yo casi lo rompo el otro ¿Cuál? ¿Este? ¿Muevan? ¡Sí! ¡Amigo! ¡El carcino rompió su vidrio! ¡Sí! ¡Sí! Tranquilo, acá estamos para proteger su carnicería, señor No lo puedo creer, amigo ¿Ya está esto? No, volvieron al... ¡Ah! ¿Quieres un agónico acá, Vali? No, me parece que la re cagamos Van a volver, eh No, quedate en la carnicería, abuelo La re cagamos ¿Me quedas allá? ¿Me quedas allá? Mira, acá había uno, Javier ¿Estás seguro que no crees que vaya? ¡No! ¡Quieres! 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 No, Javier, voy para acá, ¿eh? No, no, es que es por oleada ¡Quieres! 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 Fontanería ¡Anda, anda, andá! ¡Yo sigo protegiendo aquí! ¡Pero! ¡Es una banda, amigo! ¡Legale a romper la bola, ¿eh? ¿Qué? ¡No! ¡Lo mataron a Charlie! ¡Ah, mataron a Charlie, boludo! No lo puedo creer. No, está difícil este, ¿eh? Bueno, hacemos una cosa. Yo meto en la fontanería y a la concha. No, no sé. No, pero ¿vos no estás en la fontanería? Sí. ¿Eran muchos? Sí, eran como 700, rullo. Es que donde yo estaba seguían viniendo y le quedaba poca vida por eso. ¿No vivas? Y no sé. Bueno, vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Chay, Tomar. He empezado a mierda, boludo. esto es una banda encima eh esta hecho pija el local eh no no sigue 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 si boludo mira es que sigue con vida bueno anda anda no se ah fijate la vida ese little buda ah nos gana cada uno claro es que aca listo listo voy 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 es que recien dejaron de venir boludo estoy yendo cerito llego el lechero uy boludo pelea 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 uuuh lo rey defendí defendí el guachín eh venga aca se van en el motor desapareció la vida no no que paso amigo no no a vos te toca la carniceria que no que no es que te acaba de salir de san no cae son 700 rubios aqui tambien que tofo que es lo de dar orden dios vengan a uno petes pero pelotudos del orto esto no 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 que toco que toco que toco hijo de puta cuando loco llegue Llegó el chavo, ¿no? Está con la faca el carnicero, boludo. ¿Eh? Está con la faca, gordo. No va a llegar una mierda igual hijo de puta. No, está ahí FK, boludo. No, objetivo. Verga, bueno, bien, 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 bien. El carnicero estaba con la faca mirando. Bien, Javi, bien, 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 bien. Muy bien, Javi. Muy bien, Javi. Muy bien, Javi. Va a sobrar. ¿Toni? ¿Toni? Che, tiene algo atrás, ¿no? ¿Qué tiene ahora? ¿Un churraco? ¿Eh? No, secuestré una Ash. No me la contaré. No me la contaré. ¿Se acuerdan de Ash Ketchum? No me la contaré. ¿Se acuerdan de Ash Ketchum? ¿Eh? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Y ahora vamos con el equipo Rocket. Listo. ¡Ash Ketchum! ¿Dónde está Ash Ketchum? Esto es una trampa, ¿eh? ¡No! 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 ¡Es una trampa! ¡No! ¡No! ¡Nos van a quemar, eh! ¡No! No me la contesté. ¿Se acuerdan? Este virgen, boludo. Te estoy imaginando lo que te dije, ¿no? 10 balas, amigo Te faltan los brackets Espera, mojito No, guarda Usa un martillo para levantar el candado Acá, acá, acá Acá, acá Agarra, agarra Pegale, 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 así no me tiras Me quemo Dale Ah, pesado de mierda Verga No, se te ha redrogado, amigo Pero, las cogas Algunos, son muchos, boludo No tenés flash Tengo, tengo, pero no me estoy curando No, no tenías No, no tenías No, le falta un toque No, pero en la otra misión tenías cuatro, boludo No, no, no me puedo ir ¡Venga, agarra, agarra! ¡Por eso! Boludo ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Apor eso! El falopeo ¡Corre, corre, corre! ¡Boludo! ¡No, no! ¡¿Dónde está creado?! Te revivo ¡Boludo! ¡Dení! ¡Ah, no te reviví! ¡No! 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 ¡Redidime! ¡Redidime y corremos al punto rojo! ¡Escuchate! ¡Me redidime y corremos al punto rojo! ¡Al toque! ¡Corremos, bolico! No, igual están resacados ¡Vamos! ¡Escuchate! 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 Le estaba pegando al candado, mogólicos Pasa que había que pegarle a la reja, no al candado ¡Escuchate! ¡Escuchate! ¿No ven que tenía una barra de vida que decía Puerta y... Iba bajando por cada golpe? ¡Escuchate! ¡Gracias, Yennex! ¡Por eso dame eso! ¡Pero era la única forma de pegarle! Papu, vivir Eloy Pasa, vas a iris ¡Escuchate! 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 ¡Muchas gracias! ¡Se van a matar! ¡Suscríbete! ¡Ana vez! pero para enviar a sus soldados. Es hora de terminar a estos malditos. ¡Vamos! ¡Vamos! Destroza las tiendas de East County. Listo, le vamos a hacer lo mismo. Eran 18, ¿no? Dijeron ayer. Misiones. ¿Y este? Le vamos a hacer conchador, ¿eh? Dale golería acá. Exactamente lo vimos que lo hicieron a nosotros. A ver, madre. Sí, pero mirá. ¡Pero pará! No. Ve esto, ve esto. ¡No, bueno! Javier está en relojado. ¡Bulgo, no estás que no me malé! ¿Qué pasó? No, nos tenemos que ir de ahí, ¿eh? Yo me fué ya a la otra. ¿En qué vea? ¿Qué quieres? ¿Está abajo? No, no. Había una sola. Pero... No, no voy a grabar. ¿Y ahora? ¡Moré, estúpido! ¡Moré, muére, 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 muére! ¡Uy, boludo! Lo hice ver... Toma, tarada. ¡Tarado de mierda! ¡Toma! ¡Ah! Tenemos que irnos. ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! Misión cumplida, creo, ¿eh? ¿Habrá alguno que anda a Flash? ¡Sí! ¡A para 20 personas, tarado! ¡Y hace falta el flash, ¿eh? ¡Mmm-hmm! ¡Uff! ¡Ah! ¡Ay, gordo! ¡Mete! 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 ¡Ay, gordo! ¡Uff! ¡Mete! 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 ¡Uff! ¡Lo hiciste pija! ¡Vete! 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 ¡Pum! ¡Boludo! ¿Qué pasó? ¡No, me estúpido! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Qué onda? ¡Aaah! ¡Taradito! ¡Tarado, eh! ¡Eeeh! ¡Vamonos ahí! ¿Qué dice? Elimina a Fillmore. ¿Así? ¡Uy! ¡Uy! ¡Es una semana que elimina, ah! ¡Sí, mi amor! ¡Cálleme! ¡Está más tranquilo! ¡Ay, Gaby! ¡Epa! 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 ¡Toma! ¡Se me paró de mano el chulo, boludo! Necesitamos comprar flash urgente. Se mueve el Pym. ¡No, no! ¡Es inmortal, amigo! ¡Ay, claro que me mataste! ¡Uy, boludo! ¡Te agarré un tacho! ¡Toma, boludo! ¡Nomenta y ocho dólares! ¡Uy, noventa y ocho dólares, amigo! ¡Boludo! Sí, ¿qué está el auto este? Ahora hay que buscar un dealer. ¿Un dealer? Un dealer. No, no, no. No, no, no. ¿Sabes? Claro, sí. Comentas eso. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡No entendí una mierda! ¡Sería un dealer! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se pudrió, eh. Me muero yo, eh. ¿Cómo que te morís vos? Y mirá mi vida, tío. Nooo, no me la cortés. Me pongo las cosas, entonces. Ahí está, ahí está. Seguimos la misión. ¡Toma, estúpido! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Nada, Gabriel! ¡Nada, boludo! 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 ¡Necesitamos fláros, boludo! ¡Necesitamos para jular! ¡Che, la policía intenta. ¡Ah, amigo! ¡Tremendo barro en todo lado y la policía no cae! Para, me voy a buscar flash, yo pelea a vos. Yo peleo, yo peleo, dale, dale. Si hay una flash ahí, avisame, es que me voy a morir. Ahí te mandé a los pibardos. Eh, encontré flash. ¿Te acuerdas de flash? ¿En serio? Si, voy. ¿Dónde es? Uy, vamos, vamos. Ahora sí, guachines. Me dijeron que atrás había una flash en una esquina. Anda a buscar si querés. Y en algún lugar, sí. Me la revanco, me la revanco. Me la revanco. Me la revanco. Me la presiona en las calles. ¿Pero qué hay acá? Misión secundaria. ¿Pero qué hay que hacer? No entiendo. ¿Mata al supervisor? No, pero como mierda entramos. Ahí molotovos, ahí molotovos. Ah, es verdad. Va una S a ver hoy, le tirás en la cabeza, pumpa. Me la revanco. Iba a estar complicado matámonos. Sí, la verdad que sí. ¿Pim, pim, pim, pim? ¿A atrás dijeron que había una? No sé, en una esquina por ahí. En una esquina de la disco. Ahí lo quemé, eh. Ahí lo quemé, eh. Ahí lo quemé, eh. Ahí lo quemé, eh. Y rápido dije. Para querer. Listo. Pim, 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 pim. Estás muy en general. No sé dónde vieron la... La maldita flash. En los techos, capaz. ¿No me han flashado? Ah, por acá por acá. Ah, este lugar ya lo conocemos, Khabibi. No le das guante, mirá. Que me envío para correr. Acá, acá la tengo. Si te moliste, Rony, nos vamos. Pim, 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 pim. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Khabibi, Khabibi, ¿Dónde estás? Aquí. ¡Khabibibi, okay! No. Hay que matar a H.O. Ya, boludo, porque son pokemon. Son muy Intellip Carlin. Él pose a Destroyer, boludo. Os pose a Destroyer. A ver si tiene el pos en el chabón caja dentro. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Qué hizo poronga amigo? ¡Gaby! ¡Ah! 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 ¡Mobolico! Machaca los Tenientes Destroyers ¡Mobolico! ¡Mobolico! ¡Le tiré una de ellas! ¡Mobolico! 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 ¡El chavo! ¡Mobolico! Me da igual que estoy en coma ¿Vos por acá? ¿Por la calle? Oh, ya me fui por otro lado. Voy, voy, voy. Acá hay una flash en un techo. Sí, sí, no sé cómo subir eso. Ahí es donde estás vos, justo arriba del techo. Pero creo que hay que subir una escalera donde estás vos. Muere, muere, muere. Estoy medio perdido con la cámara, chiquito. Cómprale, cómprale. Vamos a luchar a su madre con los alambrados del horror y todo esto. ¿Dónde va? 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 ¡Ay! ¡Me cagué! ¡Ay, me pegan! Mirá, mirá lo que le hago a eso, mirá lo que le hago a eso, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¡Ay, me hiciste concha! Te lo dije. ¡Uf! ¡Uno, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! He comprado flash, eh. ¿Dónde va? 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 Claro, sí, es que eso estoy buscando cómo subir. Tiene que haber alguna escalera o algo, no sé. ¡Muerte acá, muerte acá! Mirá, no. ¿Dónde va? ¿Aca? No, no sé la verdad. ¡Ah, estúpido! ¡Eh, dejó una flash! ¡Dejó una flash! ¡Dejó una flash el jefe! ¡Mejó una flash! ¡Oí hay una flash! ¡Dónde va a un spray! 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 ¡Ah! Esa no importa. ¡Dónde va a un spray! ¿Vamos ver cómo subir a ese lugar? ¡Está disponible! ¡De vez en un atrás, hermano! Oh, este tarrado estaba buscando. Ay, Dios mío, ahora sonreí bien. ¿Dónde está pronto? ¿Estás por acá, creo? ¿O no? ¡No, por acá! ¡Joder, tío! ¡Por acá, por acá, por acá! ¿Seguro? ¡Sí, por acá, por acá! No hace falta ni subir, eh. ¡Sí, guachín! Bueno, acordate que ahí había una flash. Justo ahí. ¡Garré, agarré, agarré! ¡No! ¡No me vas a saltar! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡The Warriors, The Warriors! ¡No, malditos Warriors! ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Al otro, al otro, vení! ¡Woo! ¡No, me vas a saltar, The Warriors! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Ah, lo estaban cagando a palo ahí! ¡Ah, bueno! ¡Ah, se murió! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué buen team que tenemos, eh! ¡Tenemos Dream Team, Vitoral! ¡Oh, ahí hay que dar chaval a la web! ¡Esos alambres de puda de mierda! ¡Tenemos Dream Team, eh! ¡Unidad, eh! ¡Estamos re locos! ¡Los Warriors! ¡Estamos re locos! ¡Re locos! ¡Re locos! ¡Los guachos de menea! ¡Te chupo a los cocos! ¡Los guachos de menea! ¡Los guachos de menea! ¡Rico! ¡Los Warriors! ¡Virgen! ¡Yo! ¡Los Warriors everywhere, man! ¡Están doing it full force! ¡No lo viste, el zombie! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡¿Lo viste el puto?! ¡Sí! ¡¿Lo viste el puto?! ¡¿Lo viste el puto?! ¡¿Lo viste el puto?! ¡¿Lo viste el puto?! ¡Amigo! ¡Ese es un chamba! ¡¿A la onda?! ¡Es una pija, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que no parece, mina! ¡Corre! ¡Sí! 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 ¡Se enojó! ¡No! ¡Y nos fuimos, re loc-" ¡¿Recorda los Warriors? ¡¿Recorda los Warriors?!" sabe los Warriors are the ones who took care of ourselves and are the motherfuckers藍 who wants some weapons ¡¡VOLig funny Warriors! ¡A la foto! Flash! Flash! Oh! Alta guerra campal! Como un Fortnite boludo batalla campal! Voy eh! ¡Para tupido! Tonto! No, no! ¡Alta guerra Javier! Aquí ha destrozado a los Destroyers ¡Vamos cagoles! ¡Vamos! ¡Vamos David! Me enojé eh ¡Duro duro 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 duro! Se puede pasar por acá ¿no? Creo que si es por arriba ¡Rompe los boludo! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Watchers! ¡Uh! ¡The Watchers! ¿Te acordás? ¡The Watchers! ¡The Watchers! ¡No! 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 ¡No entiendo nada amigo! ¡No entiendo! ¡Men con el video! ¡Vamos! ¡Yo no sé ni dónde estoy boludo! ¡Donde carajo estoy! ¡A ver parece todo esto boludo! No, mira esa mierda no es el juego ¡Mira! 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 Que nojate, que nojate esto Abre y cerrar ahora Tu podes, tu podes Ya mimi, mojólico Yo lo hago Yo lo voy a hacer Yo lo hago Yo lo voy a hacer Que tipo modó, liga Me voy, me voy Hay puede... Uuu... se pulió, bolud Soy el Chavo, que es Chavier Ya andi vamos al chavo Vienen con palos los oretes. Si, si, son unos cabrones, bro. ¡Dale, dale! ¡Viene Tauro! ¡Viene Tauro! ¡Viene Tauro, cabrones! ¡Viene Tauro! ¡Tauro! ¡Para me, para! ¡ji,ight! ¡Date, muy pequeño! ¡Pero Molecon! ¿Ciao es terriblemente bien? ¡Ja, estoy muy bueno! ¡Vergil, estamos por aquí, hombre! ¡Esta p***a nena! ¡Esta p***a nena! ¡Esta p***a nena! ¡Vermin, ven conmigo! ¡Ahhh, tío! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pium! 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 ¡Síguelo! ¡Pero que no te descubra! ¡Pium! Otra vez en la sombra... Esas mecánicas berretas de la sombra... ¡Literal! ¡Te vieron! ¡Te vio, Javier! ¡Bueno, p***a nena! ¡Es que, boludo! Me pasé un pixel, p***o ¡Soltás el E2 y tarda una banda en frenar! ¡No lo puedo creer, Bonafide! ¡No! ¡Hay que hacer todo de vuelta, Javier! ¡No! ¡Arranca la misión de cero! ¡Facundo Bonafide! No lo puedo creer. No. No-No puede ser tan café Martínez. No,좔� no puedes ser tan Jorjito. Ah! ¡No! ¡No! ¡Mino mal! ¡Pero, pero p***o! Te estaba cargando, mirás que empieza a decir. ¡Mino mal! ¡Mino mal, estúpido! ¡Facundo Bonafide! me vieron Facundo vieron al chavo no, lo vieron al chavo no me vieron a mi, fue el chavo pero Mariano, fantoche que pasa, fantoche perdon, perdon, perdon el que sea el primero se la come voy te gane en heal se va el pongo el higo ah, ya pasó ah, se asuda un fulanito ok aquí es muy duro pero medio estupido aquí hay que ir pelotudo, desesperado no lo puedo creer Víctor Gabriel Vicente, buenas bebidas Nah, boludo, pero ¿cómo te vamos a estar así, boludo? Pero Facundo Vicente, dale Pero Vicente Virone, tarado Dale, es ahora Si perdemos ahora, somos unos vírgenes Ahora estoy a la izquierda ¿Pelo pelotudo? A la izquierda, a la izquierda ¿Y ahora? Y ahora no sé Aquí, aquí, aquí Ah, no Pará, pará Aquí, aquí Espera, Facundo, wanna fight ¿Qué pasa? Un perro ladrando, Javier ¿Me escuchas? Facundo Mantecol, ¿se llamaba Mantecol? Pará, Rockley ¡Vergil, man! Open up, it's me, I'll stay up! ¡Oh! ¡Dale! ¡Bien, chavo! ¡It's over! ¡You're over, Virgil! ¡It's over! ¡Nah, tiene una jodid, medio tremenda! ¡I'll say so, you dumb shit! ¡How many of you boys do I gotta kill! ¡Pero you realize who's the boss! ¡I'm the boss! ¡Fuck up! ¡Se enojo! ¡Let's get into it! ¡God, la cabine! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toma, Askin! ¡Wario and Bar, King! ¿Toma, entupido! ¡E, eh! ¡No te vas a estar bien! ¡No te vas a estar bien! ¡Ey! ¡Nos linchamos! ¡Nos linchamos! ¡Nos linchamos! ¡Dale! 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 Pero... ¡Nos linchamos! ¡Está resacada igual! Toma, Dambólico ¡Corre! ¡Un vuelto justo! ¡Viste! ¡Dale! ¡Viste! ¡Lo vimos, boludo! ¡Está acá! ¡Gaby! ¡Me metió una pata de los huevos! ¿Está bien? ¿Qué pasó? Che, le sirvió el camuflaje, ¿eh? Sí, creo que el camuflaje sirve, ¿eh? ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros que nos reímos! ¡Sí, sí! ¡Gaby! ¡Está re pesada! ¡Qué casa, amigo! ¿Qué onda esa cinemática? ¡Gaby! No, sirve en serio, ¿eh? ¡Ay, estúpido! ¡Es nacido! Pero... ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No se muere la mierda! ¡Vos pegá! ¡Vos pegá! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Qué p... ¡Eh! ¡Se perdió fuego! ¿Qué? O sea... No entiendo nada de qué está pasando. ¿Hacerito, Bonafide? ¡No, amigo! ¡Pare, Bonafide! ¡No, no, no, no! mira mira esto mira mira no, de vuelta pero pesado que? no se ve una mierda encima no se ve nada amigo no, este tipo es un neongólico me pegaron una vez me falopeo me pegaron una vez se fue Omar, algo anda mal hijo lo, ¿viste? Omar ¡Vale, dale, 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 dale La resa Bien, bien, bien Una sacudida de golondrina De golondrina de la próxima adulta ¡Nooo! ¡Noooo! 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 Javier, te fuiste a la coña, tío Javier, te fuiste a la coña, ¿eh? Javier, te fuiste a la coña, ¿eh? Amigo, lo hiciste de jabón Parada, estúpido, me pasé de coña Te pasaste de coña, Javier, buenafide ¡Noooo! ¡Noooo! Una sacudida de golondrina De la muscilla Uncilla, le da un buit Agarra el mogolín ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Oe, Javier! ¡Mirate, cambiaron ahora! ¡Susictor! Guardado ¡Waiya! ¡Uuu! ¿La tanquita se puede agarrar la tanquita? No, bonificaciones, ¿eh? Gay, gay, creo que ponga la tanquita No, no es para repetir la misión No, no No, no No, gays, sos un machirulo ¡Machirulo! Yo le pego a todo el mundo ¡Pará, pará, 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 loco! Soy un locorulo, no un machirulo ¡Sos un machirulo, buenas pides, amigo! Para mí, yo vengo a entrenar ¿Eh? Se desconoció con el otro ¡Jajajaja! ¿Por qué se desconoció con el otro? ¡No! ¡Jajajaja! ¿Por qué se desconoció con el otro? ¡No! ¡Jajajaja! ¡Ay, qué buen juego! ¡Pero! ¡Pero! ¿Y este? ¡Está escondido el tonto este! ¡Se piensa que no lo haga! ¡No, botando, vay, mi, también! ¡Puah! ¡No! 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 ¡Que vengan, que vengan! ¡No! ¡Mentira! ¡No! 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 ¡No, amigo! ¡No puedo entrenar! Tranmbrar! ¡No, amigo! ¡No puedo entrenar! ¡Muy bien, muy bien! ¿Cuándo nos llevamos con los dos? Ayer jugamos 3 y 10, 3 y 20. No, pero ayer jugamos más. Sí, sí. Sí, te lo juro. Sí, porque la colección, por las colecciones. Jugamos como dos horas y media, una banda o tres, no sé. Javier Capelletini. Hay Hurricanes en tu territorio. ¡Y mira, cuatro minutos! ¡Vamos! ¡Dios! No sé dónde están. ¿Dónde están? No, a mí no me salen. Te sigo Facundo Banafide. Son los cubanos. Son puertorriqueños. Son puertorriqueños. Me rebolearon un tacho. ¡Guarda! Se tiró de re manito. Me sabés, me sabés, boludo. Tomá, estúpido, tomá, estúpido. ¡Vamos! 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 La risita. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Dale, dale, Facundo Banafide. Me voy a pirar con otro, ¿verdad? No, son 16 en total, chaval. ¡Dale, me encanta uno! ¡Ajajajaja! 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 ¡Ajajajajaja! ¡Uy, boludo! ¿Qué está pasando? ¡Tiene un re marija! ¡Tiene un re marija! ¡Tiene un re marija, Javier! ¡Vamos, amólico! ¡Tiene marija! ¡Joder! ¡Farquealo! 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 Nos queda la mitad recién, ¿eh? Y ahí dice a la derecha, 9 a 16. ¡Ve a buscar! ¡Ve a buscar los otros! ¿Los viste? No sé... No sé por qué no me salen... ¡Warrior! 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 ¡Ve a buscar! ¡Aca están los otros tres, ¿eh? ¡Oye! ¡Oye! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡No! ¡Ahí voy, tío! Me he cargado uno... Hey, papá, hey, papá, hey, papá Hello Pega, pega, pega Pega, pega, un golico ¡Fuego! Ah, y el re maneja esto ¡Moriste, moriste! Menosé, eh? ¡Lo merece vivir! ¡Pasó, fea! ¡Esto me ha ido cargado! ¡Me lo carré, me lo carré, me lo carré! Ah, los hemos cargado todos, tío Estamos muy... estamos muy escenidos contra los Miki ¡Nano! ¿Los poltoli, Kelly? ¡No! ¡Somos muy escenidos! ¿Y qué no dio? ¿No dio algo? Y... de momento no No, pero hay que hacer varios Dale, Gabriel Hennigan Vení Facundo Handicap Ok, ok, ok Encuentra al acosador y espósalo, eh? ¿Hay que seguirlo? No sé ¿Encuentra al acosador? ¿Eh? ¿Cómo era el acosador? No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío ¡Yo tampoco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haz un hermano! ¡Haz un hermano! ¡Haz un hermano! ¡Haz un hermano! ¿Cómo haces? ¿En la tienda que fuimos varias veces? ¿Qué tienda? ¿Vos? 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 ¿Escuchen la voz ahí? ¿Viste? No sé, Facundo Bonafide ¿Viste? Supongo que cuando nos acerquemos nos va a marcar, no? ¡Dicimos que no teníamos tiempo! Tranquilo, Facundo Bonafides ¿Y esta es la otra? ¿Esta es la otra? ¡Vamos a morir! ¡Esta es una hermosa comida! ¡Vamos a moverme! no se donde poronga es chaval eh acá está está acá está acá plácalo que es plácalo boludo plácalo es tirarlo tirarlo al suelo si acá plácalo es como chulearlo ah ahí está listo homogólico eh con chile hice todo yo encima amigo lo aplaque lo aplaque lo aplacaste lo aplacaste eh esposas y acechador de Connie para emolizar a los enemigos está bueno eso y para algún gila que esté medio duro y ahora son policías plácalo 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 está plácalo está plagando al enemigo plácalo plácalo para manija plácalo plácalo dale Facundo Hover plácalo plácalo surra a los macarra que le robaron el traje a Hasbro ¿dónde están? no sé chaval oh tú corre por ahí bro capaz una de esas hay que buscar a los macarras ¿cómo corre por ahí? capaz una de esas la encontramos están los malditos macarras busca, busca a los macarras 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 ah, los macarrones jeje, dijimos la misma aquí estamos conectados y no, 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 no ¿dónde está? acá no está ¿qué haces? busca, busca a los malditos macarras los macarras los macarras los macarras por acá, por acá por acá, por acá por acá, por acá la me arreto es que es el gran de agua la cama te engaña, viste por acá, por acá Por el izquierdo, por el izquierdo prrm Rrrm Rrrm Rrrmaris ¿Donde están estos fracasados? Si no están Right not the Rrrm 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 Los malditos Macarras No entiendo la vision por la base? están por el principio y nos llegamos si 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 llegamos? y si nos rusheamos si los macarras vamos gordo no te quedes parado macarras pero por donde es chaval? acá no es esto es el principio estos no son? son esos? si son esos tiene traje de las tortugas ninja no llegamos venía este de las tortugas ninja pegale pegale no la cucha no no es dificil tenemos que ir y volver fue fue bueno vos quedate ah no podemos recordá el camino si 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 Los Makares Listo Los malditos Makares ¡Somos buenísimos! Ah, desbloqueado ¿Eh? ¿Monofibio? ¿Qué es? ¿Un traje para nosotros? ¿Qué haces, Bungolico? Ahora, ejercicio y misión Che, mañana lo ganamos, creo, chaval, ¿eh? ¿Qué es lo que se llama? ¿Pero no...? ¡Bla la 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 la! ¡Bla la la la! ¡Bla la la! ¡Cantado! ¡Maldito macarons! ¡Quiero comer macarons! ¡Es rico los macarons! Son fideos con queso, los macarons. ¡Ah, son ricos los macarons! ¡No se los macarons son ricos los macarons! Igual chicos, me encanta el de Warriors. Lo revisé chicos, pero está lejos de ser el mejor juego de Play 2, eh. ¡Agua! En un top 10 te lo meto, pero en un top 5 de juegos de Play 2 ni a palo, amigo. ¿Y a palo? ¿Vos decís? ¿Top 5? No, no. En Play 2 tenés GTA Vice City, San Andreas, Bully. Shadows of The Colossus, Shadows of Rome. O sea, está buenísimo el juego, pero... El padrino, claro. Hay obras maestras. God of War 1 y 2. Es más, no sé si entra en un top 10 para mí, eh. Me parece. Top 20 puede ser. Lo que pasa es que hay juegos muy buenos, boludo, para Play 2. Muy buenos. Muchísimos juegos buenos. Claro, recién el 4, Dragon Ball Z. Dale, sí, lo vi. Bah, boludo, no me lo tomo. No desbloqueamos nada todavía. No te mueras, Javi. No muero, Sergio. No te mueras, Javi. No te mueras, Javi. No te mueras. No te mueras. ¿Qué capítulo es este? El 11 o el 12? Este es el 11. El 11. ¿Sabes? Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Hey, ¿no es Snow y Fox? ¿Tiene uno en la ciudad? Sí, le envié a los club de Riffs. He oído que Cyrus tenía algo grande que planeó, y me gustaría que verlo. ¿Fanáticos reales? Hay que vivir el aire. Si es verdad que un copo se perdió, el fuzz va a estar tratando de asustar a cualquier persona usando color. Igual en un top de juegos cooperativos de Play 2 sí entra en el top 5, eh. De cooperativos sí podría ser de los mejores. Igual el Mortal Kombat es el top 1 cooperativo de Play 2, eh. El Shaolin Monks es el top 1. ¿Bancás, Facundo? ¿Qué pasa? Shaolin Monks, el mejor juego co-op de... Para mí sí. Si de Play 2 es el mejor. Sí, igual. Es una locura, amigo. Es buenísimo. No, no, no. No, no, no. Tendrán muy buen un remake de ese juego, boludo. Y... Igual tipo que se mantenga la estética así que se puede guardar dos. Y con los gráficos de ahora sabés como... ...volarían los pedazos por todos lados, ¿no? ¿Qué piensas, hermano? ¡Fuck off! Para mí el Death Jam también es un juego que entraría en... Bueno, no sé si puede jugar comprensión. No, no es cop. La historia no. No te preocupes mucho, hermano. Tenemos tiempo. Además... Para mí te falta otro juego. Es algo. Es algo. Y pasa que el Death Jam es otro tipo de juego, si es de 1v1. ¿O no? Ah, no. Te venían varios en la pelea. No, no, no. Si podías... Podías meterte tipo en un bate rollón ahí... Si, si, si. Se cagana, palo entre 4. Se cagana, corchoso. Se cagana, corchoso. Se cagana, corchoso. Estoy diciendo que para no hacer una cosa déjada. Es que elcocho. ¿Por qué? ¿Por qué te intentas a... Quintos de edad, no se поним можé... ¡Los Durm Bulls! ¡Epa! 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 Si no hubiera sido que se acercara por ese tren, esos copos deberían venir a abrir esta estación. ¿Verdad? Ah, soy un estratega, boludo. Boludo, soy un estratega. Soy re estratega, boludo. Lanza en un terminal tren. Boludo, igual es una banda, amigo. No, se tiró nuestro compañero. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Eh, menos mal! Igual no sé si murió, eh. ¡No! ¡No, no, 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 no! Che, al final, me viene. ¿Qué onda? Ya fue, boludo, me muero con él. ¿Qué lleva? ¿La meto a la arena? ¿Vas a hacer la vuelta? Te daría. ¡Vale, huele, 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 huele! ¡No, nuestro compañero! ¿Y estos? Perdimos un soldado. ¡Re sanguinario! El juego de la tirana, el tren, boludo. ¿Lleve a tu compañero? ¿Nos tenemos que...? Ah, es que nos asesinó. ¡Boludo! ¡No tenemos flash! ¡Eh! ¡No, no tenemos flash! ¡Vámonos, vámonos! No sé si vamos a poder avanzar igual, eh. Pero no, me parece que no, eh. Igual vámonos, guachín. De ultimo buscamos flash en otro lado. ¿Cómo nos vamos, chaval? No sé, ¿verdad? ¡Ay, ay, me pegan! Igual que Virgo, el compañero, boludo. ¡Corre, Demólico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me arrestaron! Yo no te la puedo creer, eh. ¡No puedo creer, boludo! ¡No puedo creer, boludo! ¡No te la puedo creer! ¡Serio! ¡No te la puedo creer, eh! ¡Ay, si, si! ¿Hola? ¡No, me muero! ¡Ay! ¡No, no! ¿Tú no arrestaron al otro muerto por el tren? ¡No vino más, boludo! ¡Te han machacado! ¡Te han machacado! Me parece que lo teníamos que matar a los policías, sí. La próxima lo hacemos pija a los policiardos, eh. Por la escalera que bajamos hay que subir... No, no, o sea, pero... ¿Qué es lo que se va? No entiendo. O sea, pero bueno, preocupa al compañero que es de Down. ¡Ah, no! Mirá, tengo un checkpoint. Bueno, matemos a los tarados de estos. ¿Los matamos? ¡El compañero es re estúpido, igual! Ah, mirá, y por ahí hay que subir a su vestido. ¿Hola? Verga. ¿Hola? ¡Se crasheó, boludo! ¿Viste la memory card? ¡Se rayó el disco! ¡Venga, nada, boludo! ¡No, no, no! ¡Para, liberaste el espacio de la memory card! ¡No, boludo, era eso! ¡Ay, tengo miedo, boludo! ¡Sí, yo también, boludo! Bueno, por el momento... ¿Qué poronga sería esto? Eh, fíjate abajo, fíjate abajo. Fíjate abajo. La dominada, todas las cosas. No sé cuánto tenías. No recuerdo. ¡Sí, lo tomó! ¡Ay! ¡Listo, a posto estamos! ¡Gracias! ¡Ay, amigo! Hace una hora peleando con un panel de lujo, boludo. Ustedes tienen victorias. ¡Yo también! Es que... Yo me imaginé que Freshboot... ¡Ay, menos mal! ¡La puta madre! Yo me imaginé que Freshboot arrancaba... El menú, digamos. Porque el otro era borrar y boot. A mí te juro que me volvió el corazón. Lo que guardas de juego y está lo que guardas vos en el emulador. Son dos cosas de ti. Claro. Sí. 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 No puede ser. ¿Por qué cosas me mueven otra vez? Dale, pato. Te amo. Igual, ya sabemos cómo... Si se crasheó, ya sabemos. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Te juro que me volvió el Lalo al cuerpo! ¡Ah! Para que caigan en el tren hay que matarlos en las vías. ¿Y esto? ¿Y así? ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo mató! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Boludo! A los polis, eh? Nah, boludo, soy muy bueno, boludo. Nah, boludo. Vale, me hinchamos. Nada de tincho, boludo. Ya, boludo. Dale, dale, apagarran. Ah, tincho, boludo. Cómo pegan estos tarados. Venga, viste? Una banda, todo gordo. Acordí que los podemos esposar, eh? Si está muy complicado. Que venla, que venla. Ahora hay que ir por donde vinieron ellos. Por acá, por acá, por acá. Perdón, perdón, perdón. Agua. Ah, tincho, boludo. Vale, duro, duro. Agua, 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 agua. Parece eso. Poco a la W. Acá? No, no, pasemos la W, ooo. Oooo, a la W, oooo, a la W. A la W, a la W. A la W, a la W. ¡Corre, le toco! Bárbar, blárbar, blárbar... Y ese Bardo, jajaja, la carita. Está re curioso. que dice consiga dinero para el vigilante de los riffs hay que robar? si joder joder marca 0-3 ah me sigue secundaria tío si pero eso es me roba 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 a ver 75 dólares pide el forro este no me lo pides tanto hacemos el toque perro perra dul perra dul pará que igual los agarro solo yo ya veo que se divide la plata y no podemos mirate 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 hay un par del patillero acá que onda que onda que onda llegan los refuerzos tranquilo pego 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 uuuuuh ah no tío mmm beaaah pego 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 agua bien perro bien perro esta en la oscuridad de todo esta en los invisibles los gordos hay que seguir choreando eh busquemos radios acá hay un local creo eh no flashe flashe calorino o si por acá esta razón si acá 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 esta asi no encarga un queso para la obra ehhh no boludo estas muy bueno no boludo no boludo no boludo no boludo no boludo no boludo corré guachín gaby gaby la cantidad de milico que hay afuera boludo no boludo yo no era el patrullero seguime seguime espera no hay maldado corré mirá el mapa no creo que voy a comprar un flash no hay uno con una hecha corré corré no se iba a comprar broder yo i hay alguien con bancame nos tiró toda la info Esperame, poneme un minuto Consigue unas tenazas Nos quedamos los dos con un pesito Nos quedamos los dos con un peso Vente más, vente más ¿Venés a buscar las tenazas o no? No me quieren comer, me quieren vender más ¿Por qué no me quieren vender javi boludo? Vete pañando así boludo Vete pañando boludo Uuuuuh, los minicos Uy, los minicos ¿Quién puede ganar los minicos boludo? Dale, dale, dale ¿Quién puede ganar los minicos boludo? Dale, dale, dale ¡Vamos, vamos perro! ¡Pero la concha! ¡Para que hay una... No, 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 no 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 Estos gordo, re rata Roban estéreo boludo ¿Qué gordo? ¡Muere, muere, 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 estúpido! Vamos, vamos Me mataste a mí, Gaby Te dije re tieso Ah, yo tonto No, boludo A las alcantarillas Vamos ¿Por acá? Por aquí Sí, tío. ¿Cómo es el temita? El temita, el temita. ¡Corre, Javibe! ¡Corre! ¿Qué ha pasado, salchicha? ¿Qué ha pasado, salchicha? ¿Por qué lo cortaste este güey? Me apareció a mí la Atenas. ¿A qué? No sé, no sé. ¡Quédate, pobre boludo! Por aquí, por aquí. ¡Y si me hace el picante, boludo! Me dijo cosas malas. Me insultó a mi vieja. La puta de esa. ¡Epa! Hay un espida acá. No, y estos fissures... ¡No, me da fuerza con la bolsa! Tiene casco, boludo. Tiene perigo, boludo. Del otro el chavo, mirá. Le partí la boca a uno. ¿Lo robó? No, ni hace falta pegarle. Vení, vámonos. Ya, mira, están re drogados estos tipos. Vení, vámonos. Vení, vámonos. ¿Y ahora? Por aquí, Don Gálico. Eh, respétame los rangos, machín. Me caí, Javi. Ni se mierda. Javi está bien. Me caí, me caí, tío. ¡Cuidado! Ojo con los macarras, eh. Los macarras, los macarras, los macarras. Verga. 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 ¿Qué onda, peladito? ¿Qué onda, peladito? Están re duros estos pelados. ¡Pelada de piola! ¡Pelada de piola, gato! Se la van de piola, no te van de piola, ¿por qué papá? Se la van de piola, peladito. Se van de piola, peladito. Eh, pará, pará, yo soy compañero. ¡No! ¿Dónde tengo una escuela? No, ¿qué es esto? Imagina, es una escuela como pobre. Ya, puede ser una escuela pública. ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Arriba, arriba. ¡Ven, ven, ven! ¿Vos sos Héctor? O sea, medio Vector. ¿Vos sos Héctor? O sea, medio Vector. ¡No! ¡Es tipo Hawking! Falta que esté leyendo nada más. ¡No! Y ya está colonel ahí. Ya, ya está. Va Héctor, sea medio Vector. ¡Venga, ven, Vector! ¡Venga, ven! ¡Hey! ¿Por qué no es que usas tus locos buenos y apagando a mi? ¡Epa! ¿Qué onda con el inválido? Encima le tiene miedo. ¿Viste? Tranquilo, vengólico. ¿Qué onda con el guillo de ruedas? ¿Vos le cuentas con el lamp? Uy, el lugar es de ser parte desconocida. ¿Viste Gaby? ¡Epa Gaby! ¡Epa! Re sacado. ¡Hola! Nuestros chavales, tío! Nuestros chavales están... Anodanano. No, está hecho verga. Hay que darle una aflalla, boludo y se recomieron. ¡No te preocupes, padre! ¡Pua! Llegó lo reforzado, ¿no? Un minuto de estudio, estoy subiendo videos. ¡Eh, Gaby! ¿Subiste el mismo video que yo, cachorro? ¿Eh? ¿Qué video? El último impresora. Del Voxion Roulette. Me vienen rompiendo las bolas hace unos días los gordos estos. ¡Para, para, para! ¿Serio? Los sigo en el mismo tiempo, te juro, te juro. Eh, bueno, entonces no tengo prisa, Gil. Bancame que estoy subiendo videos en MVP. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mi peso, eh! ¡Qué va, tío! Bueno, ahí subí videos en MVP. ¡Te la voy a devorar! Te la voy a devorar, eh! ¡Te la... te la voy a devorar, eh! ¡Te la voy a devorar! Te la voy a devorar. Te la voy a... te... pero te la debo devorar, eh! Pero te la voy a devorar, Juan, ¿eh? Te la voy a recontra devorar, ¿eh? Recontra, decía, retrona. Pelado de mierda, boludo. Che, sacan un montón los pelados. Che, cari, son más tarde, te digo, ¿eh? Devoramela, boludo. Devoramela, boludo. No, no, aposta acá, son muchos, ten cuidado. Hay un sulto donde hay una banda igual. Mirá. Toma, gil. Verde. Volá, volá, volá. Poludo, solo un montón. ¡Galalalal, boludo, boludo! Por eso te dicen, yo soy la banda. No, conozco la música, ¿eh? De celo, cava palo, boludo. ¡Uff! ¡Quién va bienes,Quién va bienes! Voy ¡Pegapegapegapegapega! Pero mole,cómo estás pegando a mí? Pero mole,cómo estás pegando a mí? ¡Foqué! Jajaja Jajaja Terrible patada en la cara Jajajaja Túpido de mierda Me estas pegando a mi Jajaja Terrible cacho de patada voladora en la cara Jajaja 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 Yo soy desaflanado Jajaja Gracias vender por esos 13 meses Los que se suscriben Salen en el video de The Warrior del canal principal Jajaja 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 Tienes un gran equilibrio para la batalla... y te has visto que la batalla se está quedando... y te has visto que la batalla se ha quedado... ¡Bien, bien! ¿Pelado ese paralítico en la silla de ruedas? ¿Esto es un gran problema? ¿Esto es un gran problema? ¿Esto es un gran problema? ¿Esto es el problema? ¿Usa el... para apuntar? ¿Para apuntar? ¿De qué se puede apuntar? No sé... No, yo no llego creo. ¿Con cuál se tirá? ¿Volvió? ¡Noooo! Creo que vos principalmente, Sarito. Vos, vos, vos. ¿Con cuál se tirá? Ahí está. Con L1. ¿L1 y R1? No, L1. Con L1 apuntás. ¿Y patearlo? X. Ah, ahí está. Está jugando al Rocket League a pleno, boludo. Literal, amigo. Los malditos guachos. ¡Opa! ¡No! Acá viene Liu Kang, amigo. No, si ese es Ronaldinho, boludo. ¿O no? ¿Es el tipo Jolín o no? ¿Es Ronaldinho? ¡Ah, es Ronaldinho, sí! El maldito Ronaldinho os quiere. ¡Sí! ¡Guy bien! Turpinos también y desatis. ¡Maldito! ¡No, no hubo un maldito. ¡Unidad y desatis, ¿por qué? ¿Cuál es el nombre de este desatis? ¡Los Barrios! ¡No se te di cuenta que habéis hecho. Pero quiero que tengas un vistazo a ellos. ¡Y ellos pueden demostrarradimos! ¡Papá! ¡Papá! No necesitamos escuchar Javi The Warriors ¿Mañana lo ganamos o no te dan los huevos? Obvio Yo mañana estoy gordo, o sea... Ya huele así Yo mañana estoy eh Igual ahora sale un mímico eh ¿Qué puede ser eh? No, ¿qué puede ser Gil? Dijiste que estabas todo el día, sale un mímico Uy mirá Uy mirá Bueno Maquina Si, como quieras, si querés ir jugando Como vos quieras Y de última damos la del pasado O una Prince y más Y dejamos la del pasado para mañana la última Dale, yo me trago a los ejercicios No, 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 no No, la del pasado la dejamos para mañana Eh, ¿qué es la última no esa? Bueno Podemos hacer hoy la última del pasado Y mañana queda solo historia Lo que me gustaría hacer es si es la última misión de pasado No, no, no 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 No, no Bueno, hacemos eso Que es la última y listo Toma pleno, toma pleno Facundo Vení, vamos a hacer la última del pasado Que literalmente es la última misión De las del pasado Y mañana ya hacemos todas las Prince Y la secundaria que quedan Venimos bien con los guachos, eh Los malditos guachos Listo Uh, dos segundos No, no, no 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 Ok, la última, eh Descubre como cochice No, cochice, boludo Dice Eh, ¿es un otaku? Mira, fíjate arriba como se guarda, viste Dice memory card Si, si, y abajo cuando termina una misión dice auto guardando Ah, mira Eso no lo has visto, eh Eso no lo has visto, eh Eso no lo has visto, eh Eres medio estúpido, eh Pero agárramelo de un barrio, eh Y la mujer Uy, esta indígena hace Es Héctor, boludo, es Héctor Es Héctor Quiere ser un maldito Warrior Uy, amigo Es Héctor No lo digo, es Hector Jajaja Y encima te dice así Jajaja 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 Jaja Jajaja Jajaja Contala, contala el otro, luego tiene que ser No, voy eh Ahora a ver, otra mano A ver como se unió un sector a la pandilla Quedo re bien Primera vez que lo juego, no, bachin que te pensás que no tuve infancia Lo que si no me acuerdo es una pija Osea, es como jugarlo de cero Literalmente es como jugarlo de cero Siempre lo digo, hay juegos que jugué hace tantos años Que cuando lo juego es como jugarlo de cero Me pasó con muchos, eh Uh, es uno de la verde, va Y hay otros que me lo... Uh, boludo Boludo, ¿qué son los Lakers? Literal, ¿no? El tapate de boludo Sí, está mejor así, si no me lo acuerdo, ¿viste? Literalmente es como disfrutar un juego de cero Uhhh Que dentro de todo está bueno no acordarse de algunos juegos Que jugaste hace mil años Con cualquier otro me pasó que no me acordaba nada, amigo Bueno, con el billón Tipo lo vi con el Rubius cuando era re guachín Y no me acordaba nada, boludo Me acordaba alguna que otra escena pero ni siquiera era importante Tipo la escena del bar me la acordaba nada más Yo pensé lo mismo, boludo Eh, boludo, ¿qué te pensás? Me das de mano, estúpido ¿Y ahora dónde? ¿Ahora no? Ah, con los God of War, es verdad Los God of War no me acordaba de una pija ¿Lo viste yo, ahí? Igual los God of War solo jugué el 1 y el 2 Porque el 3 no tuve Play 3 yo El 3 lo jugué recién La primera vez que lo jugué fue la otra vez Que lo jugamos en stream ¿Y acá? Acá, supongo que esto No, pero es bonificación esto No, nos tiramos Ah, tirarse literal Toma, estúpido Ah, me da un cirujo esto, boludo Acá, acá, acá Acá están los Pimps, mirá, mirá Mirá esto, mirá esto Igual Sector pelea re piola, eh Si, pelea re salto Mete altas patadas, mirá Ah, este no es el que le hacía a esa que le quebraba el cuello una patada? ¿En serio? Y si, te acordás el truquito ese que... ¿Tenés aquí en plas? Si, pero no en plato Hay para robar guachines, eh Yo tengo acá, yo tengo acá Yo tengo acá, yo tengo acá Yo tengo acá, yo tengo acá Es que me recorrieron, boludo Uy, boludo Uy, boludo Uy, boludo ¡Dale! ¡MENALA 1, PENES! Murió Uy, boludo Uy, boludo Me puse el gorro Uy, boludo Uy, boludo Roba, 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 roba ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No es tan raro! ¡Uy! ¡No! 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 Esto debe estar lleno de vida, eh Mirále, eh ¡Uy! ¡Me robé justo! Ah, acá hay un tarado que vende un flash Pelea re esto, de puta ¡Bue, pelea re zarpado este amigo! ¿Seguimos? ¿No? ¿No hay que hacer? Uy, ¿y estos? Creo que hay que avanzar hasta que... Pasa, nos dijo el objetivo y no leí yo ¡Tuki! ¡Muere, muere, estúpida! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere! ¡Gay, acabo de matar a la mujer! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Aquí me le caen ahí! ¡Yo creo que sí! ¡Dale! Pasa, he volvido a buscar... Flash ¡Ah, mirá! ¡Pruébate unos gorros! ¡Hay que probarse gorros, boludo! ¡Sí! ¡Epa! 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 ¡Ay, hijo, ¿no ha dicho? ¡Epa! ¡Ah, man! ¡Dúbilo! ¿Qué es G? Aca... ...vení, vení... Ese era el bolichito... ¿El boliche hay que ir? Si... ...y en Dax... Tengo un guardaespaldas en la entrada, mirá mirá... Che, estás muy facero amigo... ¿Yo más me tengo que poner uno? Bueno... ¡Movete! 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 Qué policía de mierda, boludo. No le peguen a nadie en el bolicho, ok, ok, ya no se avisaron. ¡Uh, no! Ché, pareces a tu papá con tu mamá, boludo. ¿Con cuál bailo? ¿Con cuál bailo? ¡Acta, acta! Llama la atención de los burpers, pero... ¿Pero cómo llamamos ellos? ¿Ah? No sé. Puede ser igual, hay muchas. No, no se pueden agarrar. ¿Rompiendo cosas, por favor? No. Ah, ya están, mirá. Rompiendo cosas, rompiendo cosas, mirá, mirá. Acá vi, ¿te pillaste a alguien? No, ahí llaman la atención. ¡Epa! ¡Uh, ahora sí, eh! ¡Mira la bolsa, ahora sí! ¡Venga, venga, quíne, quíne! ¡Venga, venga, quíne, quíne! ¡Uh! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga! Ah, boli, este guardo no dura nada. Literal, eh. Yo estoy con el gorrito. Sigo esperando, sigo esperando. Va, va, va No, la bobia, suscríbete todo Toma, gilo Pota el chino, pota el chino, pota el chino Pota el chino, pota el chino, pota el chino, pota el chino Toma, salchichon Pota el chino, pota el chino Lo tengo que interrogar igual, no matarlo Dale, 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 joder, pobre Fide Ah, puta Ah, puta, morir, puta Chido ¿Ves? ¿Estás bien? No, 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 no No, 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 no Falopa, falopa Falopa Falopa, me gusta la falopa Jeje Me encanta la falopa ¿Ese? 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 Espera, mamá Viva mi sobrito Viva mi sobrito Voy a robar, eh Cubreme, cubre mi policía Voy a robar Viva mi sobrito No, pero No Ah, no me dejan robar No me dejan robar, boludo No, no, no Va, estúpido Me lo tulo de vida, quoi Ay, gruca hoy Ay, gruca ahí Pede de lagólico Que no puedo robar Roba, 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 roba. Viva puta Hay una tienda acá. Uh, boludo, hay un montón de flashs. Vení. Está bien, te voy, boludo. ¡Ya, baby! Estúpido. Estúpido. Morito, morito. Roben, chicos, roben. El pingüino piensa que fue Batman. ¡Fiuma! Boludo. Me arrestaron, Javi. Te salvé, te salvé. No, solo mucho, Javi. ¿Querés irte? Vamos, vamos, vamos. Vení, vení, vení. Tenemos la roja. ¡Ay, qué boludo! Está re duro. Sí, 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 el chaval está re duro. Se fue, se fue la policía. Se fueron a entrar la policía, amigo. Re duro el boom. Amigos, son polígonos literal. ¿Qué estos chicos están haciendo? Hexágonos, boludo, mirá. ¡Gracias! ¡Fiuma! 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 Me está tirando a ferotitas ¿Alguien te roba? Eh, si Vuelve a las calles, vamos Aquí vamos, te llevo No velo A ver, creo que está muerto Javi Esto seguía pateando, re secado Ve a ver a Black Cat Vete a la patea a la... ¿Vete a la persa? ¿Una cuna? Nos corren Nos corren Javi, corre Que eran re cagones Corre, 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 atrote Ah, no, no Atrote, 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 atrote Muy bien, Javi, muy bien Uuuuuu Que eco La musiquita le... Es el tema del Fortnite Habla con Debbie ¿Quién es Debbie? Corre, que... Corre, que... Corre, que... El dar di video Baila, 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 mi puta No, no, no No, no, no ¡Mapata, Mapata, Mapata! ¡Venga, un golico! ¡Dejá de gastar plata! Creo que acá, vení, dale plata a esta Vení, vení, que no tengo plata, acá ¿A este que hable? Parale, parale A ver, joder, está, ¡correte, correte! ¡Oh, uh, uh! ¡No, no, la cita que tiene! Ahí está, seguí dándole propina, nos da info ¡Alejate! 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 ¡Dale plata, estúpido! ¡Hola! ¡Uuuu! ¡Qué rico! ¡Uuu, cómo va el igual, re dura! ¡Vamos! ¿Qué quedaste ahí? ¡Corre, boludo! ¡Vinero! Se pudrió, ¿eh? Se pudrió, ¿eh? Uy, te están quedando ¡Ay, me salvaste! Tipo de un gálico Me estaban agarrando, bro Me estaban amasijando No, ¿dónde es? No, ¿dónde es? Por abajo No, sos un peroncho No, sos un peroncho Me respeta, ¿eh? ¿Pero dónde? Hay chulos ¡Uhhh! ¡Vuelta! ¡Pilla las bolas! Ah, por ahí, por ahí ¡Yau, yau, yau! ¡Yau, yau! ¡Me mareé! Comienza en el insecto, ¡Yau, yau! ¡Yau, yau! Se están atando a los kardani le kardani Igual ya no tuve el macantes ¡Va! 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 ¡Taban re duro, bolue! No, ¿qué es ese? ¡El papa negro! ¡El papa de Rubén! Amigo bien, supongo que amigo Hay que bailar eh, hay que bailar, la picha baila Baila, baila, baila Toma Come, 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 come Baila, baila, cerito, baila Uh, dale, dale, dale ¡Pegale! ¡Cuidado! No hay gente, eh Hay que agarrar el gorro, boludo ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Curate, boludo! ¿Vos les he curado, boludo? ¿Vos también? ¡Cama, palo! ¡Ya voy! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya somos Juan Arlo! ¡Saco de grasa! ¡Somos buenísimos! ¡Somos los malditos barbers! ¡Somos losimpressiones Schwazos! ¡Somos los waktu我跟你, amigo! ¡Somos los waktu wachos, boludo! ¡Somos los watchos, boludo! ¡Los watchos, boludo! ¡Somos los watchos liderados, eh! ¡The watchers! ¡The watchers or the waterers! ¡The watchers! ¡Nah! ¿Qué somos mejor? ¡The watchers or the warriors? ¿O los watchers? ¡The watchers! ¡The watchers! si que no cuida como suena ese chavo no? el ninja solamente desbloqueamos nos han estafado creo que nos estafaron Javi Gaby agarré la tanga por favor te lo pido no boludo nos va a mandar a la misión que yo hicimos ahhh si gordo pajín ahhh remitiré uuuh palá boludo bueno ah esta dejavote aca mañana 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 lo ganamos no? mañana lo ganamos bueno arrancamos con el ultimo capitulo de los malditos wires le del culo que tiene la chica atras la de verde la de verde Uy, casi le pego un sacatraco Es el sector, mirá Esperá que quiero ir a ver Si hay ejercicios para hacer No había, ¿no? Creo que sí No me acuerdo No, no hay No, no hay A la calle vamos a hacer las secundarias No me acuerdo como jugar Yo tampoco Hoy ganamos Los malditos guerreros Y mañana hacemos Shadow of Rome Shadow of Rome, ¿cuál fue ese? ¡Epa! 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 ¡Estúpido! Tenemos dos misiones ahí para Sara Dos W tenemos Dos W Y miro toco hoy Dos W Me rompí la cabeza de esa, Facundo ¿Cómo eso estaba? ¡Ah, me metí! ¡Ey, hombre! ¿Quieres hacerme un favor a los soldados de la turba por un tiempo? ¡Eso parece que eres un maldito! ¿Qué dice? Hey Satan, mother... Hey Satan, mother... Territorio Tenemos que matarlos Tenemos que matarlos ¿El territorio? O sea, anda, 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 anda... Y a vos te los debo... ¿Aca acá esto, esto? ¿No son? Ah, no No, no son nuestros Decidle pa' Acá, acá, acá los Violeta ¡Vamos! ¿Cuántos Satan Warriors hay? ¡Uh, uh, uh! ¡Gaby, gaby! Son 700 Mira, mira, mira los 700 Se van, se van, me tienen miedo, me tienen miedo, se van No, cerito viene todo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cállate, creo que me huí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡¿Qué diablos?! ¡No, amigo! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea! ¡Ale, cagones! Me partió la cabeza el tonto este ¡Ay, ay, me está linchando, amigo! ¡Veinti... amigo, hay que matar veintidós! ¡Veintidós, boluda! ¡No! ¡Me rompieron la cabeza! ¡Ay, Zeta en Prayers! ¡Pelea, miren estos guachines, ¿eh? ¡Pelea, eh! ¡Pelea, eh! ¡Pelea, veintidós, caba, padre! ¡Veintidós, veintidós, veintidós! ¡Veintidós, veintidós, veintidós! ¡Toma, salchichón! ¡Te re, Gaby! Facundo, necesito ayuda ¡Yo también! ¡Gaby, me está cagando a peña, boludo! ¡Están re loco, este tipo! ¡Boludo, caen con tachos de basura! ¡Nah, están re loco, boludo! ¡No, Gaby, Gaby! ¡Posta, están pegando mucho! ¡Sacan mucha vida! ¿Nos vamos? ¡Boludo! ¡Corre! ¡Corre, Gaby, corre! ¡No! ¡Vamos, vamos a pedir refuerzos, boludo! ¡Vení! ¡Déjenlo a mi amigo! ¡Corre, corre! ¡Me he matado! ¡Te mataron! ¡Boludo! ¡No, amigo, son una bala, enserio! ¡Para, no! ¡Ten re sacados los Alton Warriors! ¿Qué onda, amigo de esta banda? ¡Nah, nah, boludo! ¡Ten re sacudieron la cabeza! ¡Pero amigo, nos re sacudieron la cabeza! ¡Igual, vos le dijiste a los Alton Warriors, vamos! Y no tiran bola. No, son medio homogólicos. ¡Ten re sacudieron! ¡Vámonos! ¡Ten re sacudieron! ¡Volví a todo cagado a palo el gordito! ¡Igual quiero ser el chavo, boludo! ¡Este es re tarado para pelear! ¡El chavo o el otro, boludo! ¡El que está todo por metido por los guantes! ¡Sí, Héctor, boludo, el indígena! ¿No se puede piquear, boludo, a elegir? ¡No! A ver, busquemos los puntos blancos en el mapa. ¿Pero cómo se reclutan esos mogólicos igual? ¿Tiene que decirle vamos o no? ¡Ahí, ahí! ¿Ves? ¿Me siguen ahí? ¡No, no, no, te siguen! ¡No me siguen! ¡Ahí está, te siguen, te siguen, te siguen! ¡Venga, el mogólico! ¡Qué ha gustado, amigo! ¡No, buscá la patota entera, pa! ¡Oh! ¡Aca se pudra, acá se pudra! ¡Aca se pudra, ahora sí, ahora sí! ¡Para, era acá o era la otra! ¡No, la otra creo que era! ¿Seguro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, pará, pará! ¡No, no, no! ¡Este no es, este no es! ¡No, era la otra, era la otra! ¡Rompí todo, Javi! ¡Ay, gente! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! Che, igual esta misión sin flash... ¡Vamos, malditos warriors! ¡Vamos, malditos warriors! ¡Vamos, malditos warriors! ¡Vamos, los compañeros son completamente inútiles! ¡Y son rebots, boluda! ¡Agarra, Tocho, agarra, Tocho! ¡Pero ahora le damos temo abólico, eh! Bueno, piú y Tacho, me voy. Pero... ¿Jabriel? ¡Que arrancaron de una, Jabriel! ¡Voy con todo! ¡Uy, le partí la boca a ese! ¡De resto! ¡Volibuchín, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con los barrios, eh? ¿Qué onda con los barrios, Beto? Tratá de no perder mucha vida. ¡A, justo ya! ¡Pah! ¡Qué onda con los barrios! ¡Le partí la boca! ¡A, solo! ¡ bijvoorbeeld, chicos! ¡WARRIER! ¡¡Сome un barrio, some un barrio, somo un barrio! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uppu! Dale gato! Dale gato, pegale Lo cago a palo x2 Furia, furia A verga Gaby... Querida, Gabby, podemos hacer un combo boludo. Yo agarro uno de la espalda Y voy a apretar x ¿Sabía de esa? Mira, mira Jajajaja Ay, Dios Me da hasta a mi... ¡Chau! ¿Listo? ¡Hay más, hay más, hay más! ¿Dónde están? ¡Ayúdame! ¡Vení boludo, te mandaste re solo! ¡Tranquilo, te ayudo! ¡Le partí el techo en la boca! ¡Boludo, ya tenés re poca vida! ¡Me están derechando, amigo! ¡Vale, vato! Ah, los compañeros son inútiles, pero por lo menos sirven para hacer carnados. Igual sacan una arma de vida, estos tarados. Quiero decir que es el de los Warriors. Eh, el de los Anans. Los Warriors son los mejores. ¡Jaja! ¡Jaja! ¿Qué estás haciendo, pap? ¡Para! Quedan cuatro, dale. Cuacho quedan. ¿Te marca? Cuacho, no. Y hay que buscarlo. ¿Ah? ¡Qué tosco que es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tosco! Literal, la vio re tosco. ¡Jaja! 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 Veo, veo! Veo, veo, veo. Uy, boludo. Me están cagando a palos, eh. ¡Pega, pega, pega! ¡Jaja! ¡Murió! ¡Nah, boludo! ¡Somos altos de equipo, boludo! Me agarraste a mí, boludo. ¡Somos altos de equipo, boludo! ¡Jaja! 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 No, somos buenísimos, los malitos guayos. Somos buenísimos, amigo. Debe haber otra, eh. Más difícil. Uh, ve a esta minita hoy. Vení, tonto. Estupido. Ves, morgo. Voy a comprar flash, boludo. No, porque te lo reinicio cuando arrancas la misión. No, 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 no. Vení, tonto. Vení, tontín. Tontín. Corre, tontín. Corre, 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 corre. Recluida. ¿Estás escuchando? ¿Pero quién hacía así? ¿Estás escuchando? ¿Pero quién hacía así? ¿Pero quién hacía así? Fede. No, no, de acá, el juego estupido. Los venidos tienen hambre, dale de comer lo que les guste. ¿Qué? Ah, en serio. ¿Cómo darles de comer? No entiendo, ¿vos atrapados con él? ¿Qué querés, grudor? Dar pollo. ¿Y pero dónde poronga sacamos? ¿De la carnicería? Ay, casi lo lincho a uno. Dar perrito, me dice uno. ¿Pero qué mierda hay que hacer? No sé qué hay que hacer, cabrón. ¿A la carnicería o no hay que ir acá? Mirá. Claro, ahí. Ahí está, ahí le tiene. Mirá acá tiene el pollo. Y chorréaselo. Llegátelo, llégátelo. Yo me choré, amigo. Me lo choré, eh. Ahí está, ahí está. ¿Alguien quiere un churrasco? ¿No? ¿Te acuerdas que sí? Me llené una salchichita. No puedo agarrar... Ay dios, no puedo agarrar... Ahí está. Tenía que agarrar a los downes igual. Decirle, chabón, ¿qué querés? Y te dicen, quiero un perrito. ¿Cachai? Mirá, ahí te por ejemplo quiero un perrito. Pero eso no es un Pancho. ¿Eso no es un Pancho? Eso es un Salamín, boludo. Ah, güey. ¿Qué mierda con esto? Me imagino que tenés que ir al puesto de Pancho de... No, un Donut. No, güey. Son re esquisitos, boludo. Los pobres de mierda de esto. Pará, pará. ¿Dónde poronga están los Pancho? Acá, Salamín. El que está acá quiere el Salamín. Ah, agarrale el Pancho, boludo. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Pará, pero no lo pegués con el Pancho. Pero te pido que... Lleváselo al pobre, boludo. No tengo el Pancho en la mano, boludo. Y no sé si se lo partiste en la cabeza al chabón. Agarrá el Pancho, hijo de puta. Pero... Dale, que no llegamos. Pero... ¿Cómo lo suelto? Lo agarrá, ven, amigo. No, no, no. Re... Bué, este quiere un helado. No, no sé dónde sacar las cosas. Ahí está, ahí está, ahí está. Tengo el Pancho, 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 tengo el Pancho. Poronga está. Ahí está, ahí está el perrito, ¿no? A ver. Buscá donut y helado, yo le voy a llevar salamina al otro mogónimo. Acá tiene que haber algo. A ver. No, esto es ropa. Oh. ¿Qué haces conmigo, Gabriel? Porque le voy a llevar salamina al otro virgen. No, pero es un requisito los pobres míos, que coman lo que haya, boludo. Lo que hay se come. Pobres de mierda, que vienen a la calle todos cirujas, boludo. Pará, pará. El helado y donut, el helado y donut. Ay, Dios. Bueno, tiene que haber un puestito en algún lado, no sé. A ver este que quiere. Acá hay helado. Qué hijo de puta. Ah, el helado está acá, bolotillo. Bueno, ya llegamos, acá bien. No, no, no. Bueno, pero yo sé dónde está el helado. Ice Cream. Faltaría buscar el donut. Ah, pero cada uno está cerca. ¿Dónde está o no? ¿O estoy cayendo? Más o menos. Los médicos, sí, los médicos. Bueno, que no aburren, amigo. Primero vamos a llevar el salamín y el pollo. Sí, por responsable, no tengo que inventarlo, boludo. Ah, tengo... Tengo el helado en la mano, boludo. Oh, tenés el helado en la mano, boludo. Hace helado, boludo. Me dijeron que el donut estaba ahí al lado del helado, boludo. Al lado del helado, boludo. Yo voy a buscar helado a buscar el donut, boludo. Voy a buscar el helado, boludo. Tengo el helado, tengo el helado. Bueno, se alimentó este helado, se alimentó este helado. ¿Qué? ¿Pero no estaba acá el que pedía helado? Calcul... No, 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 el del helado estaba enfrente del helado, literal. Ok, este quiere pollo. Bueno, sí, dame pollo. Give me the pollo, give me the pollo, give me the pollo. Give me the chicken. Toma helado, virgo. Take, take, take chicken. He visto helado. El pancho... Ah, el pancho estaba acá. Che, el del donut, ¿dónde ponme hasta? Me dijeron al lado. ¡Pirosos! Gracias, esta parece su. Bueno, le voy a llevar el pancho al otro tonto. No, 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 el pancho es yo, yo, yo. Bueno, entonces le llevo el salamín. Bueno, buscá el donut. Lo luego le llevo el panchito, ¿no? Me dijeron que no vaya el panchito. Voy a llevar el panchito. No le llevo el panchito, lé. Voy a llevar el panchito, lé. Voy a llevar el panchito, lé. Voy a llevar el panchito, lé. ¡Hey, man! I to parre, i to parre, i to par chito, lé. I'll do it. De este lado está todo límpex. A ver quién quiere el donut. Según el chat está ahí al lado del helado, pero.. Que se yo. Por las dudas fijate en los carteles. Ah, para mí no está el chamoyente, boludo. Es cerro, boludo. No, negativo. ¿Dónde pija está el donut? Lo sigo buscando y yo no lo encuentro. No creo que está acá, boludo. Sería un buen cirujo que está acá. No, Gaby tiene que ser por allá, bachín. Buscá, tiende leche. Es que acá no está, acá no está, acá no estás, tío. Por aquí no es, eh. Ah, acá está, boludo. Ahí está, boludo. Este es literalmente al lado. O sea, está pegado. Vale, pegadito a la pared, locuro. Vale, pegadito a la pared. ¡Toma la pared, alguien se dio primero! Ah, vale, me sacaste la mierda, ¿sabes? Se sacaba la verga, eh. Tan rápido vas a correr, hijo de puta. Uff, come fracasado. Tan imponente va a ser. ¡Bordo, pobre de mierda, boludo! ¿Qué hacen de hilo que está acá arriba? También, pelotudo. Eh, aliados mendigos. Boludo. ¡Ah, lo cagapíne, amigo! EW nos re sirve, eh Para alguna misión, encima está lleno de pobres por todos lados Y no, pero sirven de ahí de carnaval Hola, principal, boludo Amigo, los Backstreet Boys, amigo Amigo, los Backstreet Boys ¿Qué más es ese, eh? Fue escuchado ahí, boludo, cuando iba a... Si usted era pibes ¿Estás, Héctor? Uy, ojalá sea yo Ese te hace un tatatá con la pierna, boludo Una patada, te parte los dientes Te mete tres patadas seguidas Tata-tata Uy, nos quedan seis, esto y seis más, eh Nos ganamos hoy, eh Nos queda re poco, boludo Me estaba estirando, boludo Gracias, Gastondito, por ese azul, Gastondito, eh Gracias, Gastondito Hacemos un tiro de culo Jujú 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 Gracias, Gastondito ¡Ah, ya pasó! ¡Hace azul! ¡Hum, Gali, ven a mí, el callo relojentado! ¡Hum! ¡Hum! Javi de lindo, vas a jugar en un futuro al Black Ferry Zerón Sí, obvio ¡Hum! 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 ¿Qué es ese? ¡Mirá el que se ve! ¡Mirá la espalda! Igual tiene una cara de Downs Tiene la boquita re abierta Los Backstreet Boys Los Backstreet Boys, amigo Pero justo lo tapa Sector Ahí está, ahí está No, está de espalda Te lo perdiste No lo puedo creer A mí me cago de rir solo Ya, arriesgues eso, ven Me cachis, loco, me cachis ¿Qué soy? Soy Sector Escuchá, no hay que llamar atención, dijeron 50 objetos de las tiendas Mmm... Robar 5 radios 5 radios de coche, dale a eso ¡Choreado, Peti! Amigo, ¿vos viste lo que le hizo ese pobre chabón? No, no lo vi, no vi Le partí la cabeza contra el pis ¿Hay que llenar a la gente o no? ¿Ah? Yo no lo sé, eh Tocá la flechita para arriba No, 5 radios ¡5 radios! ¡5 radios! ¡Eh! ¡frame, 36...! ¡Im As line unatan! No, no lo hilo Igual no era Esta, ven, ven Unatan ... ¿Pero llamas eso? ¿Era tirdick? Suplex 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 SITI Opa ¿Dios rayo? No Por acá los polonajas están los gordos, ¿no? Esos que no son los Baxter Boys Claro, hay que llamar atención creo ¿Qué pasó? La posilía, boludo, la posilía Javier Estoy cerca de los Baxter Boys ¿Qué? Estoy cerca de los Baxter Boys Estamos cerca de los Baxter Boys, ¿eh? Hay que tener cuidado, hermano Ah, yo voy por otro lado, tío Ten cuidado con los Baxter Boys, tío Igual que onda, nos spawnearon puros autos sin radio Quebra, chico Más literal, ¿no? ¿Había de que caiga a Pion Baxter Boys o no? Mhm ¿Seguro? ¿Había de que caiga a Pion Baxter Boys? No, 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 no No te tienen que ver, chaval Ah, ya pasó, dude Gracias, Esquil Robar lo dijo, ¿no? Objetos de tiendas Ah, sí, sí, sí Acá está, acá está mi la criatina Pero no, boludo, no hay que llamar la tele Andate rápido, andate rápido ¿Qué haces? No sé, a ver Mmm, me parece que es fe No, andate, andate, andate ¡Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago Boludo, mira el mapa Sí, sí, sí Ah, yo voy a pelear, gato No sé, yo me reparé de mano No sé, ahí me vi seguir los milicos Creo que con ellos tenés que pelear con la policía Creo que no te tiene que ver La policía me perdió La policía me culió, dijiste Me perdió, me perdió ¿Te culió la policía? Me perdió, me perdió un poquito Tonto del orto Más abólico Más chupido Uy, le hice verga Dale, dale, dale energy Cómo voy a realmente Cómo voy a decir esas cosas Boludo Quedé en la tienda abierta, eh Ve, ve, ve Chorea, yo estoy robando a estéreo Quedan 3, eh, 2 es un chorro no boludo yo no robo boludo no boludo ah desaparece el sujeto que robamos uuuh encontré una flash boludo no boludo bueno entonces hay que pelearlo con los bachel boys y si los ves cagalapa lo se pasa que llaman a los refuerzos los bachelors si 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 ve gaby toma pero donde garcha hay estereo toma vamos en esa parte del mapa donde esta voz tiene que haber gaby 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 son muchos pelear 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 gaby 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 لك n todo no he ¡Muchos! ¡Voy así me a pegar tanto vos, boludo! ¡Buey! Tengo un palo, boludo. Yo hago pelea con las cosas que hay en el piso. ¡Yo voy a agarro, boludo! ¡Ya te lo que no sé todo, tío! ¡Ah, tonto! ¡Nah, boludo! ¡Estás muy estrelle, boludo! ¡Estoy muy estrelle, boludo! ¡Despierta, mogulico! ¡Me han dado una buena tuya, tío! ¡Ey, re español! Hay que buscar otra tienda y un estéreo más, eh. ¡Ting! Pero acá hay tienda, ¿eh? ¿Estás watching? ¡Nah, boludo! ¿Qué tiene que dar una banda de cosas, boludo? ¡Hala! ¡Hey, man! ¡Hey, man! Encontré el último estéreo, chaval, eh. ¡Ah, boludo! ¡Ah, muy bien! ¡Acá hay otra tienda, ah! ¡Acá hay una tienda! ¿Nos robamos juntos la tienda? ¿Si lo vamos rápido? ¡Ahí voy, chaval! ¡Espera que agarro el último estéreo, boludo! ¡Ja, agarrarlo, boludo! ¡Tenía buenos flashes, eso sí! ¡Acá hay otra radio! ¡Bueno! ¡Listo, boludo! ¡No, te lleno de... ¡Pobre, qué asco, boludo! ¡Pará, boludo! ¡Eh, lo reclaciste, boludo! ¡Aborra la tienda, boludo! ¡Eh, boludo! ¡Venga con B, boludo! ¡Está la más cerca, boludo! ¡Chi, igual dice 50 objetos de tienda! ¡¿Cómo 50 objetos de tienda?! ¡Ah! ¡Acá hay otra, acá hay otra! ¡Una joyería! ¡Abrero, boludo! ¡Hay que entrar rápido, boludo! ¡Hay que robar todo, boludo! ¡Halda por la izquierda, yo voy a poner a la derecha, boludo! ¡Venga, Javi! ¡No vamos a llegar igual, boludo! ¡Son mucho pecos, boludo! ¡Viene la gorra! ¡Javi, me pegaste a mí, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡WUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! ¡GAY, te dejé, eh! ¡No fue muy warner de mi parte! ¡Voy! ¡Le voy, me voy! ¡Déjale, mi novio! ¡Wow, nos quedamos pa'l, ¿eh? ¡Ah, ¡Me agarran! Verga, ¿qué es eso, boludo? ¡Como va, estúpido! ¡Casi te pego a vos, boludo! Chito flash ¡Como va, estúpido! ¡Como va, estúpido! Tenemos que ir, boludo ¡Ah, boludo! ¡Qué joder, boludo! ¿Dónde estaba la otra tienda? ¡Acá, acá a la izquierda, a la izquierda! Igual robás estereos Y calculo que es objetivo, boludo Puede ser ¡Vamos, boludo! ¡Ay, de acuerdo! ¡Ah, boludo! ¡Estás re desacatado, boludo! Roba toda esa parte, yo robo atrás ¡Eh, dos pies! ¡Ah, que es el video, amigo! ¡Cosa de computadora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que es el video! ¡Ah, que es el video! ¡Ah, no, boludo! ¡Boludo! ¡No! Me muero, eh! No, me mataste a mí, boludo ¿Cómo que te maté? ¿Te maté? Si Andá a buscar flash, andá a buscar flash Corre, 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 corre Nooo, boludo, no des vueltas Andate para la otra ciudad Corre, corre Trepa cosas, trepa techo y eso Dale boludo No sube, no sube estoy apretando Nah, me arriesgas a jugar boludo Na Puta de tu madre Corre, corre, corre UUGH Izquierda, izquierda Te pierden, te pierden, corre, corre Izquierda ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! Busca algún negociante de flash, boludo. Dale plata al pobre, así te dice donde hay flash. ¡Corre, corre! ¡Ah, boludo! ¡Casi me agarran, boludo! ¡Casi te matan, boludo! ¡Está parada del techo, boludo! ¡No, ya lo perdiste! ¡Mirá! ¡Busca algún traficante de flash, boludo! ¡Nada! ¡No conseguí uno que estén yendo por ahí, me droga, boludo! ¡Ay, Gaby! ¡No sabés cómo me puse, eh! ¡Me chivó todo el chivo! ¡Tengo todo transpirado, amigo! ¡Tengo una corda! ¡No sé cuándo está la corda de todo el flash! ¡Tiene que estar en algún lado! ¿Diviste plata a los pobres, boludo? ¡No, boludo! ¡No me deja darle, boludo! ¡A los que están sentados en el piso! ¡Eh! ¡Hay policía cerca, igual, eh! ¡Mmm-hmm! ¡Me sale un putito azul, ¿lo viste? ¿Vale acá, no? ¿Oí esto? ¡Y capaz que hay flash en el techo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guarda está el policía, boludo! ¡Eh, guay! ¡El policía no va a hacer nada! ¡Si no me ven a ver, ¿no, boludo? Ese vende graffiti. ¡Sí, sí, sí! ¡No, pero graffiti vende gorda! ¡Buro, ah! ¡Qué gran de mierda está el tarado este! ¡Hola, boludo! Bueno, corre hasta que haya uno sentado Dicen que está en el edificio ese Que pasaste por el lado de los cristales Ahí seguro Y dicen eso ¿Este? No me dejas, no me dejas, Javi Ahí atrás, ¿no había? ¿No había atrás del palete ese? Atrás, no, no, no Ahí ¿Para subir el 10 o si vos? No, no, andá donde estaban los vidrios Javi está buscando todavía Sí Arriba, listo ¿Lo viste arriba? ¿Hay más nada acá? Me moría con la caída, ¿te imaginas? Encima hay que robar un local más, boludo ¿Te imaginas? Vení, vamos a robar este, boludo Vení, vamos a robar este, boludo No, chale esto, boludo, dale Robá todo, robá todo, robá todo Que nos quedan 10 objetos, no me ha venido, 5, creo que 4, 3 Ya está acá ahí Comentamos, vamos Vámonos, vámonos, tío Viene Viene la gorra Para el otro lado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre La parque y la gorra me quieren llevar La parque y la gorra me quieren violar Mira, ¿cuándo te hablas, boludo? La policía robada en el maletero del coche de los polis Amigos, los vamos a Nos vamos a inculpar La parque y la gorra me quieren llevar Los bolivianos en acción Corrupción Ver el cuartel de los Backstreet Boys Backstreet Boys Backstreet Boys Backstreet Boys Nada, boludo Ah, por acá, boludo, ¿dónde vas, boludo? Ah, no, por acá no hay, boludo Ah, boludo, que te pago un techo, boludo Por acá, boludo Hacia mal por esos 15 meses Che, el gorrito Mira, mira, boludo Voy a llegar la gorra, seguro Iba a llegar la parque y la gorra ¿Eh? ¿Hay que pegarles? No, distraerlos Le echaban la culpa a los pobres siempre Pon el resto de la mercancía en el cuartel Hay que saltar Nah, estás muy asquere, vean Mira, Gaby, mira, mira, mira eso, mira eso Guarda que hay imbólico durmiendo acá ¿Te pegamos? No, no, no Esta canción debe tener un copy, boludo Nah, boludo Nah, boludo Se está por despertar, ¿eh? Tenemos que irnos, boludo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Gaby se despertó Corre, corre Gaby se despertó, ¿eh? Vos corre, vos corre, vos ching Corre, 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 corre Ya te nos perdieron Nos perdieron ¿Qué le pasa, gato? ¿Qué le pasa, gato? ¡Epa! 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 ¡Ee, ee, ee, ee! La cara del otro, re tonto Sí, 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 sí Imitaba todo ¡Ee, ee, ee! ¡Epa! Cagadísima panada No sospechaba nada ¿VIÁ Chamoncha? Todo lo activado, ¿no? ¿Es un otorgero? Hice un tráqueo. Mira el festival italiano. Tomamos otra. Creo que esos son los policías en acciones. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si le dejamos las cosas atrás? Llevaban presos a todo el mundo así porque sí. ¿Viste? Nos hicimos aliados. ¡Vamos! Somos buenísimos. Somos buenísimos. Somos guanardo. Ahí pelando gorra. ¡Vamos! ¡Ah! Los malditos warriors. Los malditos warriors. Estaban saltados seguidos. Saltamos, golico. ¡Epa! Oh, y ocho de diez. Cuarenta repeticiones. ¡Vamos! 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 Queda primero, el cereal o el yogurt. No, el cereal. Pedazo de forma. Sino, el yogurt. Después, te quedan todos flotando y entran tres cereales nada más. Si pones primero el yogurt y después el cereal, te quedan flotando tres cereales. Claro, primero el cereal y después el yogurt. Claro. Fisica, papu. Fisica. Primero los sólidos, después los líquidos. Claro. Lo mismo con la chocolatada Primero el chocolate y después la leche Si no te entran 3 cereales nomás Pero eso no es una pregunta Es obvio, es una obviedad Para vos Mariana que no me quisiste en la secundaria Es primero el vaso, es verdad amigo Es verdad, amigo, lo dijo No, lo dijo, lo dijo No, lo dijo, lo dijo Marta de la calentura puso el huevo en el mate para sentir calor Quiero el pecho de Goku, eh Ok El pecho de Goku El pecho de Goku Llegó con lo último, eh Uno más y tenemos todo maxiado, eh No, boludo Después también hicimos tan máximo, boludo Los Warriors Los Warriors ¡Warrior! ¡Warrior! Como Bullie, bueno, claro, sí Más o menos, sí No, lo dije, lo dije, lo dije No, lo dije, lo dije Igual tienen como 30 y pico Más de 28 seguro Y aparte son re mafiosos Se cagan matando Amigo Ronaldinho Si, estaba Ronaldinho ahí hablando O sea, el que está hablando la voz es de Ronaldinho No, ahí voló la esponja de cada napalo Liu Kang No más de 9 delegados me atenderá a cualquier gangue Y en este día no quiero actividad No soldado Carre un chenco, un bat, un arco, un stick o una gun Ahora, ¡Vamos, Massa! Y déjame nuestra trama de la vida Amigo, nada boludo Vamos los muertorgas Con nuestro chaleco de virgo ahí ¿Te imaginas con los chalequitos? Todo virgen Mirá el chaleco Dos días, Gaby ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, bro? ¡Solid, hombre! ¡Esta Toco Crown shit! ¡Oh, no! ¡Bien, hombre! ¡No! ¡No! ¡Hi, nice to meet you! ¡Qué tan viejo amigo! ¿Qué? ¡Hi! 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 Una bajita de marihuana, ¿eh? ¿Viste todo eso, Warriors? Sí, Watchy, lo tengo, hombre. Ok, Fox, tú tienes Scouts. Snow, tú eres el músculo. Y Rembrandt, es hora de vivir con ese nombre que tienes. Vete a ti que los Warriors son toda la ciudad de Moor. Uhhh, hay que grafitear. Uhhh, hay que grafitear. Oh, yo soy pésimo en esta mierda. Tú agarra, agarra, agarra. Ve a la estación de Ferrocarril. Vamos, vamos. ¡Resa acá! ¡Saitama, Saitama! ¡Boludo! Le metí a dos piñalas así, a ver. No, estoy muy esquero, boludo. ¿Pasó? Estás pinta solo, ¿no? No, yo, yo. ¡Oh! Igual con la sensibilidad es re complicada. ¡Warriors! Nah, güey, es re complicado, boludo. ¡Buee! ¡Uh! ¡Mirá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo hago yo, lo hago yo! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué te pasaste? ¡Pero gordo! ¡Frená! ¡Despacito! ¡Frená! ¡Frená! ¡Y iba re duro! ¡Bien, bien, bien! ¡Los malditos warriors! Amigo Michael Jackson, boludo, con el camperito de Thriller, boludo, los Moon Runners. No, boludo, ese mierda, Michael Jackson. Me enoje, eh. Uy, lo hice mierda. Bien, Javi, muy bien. Tomada, gato. Eeeh, se mía, gato. Tengo un nefete bochino, ¿verdad? Tengo, tengo full. No sé si es un queso esta verga, tío. Así nos dejaron casa pa' la hora. Che, está la gorra, creo. Está la gorra, guacho. Guarda, ah. Mmm, la parque y la gorra nos quieren llevar. Bien, Javi. La hora de R la he hecho yo. La hora de R la he hecho yo. ¿Qué le has hecho tú? Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Por abajo. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Elimina el expedidor y radio de policía de tráfico. Javi, me perdí. Tenés que entrar por ahí. ¿Qué agarraste? La pala. No, no, sos una atrevida. No me voy a elaborar, no. Me voy a elaborar, amigo. Me voy a elaborar, amigo. Listo, listo. Los policías en acción No hay problema Hay dos trenes que no puedo encontrar Pero he puesto cuatro trenes en el jardín Hacenlos, sigo buscando a los otros Y nos vemos en el bain de la mecánica Cool, hombre, buena suerte Nah, lo tenés que pedir Facundo Nah, lo tenés que pedir Pinta cuatro trenes Cuatro trenes más Facundo ¿Podés? ¿Con uno? Bueno, intento Intento ¿Dónde salimos, Facundo? No sé, pero hay Hay un barrio Digo, esto, ¿cómo es? ¿Dónde salió, boludo? Hay Michael Jacksoners Me di con la cachiporra Una Estupido ¿Qué sos Saitama, boludo? Uy Ah, estúpido ¿Qué nos pillas? ¿Qué nos pillas, Javi? Che, gordo, ¿estás bien? Estoy bien, gato Lo veo con la cachiporra ¿Qué onda el pared? Qué bueno veo Por acá, por acá hay que ir ¿Para acá atrás? No, no ¿Y esto? Che, encontré unas llaves, eh ¿Quién es que es Víctor Gabriado? ¿Qué era mi esposa? ¿Víctor Gabriado? Ah, por acá hay Víctor Gabriado ¿O no? Sí, por acá, Víctor Samuel No, hay que dar la vuelta por acá arriba No, hay que dar la vuelta Dale, Víctor Julián No, hay policías también, chavalín Está en la par que la gorra nos quieren llevar, creo ¿Cerito? I need your help I need your help, eh Bajo, bajate nomás ¿Me tiró? Pum ¡Dobro, dobro, dobro, dobro! Pum ¡Uuuh, beso pija, amigo! ¿Qué hiciste, Javi? ¿Lo miraste a uno? Grafitea uno Y se le pinta a la ca... ¡Uy, boludo! ¡No! ¡Gracias! ¡F***, F***! ¡F***, F***! ¡Eno, pello! ¡Vamos, peinta, vamos, peinta! ¡Vamos, peinta, pinta! ¡Sete prendiendo la policía igual, bolido! ¡Uhm! mmm no, es re difícil amigo no, no es difícil boludo no, es re difícil como garcha su ahí por acá toma tupio Warrens toma tupio toma tupio toma tupio toma tupio toma tupio Warrens son tres pintadas por tres, es una banda igual es mucho boludo encima que yo soy un queso boluda así no encar un queso pa'l labo bro ahí pinté uno eh hay bebe puesta no pero gordoooo que estas haciendo boludo esta re duro chaval no, es que voy laggiado no, es que voy laggiado no, es que voy laggiado en tus pies ¿porque estas resistiendo? uy, boludo, re emboteado que paso? Facu, me esta percibiendo la gorra javi, ten cuidado javi, por favor están percibiendo la park y la gorra javi, javi, por favor que estoy con esto no que onda Gil no tengo más pintura javi pero gordo te gastaste toda luna si cubri, cubri no 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 ahí pinté pero como uy no no son muchos enojate enojate ultra instinto no 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 pero enojate 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 como va chupio tienes flash? si no no Nos hemos cargado a todos tío, eh. Se trago todo. Te ayudo, te ayudo, cerito, te ayudo, te ayudo. Uh, le partió un brilloso en la cabeza al poli. Quiero que te ayudo, te ayudo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No paran de venir. Llego a tener al chavo y los cago a palo a todos. Voy a pintar los trenes, chaval. No, viene la gorra, boludo. Dale, que más que le venís, que más? ¡Aaah! 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 ¿Pero por qué no vienen cuando están nosotros pelotudos? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Están recortidos, boló! ¡Boludo, pero...! Es que hay que pintar el tren, vení. Y anda el otro, yo pinto este. ¿Estás seguro que querés que pintes? ¡No, me vinieron! ¡Qué mogolico de mierda! ¡No, me corren como 30! ¿De dónde salen estos fracasados de mierda? ¡Vamos a darnos detalle del tren! ¡Los del tren, chico! ¡No, yo no entiendo nada! ¡Boludo, pero...! ¡Está, terminó dentro! Fren. Estos fracasados del horto amigo. Toma MoGolicos. Muele, muere, muere. Messi, muere. Cubrime, cubrime los otros MoGolicos. No, 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 amigo, dale. No, no. No, esto es increíble. No me dejan pintar. No, no, sonríe fumable, amigo. Te voy a generar mucha playa, boludo. Sí, pero no me quiero curar, quiero terminar de pintar, boludo. Ay, 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 tiri, tiri, tiri. Ahí, ahí, tonto. Güey, 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 güey. Pero me tiró. Yo no lo puedo. Es que no paran de venir los hijos de mil putas. Claro. Más de mí. Sí, pero no te hass. ¿Que te voy a entrar? ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, son una familia muerta, enserio te lo digo. No, no, me tienen podrido boludo, enserio. Y ahí viene la policía. No, no, ya está. Yo estoy pintando un tren de mierda, boludo. Quiero meter un dedo entero en el ojete, te lo juro. Vení, vení, vení acá, vení al otro sector. Es que esto es impresionante, tío. Cubrime, cubrime. No quiero saber más nada de esta misión, eh. Pero homogólico. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Ey! No, no, qué misión infumable, amigo. ¡Qué misión! No quiero saber nada, boludo. No quiero saber nada. No, 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 no. No, 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 no Bien, Joachim, bien, bien, nos reparamos de manos con mi amigo Joaquín. Joaquín te llamamos. Con mi amigo Joaquín Conorrea. Vamos Joachim, te dejo. Ah, de eso, un pariado, ¿no? Vamos Joaquín. Uy, ahí viene, está re duro Joaquín. Ya, que grande Joaquín, amigo. ¡Vamos Joaquín, vamos! ¡Vamos Joaquín! ¡Almarito Joaquín! ¡Pinto, pinto, 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 pinto! Joaquín. Warren. ¡Para, estúpido! Lo dejaba re modólico. ¡Viene la policía! ¡Está mal, boludo! ¡Pero! 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 ¡La concha puta de tu madre! ¡Ay! ¡Que misión de mierda! ¡Vamonos! ¡Esta misión es una pija, boludo! Vamos Por acá Jogging Phoenix Vamos a bajar Tenes que irte por el tren que viniste eh Claro, te tenes que meter por dentro del tren Como vinimos Hay que correr boludo, no te voy a esperar un año hijo de mil Gracias Santi por esos bits ¿Pero dónde estaba boludo cuando terminamos de grafitear? Ahí estaba al lado tuyo, me estás cagando a piñas, no me viste? Nada Me estás cagando a piñas con un milico boludo Pero corre, corre gatín, corre ¿Qué dices? ¿Qué diablos? Qué orgulloso esto, amigo ¡Otra vez! ¿Qué te soportar en esta misión? ¡Pero vienen a por mí nomás, Gaby! No, porque soy ni... ¡Se am! ¡Ay Dios! ¡Saltalo, saltalo, tosco! ¡Saltalo! 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 ¡No! ¡No vas dentro! ¡Ay Dios! ¡Dios! 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 ¡No quiero jugar más esta misión! ¡No la quiero jugar nunca más! Misión de mierda La puta madre, amigo Y ahora nos tiramos abajo del tren Y ahí termina la misión ¡Saltalo! ¡Saltalo! ¡WARRIORS! 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 No, no, no No, no, no No, no, no Esperemos... Esperemos que no haya misiones así de... De... Verga, boludo No, soy una verga esta misión Nuevo nivel disponible ¿Entrenamos? Uhhh Uhhh, hay nuevas misiones afuera también, eh Para prepararnos bien Si van a hacer así todos los niveles No me quiero imaginar una negra, eh ¿Eh? ¿Cómo? ¿Gaby? No me quiero imaginar una misión negra De las del logo negro Nada ¿Gaby? ¡El logo negro! En vez de violeta, las negras ¡Muchas! ¡Ves! ¡Presorio! ¡Vas! 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 ¿Lo comentan en todos los focusedores? Si, 10 de 10, pero no me dieron nada ¿Quién nos da esta pija, gente? No sé, bolero. No me salió nada. Pero te dice que te mejora. Porque cuando llegamos a los 5 nos dijo que nos mejoraba algo. Ahora no... No nos dijo nada. No sé, hicimos toy y no nos dice nada. Rango 10 de 10 está bien. Ya está, ¿no? ¿Hay que hacerlo al 10? Me parece que hay que hacerlo también, Facundin. Y esa que... Y creo que sí. Llegué de pedo, boludo. Che, pero no sé si lo voy a hacer igual extra o no. No sé. Es que tienes menos tiempo, no? Ah, sí. Mirá. ¡SPAMBEARON, Gaby, dale! No puedo más. ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuatro más! No puedo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! A ver, bonificación completada, nada, ya está, lo hice al pedo, casi me saco el dedo para nada, brother, el pecho de Goku, eh, el pecho de Goku. Hacés que se arrepienta, amigo, por favor, a mí el chabón le traga con manopla, que por qué traigo. Dale, Goy, dale, Goy. Como Baki, Baki alma. Uy, ahí me está re fuerte el personaje ahora, mirá, mirá cómo se para. Está re potente, amigo, está re macizo. Está todo bombeado, amigo. Baby. Quiero tener el pecho de Goku, brother. Vamos a ir a las calles y nos desbloquean cosas. Bueno, por lo menos ya entrenar no hay que entrenar más. Dios mío, Dios mío. Muy bien, Javi, muy bien, la verdad. Estoy muy feliz. Una sola, mirá. ¿Eh? Y me golpeé la cabeza. ¿Las misiones secundarias te favorecen la historia? Sí, desbloqueas cosas, gordo. Pero, por ejemplo, viste que los vagabundos son otro lado. Y ahora los podemos usar en las misiones. Hay que pelear, eh. Vení, vamos a buscar a los moblicos estos. Atluso. Vení, veni, 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 veni. Y hasta acá. ¿Los tirados? P45! Toma, heal Pelea, pelea Están acá conmigo Pero Los de Rosario Central Seis de 24, son bastantes Seis de 24, no, 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 no Toma Y a mi me están sacando una banda de vida Están todos enfiarrados No, boludo Te puse el tochurrascas No Perdón, tío Ay, me pegaste mi compañero Vamos Che, no tenemos flash, si caemos F Yo salía de carnal a los compañeros A vos te marques, a mi no Anda, anda Me pegó un viejo amigo El zombie de mierda, vagabundo pobre Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Corre, corre 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 Bueno, si no Mientras sea, con cuidado Y a mi me cagaron la palo el guano tu no vienas que ganar venga tu pello 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 boludo que paso cay gente en el techo eh falta el cuello no 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 El último Acá, zapelotudos Has desbloqueado las botas Con punta de acero Amigo, ahora le metemos patadas Re piola Eso con el chavo, ¿sabes qué, no? Era con el chavo y con el otro, el sector, amigo Viste que había que hacerla, Tim Está re duro, si no le oyen Se enojaron Se enojaron Oh, boludo Me pego el chavo Me pego una pin y me hablaba Tranquilo Pero amigo, se paró de mano y ahora me está hablando re tranquilo Está todo roto atrás, mirá Todo rompido Re sacado el chavo Bueno, ¿qué le pasa al chavo? Nos quedan cuatro misiones, Facundo Esto se gana por mis santos cojones ¿Qué le pasa al chavo? ¿Me electrocutaste, chavito? Cyrus, ¿Marie Cyrus? ¿Marie Cyrus? Cyrus, Cyrus ¿Marie Cyrus? ¡Electrocutaste, cabrecito! ¡Cabrecito! Ok ¡Uuuh! ¡Pam, pam! ¡Mira a Dross, boludo! ¿Liu Kang? Ahí están los Liu Kang, amigos ¿Qué hacen? ¡Re virgo! Sí, se vienen, se vienen y no en mi cara ¡Cámenos bricos son! ¡Caminan re mal, boludo! Boludo, es el principio de la reunión ¡Epa! Acá está el real niño, amigo ¡Warns! El principio del final, chaval ¿Qué le pasa al chavo? ¿Qué le pasa al chavo? El chavo El chavo, qué lindo que es, boludo Ahí está Liu Kang Ahí le ponen una a Ronaldinho Le parten acá de esa un tira Mirá todos los Warriors que son, boludo Es un tira ¿De qué le pasa al chavo? ¡Y RRONIO! ¿Puedes camppar vainas? ¡RORсы de enlace! ¡D настоящias! ¡D ronio! ¡Dies! 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 Los reunieron a todos, boludo, para hacer un pacto. ¡Pelalo, Ronaldino mío! ¡No es el pelador! ¡No es el pelador! ¡Pelalo, Ronaldino mío! ¡Pelalo! ¡Que es el chavo! El chavo es lo más serio que hay, ¿eh? Y el chavito... ...de 100 gangas. Y hay más de 100 más. 60.000 soldados. ¡No es el grado de 20.000 policías y toda la ciudad! ¡¿Puedes mi procura?! ¡¿Puedes mi procura?! ¡Pum! ¡¿Puedes mi procura?! ¡Pum! ¡Pum! ¡Puede, Ronaldino mío! ¡Dejamos el pub para venir a cada día! ¡Ahora nos está en el total! ¡Una ganga puede correr esta ciudad! Están todos re pateados Son todos re tarados Uh, llegó la gorra, la par que la gorra El problema en el pasado ha sido el hombre que nos agrega contra el otro Nos hemos podido ver la verdad Porque hemos estado luchando por 10 metros cuadrados de tierra ¿Puedes verlo? No, 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 no Mirá en sesión, boludo ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Papá? ¡Pum! Amigo, lo resurtieron, eh Hijo de puta, amigo ¿Esto era parte del show? Ya, ¿te imaginás? Era en retarado Amigo, es el de Shrek en serio, eh Casi lo ponen a este, eh Pobre, eh ¿Cómo corren los gorditos, re tonto? Un tonto Van y vienen, tío Mal, mal He 영 Y, pero son de la misma banda Virgen, consiguiste un testigo de otra banda Toma, tarado Tonto, fracasado Que grande el chavo, boludo Toma, ah Uh, lo pusieron al chavo No, chavo No, lo cagaron a palo al chavo, boludo ¿Por qué corrían para todos lados, no? Yo tampoco Gracias, soy topo, por eso 14 meses Fuatillo Fuatillo Falta el chavo, amigo Y lo recagaron a palo el chavo Rico Hey Ajax lighten up Big boy, Swans war team We better stick together Hey you guys, trains right over there Come on, let's go Let's move No, Ronaldinho, amigo Warriors Hey guys, wait for me Literally Nooooo They're all the same They're all the same There must be some words I want them all I want all the Warriors I want them alive, if possible If not, wasted But I want them Send the word Check, these guys are heavy Hey, they're heavy Hey, they're heavy Hey? What's happening? I don't know, I don't know I've been out on the quest From the Raps and Rips It's a special for the Warriors That's that real live bunch from Kony And I do mean the Warriors Here's a hech For them in mind Let's start, eh? Va Va Esa Va 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 La Vos los guagas, vah Y estamos en las pejas ahorita Va Y encima nos falta el chavo, boludo La manito, la manito Re duro, escabiado La manito, tiene la botella pegada, boludo Va No, los beisbolistas, chaval Los malditos beisbolistas ¿Este es el trailer del GTA 6? Ahora Tan, 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 va Va, va Se viene la pelea del... Uh, los cubanos, boludo Uh, los pelados, boludo, Vin Diesel No, 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 Gaby, no van a ser conchas, boludo Y, estamos medio complicada Se está re... Nico, boludo NICO Que tan, 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 que tan delinde Uh, gracias, chicos, boludo de 9 meses Uh, gracias, chicos, boludo de 9 meses Me está buscando hasta el ejército, chaval. No es temobólico. Ay, me perdí. Nos va a caer la de Dios, chaval, eh. No, no, pero son objetivos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pasó? ¿Pasó? Ah, es nuestro compa. Me prendí fuego, cerito. Guarda que no te pegue, te vas a hacer pija. ¿A qué pegan estos pelados de mierda? Yo sí, amigo, a mí me machilló, me dejando la vida. Estos son las cosas en todo el mundo. ¡Vale, güey! ¡Vale! ¡Vale, me morío! Perdón, perdón. Me cede, me cede. ¿Me di cuenta? ¿Qué te sacas un poquito? ¿Qué falta? Mal. Real asesino, grr. ¡Eso cabrón me mataron! Facundito, no odian todos eh ¡No teníamos la culpa! ¡¿No teníamos la culpa?! Se están culpando por algo que no hicimos amigo Para, para Ah, para, para, para ¿Cómo era para matar con cilijo? Así creo que no era Uh, alto combo Para, para, boludo Está vivo, boludo Murió, vámonos Lo mataban, tipo, la hacían pija, viste Por acá, ¿no es? Por acá, un golico ¿Por dónde? Salvo, gracias Che, pará, en serio Acá, acá, acá Tratemos de correr, eh Pelear Corre, eh Corro Corre, corre Creo que no vieron, eh Si, me parece que sí, hijo de puta Por acá no era Por ahí no era ¡Aviso de este, down! Boludo, ¿qué pasó? Que ahí me perdí fuego Vení, vení Boludo, pero están con machete No Me voy, eh Tranquilo, volveré a por ti, eh Escuchame, te levanto y nos vamos corriendo Pero que lo caen a palo Vámonos Boludo, corre eh Corre, corre, corre Uy, lo corté el cuello No, 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 Facundito Vámonos No, no, que se maneje Tenemos que ir a buscarlo Se va a techorear el machete Viene, viene, viene Lo evadió, lo evadió, vení Boludo, se salvó nuestro compañero Te toque Jajaja Ahora entiendo como se salvó Jajaja 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 No tengo billete Creo que podemos hacerlo con sigilo Si, acuerdo Voy, voy Pará, pará Vení acá, vení acá Esperá que venga Vámonos 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 No me acuerdo como era para matar en... Con sigilo Ah, manteniendo L1 creo Si Ahí Boludo Amigo No, no Re sacado Lo maté Si, si, si Pará, pará ¿Dónde mirás este mobólico? Pero Buah Corre, corre, corre 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 Corre, corre, corre vos da un poquito no, vino con un machete boludo vamos a dar un poquito y lo que me vendría bien es una flash no la uses la tuya, si no no vamos a poder revivir al tarado no, estaba buscando flash pero no te mataron no, en serio no, pero igual son duros no, no 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 no, no 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 tengo la flash sagrada no 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 me van a matar a mí y te vas a perder vos VAMOS MOBOLICO Yo estoy a un toque Vení tonto PERO DALE Venías corriendo reses, pará Gil No, a mi me ven así bolita gato Ya returre Si, mirá Me paro de mano con un palo, fue Me paro de mano con un palo, fue No, no, no Estos gordos con un palo, no se me tiene en el culo No, macheteado, pelado, feo Nooo, me mataron Voy a resacarlo amigo Si, es que tenés que buscar flash ahora No Que hijo de mil puta, boludo Otro angelito que se fue al cielo, mal Eh, es que me moría al lado de la W Viene igual No, no, porque me moría al lado de la W Con que esté cerca No, no, porque me moría al lado de la W No, boludo Ojo Y esto es pelado amigo Están preparados para el apocalipsis No, cruza el desguace Si Corre, corre Yo corro, no voy a pelear Pará, pará, los compañeros Siguera, siguera, siguera Siguera, siguera, siguera Siguera, siguera, siguera Le parto el cuello a ese? Si, si, prepará Escuchame Le parto el cuello, le parto el cuello Guarda uno, no, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Que se mete a uno en la sombra, sabés como lo quiebro, no? No, no, no ¿Cómo tiraba la botella? No, no, no Correte ahí, vení, vení conmigo Vení conmigo Se fué, se fué Se fué Se fué Se fué Se fué Se fué Guarda, guarda Ahí enfrente hay sombra Si, si Vení, vení Para, para, tranquilo Guarda 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 Volví Yo sé que no estoy yo Ah Dame la botella Si, churro de mierda Vamos a la sombra, ok? Donde estaba él Vení, vení Ahora le parto el cuello, eh Con un risacado, boludo Tranquilo, tranquilo Le quiebro el cuello Le quiebro el cuello Vamos, vamos Boludo, parecen los zombies de Resident Evil 4 con Hank Los mercenarios, viste? Si, 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 si 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 Pará que hay uno del otro lado, guarda No te tirás Hola Tranquilo, tranquilo Pará, pará Boludo Le parto el cuello a ese? Escuchó, escuchó, escuchó No te tirás Indícelo, boludo No te tirás 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 Vení, pelado Pelotudo Ahí viene, ahí viene Vamos Amigo es una banda Está resacado Pensé que te los mataban, amigo Que no? Si se hacen pija, boludo Pará, estúpido Me ponés nervioso Nos vieron Pará Pero pelotudo, pará Sos un tarado Vení, vení No Se podría Te va a matar, eh No 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 ¿Y ahora? No ¿Por qué? Amiguitos Coma O Sí Yo Ramón No Dios Si Vengas Tiene que estar en coma En coma En coma En coma En coma ¡Enconece! ¡Dios mío, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nah, boludo! ¿Comienes a decir, boludo? ¡Son re tocos con tu compañero, amigo! ¡Ay, no, yo vi lo que me pasa! ¿Andamos, boludo, o qué? ¡No! ¡No! ¡No, vos, boludo! ¡No, hay que correr! ¿En serio? ¡Nos van a partir al medio, eh! X para cargar ¡No! ¡Boludo, dale! ¡Están resacados! Es que tenés que trepar corriendo. Si trepas cansado, no la... ¡No, no, no! Tenés que trepar corriendo y la salta rápido. ¡No! ¡No! ¡Cagaste! ¡No! ¡Jodeme! Siguiente, que es indivíduo! ¡Es que tocaste cuadrado, pelotudo! ¡Es que toqué tocar! ¡Ex! No, se va a recomplicar esta p... Estos gordos están resacados. Los pelados, boludo. Van en el camioncita ahí. Spamealo, spamealo y con el L2 mantenido, no lo sueltes. Si, por eso. Mantén el L2 y spamea el triángulo cuando esté la reja. Los turnbulls. Mirá ahí, triángulo. Corre, ahora X. Triángulo. No soltaste el L2, ¿no? Pues si lo soltás como que te lo toma como que entras caminando. Tranqui, tranqui. Tío. Corre. De momento es Triángulo X Triángulo. Ahí va. Ahí va. Dale. Vale. Ahora no sé qué viene. Nunca llegamos tan lejos. Tan resacado. Triángulo. X. X. Triángulo. 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 No me jodas. No, es re difícil, boludo. Es acostumbrarse. Pero es que se cansa mi personaje. ¿Se cansa? ¿Se cansa? ¿Se cansa? ¿Se cansa? No sé. Es que no debería cansarse en esta parte igual, ¿eh? No sé si es así de correr. No, no debería cansarse en esta parte. Pero no sé por qué... Porque lo trepa así si estoy manteniendo al L2. No, encima morimos en el final, el anterior. Dale, 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 dale. Es ahora, es ahora. No, boludo. Es ahora. Es ahora, ¿ok? No te cruces, boludo. No, boludo. Hijo de puta, no te pongas en mi... Te repisaron. Tocá, tocá vos. Joder, macho. Bueno. Dale. Dale. Estos pelados de mierda, boludo. Dale. Dale. Pero ahora me pasa a mí. No, no, no. Boludo, pero es re troll igual. ¿Eh? Te levantaste. Te levantaste. ¿Eh? Estaba vivo, boludo. Ahora se me toque a mí ahora. ¿Viste? Es una maldición que se pasa, ¿eh? Y aparte, a vos ahora no te pasa y a mí sí. No, 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 no. Por eso, es raro. Muy raro, güey. Ahí va, ¿ves? ¡No saltés antes! ¡No, pero lo spameaste mucho antes! ¡Pero se me cansó el personaje! No, no, no. Es porque saltaste y como que te chocaste la reja. No, no, no spamees antes. En el momento, nada más. Prefiero que agarre mapilla con los 400 que te vieron recién, boludo. Dale, dale. No es difícil. Pasamos... Son dos etapas, nada más. Esta y la otra y listo. Tiene que ser justo, ¿no? ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale! No nos podemos rendir. ¡Dale, dale! Estás bien, boludo. Ahora no me lo hace a mí No, es re troll, es re troll Está re mal hecha esta parte No, está re mal hecha, en serio Está mal hecha, está mal hecha Es como que el personaje le pinta saltar la reja Despacio Espamea de gordo Si estoy tocando triángulo es porque salta la reja Despacito Ya sabemos, ninguno lo está soltando al L2 En ningún momento solté el dedo del L2 No te pongas atrás Pero boludo, te vas a toquear Mirá que ahora viene en parte de golpear Reja Golpear dos veces, dos veces Y ahora reja Dos rejas Otra más Triángulo Aparte de mierda, boludo Pero creo que había que tener suerte Porque ninguno de los dos soltó el L2 Y el personaje trepaba re lentito ¿No? Yo nunca lo solté Jamás Yo tampoco lo solté nunca No, es que ya sé, ya sé que no lo soltaste Pero no sé Tipo, te creo porque me pasó todas las veces Que el personaje trepó lento Ay, cogerlo No, otra vez Mirá, mirá Hay que spamear la X Uh, voy rapidísimo, amigo Estoy re asustado No sé, vos tocá las X Sos el último Spameá más rápido ¿Cómo es el último? ¿Cómo que eras el último, amigo? Si, eras el último Esa boca De mierda Adiós ¿Saltamos la cinemática? No Yo no la salte Es verdad, Gaby Es que contaste a X Que así que hicimos Creo que fue rompimos la X Gaby, rompimos la X ¿Te diste cuenta, no? No sé, boludo Ahora le vemos la cinemática La busco en YouTube ¿Qué misión era la 15? ¿Qué misión era la 15? La última Esta es la 15 No, pará Tranquilo, mohólico Era la 14, era la 14 No sé, la 14 No sé si que te ibas a ahorrar No sé si alguien grabba Llega No sé No llé Están buscando la Ya tengo la cinemática ¿De acuerdo? No lo perdimos, podríamos hacer un tuve hasta nosotros o quédate sentir mejor Eh, 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 eh Este se gana hoy por mis dos oves Ponele que en una hora lo ganamos, seguro, más o menos. Ah, menos, menos. Ah, sí. Bueno, si no nos trabamos así como esto. Igual, espérame que ahí vengo, ¿eh? Después de cuando arranque, vemos la cinemática y un minutito ahí vengo. Un minuto nada más, gordo. Los huérfanos. Huérfanos. Eeeh, eeeh, eeeh. ¿Qué fue? ¿Qué? ¡Tapi, boludo! ¡No, no, 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 no. ¿Tienes que los huérfanos no son bien conocidos? Tenemos un reto pesado. Si tú lo haces con nosotros, vas a encontrarlo. Sí, eso es un reto pesado, ¿eh? Sí, eso es un reto pesado, ¿eh? He oído de ustedes. Las otras gangas en Brooklyn hablan de ustedes todo el tiempo. No hay nada de malo con ustedes haciendo esto en nuestro territorio. Así que estés en paz. ¡Epa! ¡Aaah! ¡Claro, mercy! Le salió re bien, boludo, el ruido del pollo. ¡Oh, no, no, no! ¡Pues bien, boludo! ¡Pues bien, boludo, boludo! ¡Qué bueno, eh! esta re duro el de la rola como muere la cabecita sabes como los cagamas bala la refuerzo la gorra la parque y la gorra resincronizado mira para para la cinemática de esquipeamos y va la cinemática nos perdimos no 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 yo pensé que explotaba el camión o algo así esperame un minuto yo pensé que explotaban los chabones o los pisaltres no 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 ¿Eh? Oye, ¿podríamos robarle esto? ¿Le robaron? ¿Le robaron? No, creo que no podés robarle esto ¿Qué decís? ¿Podés robarle? ¿En serio? Sí, gordo, a todo A TODO A TODO Igual no sos el único que le hago Vienen más, vienen más ¿No ven esas serénico acá en el clavo? A TODO Uh, le partiste un palazo Igual no me hace que voy pasar al otro lado No, boludo. Ahí está el lado de acá, boludo. La rígita es tan dura. Si, si, si. No. Sonriendo. ¡Ping! PINCHO BOLUDO Nos capturaron a todos Hoy a la noche platino el Detroit Y capaz que arranque el God of War Si llego, si no mañana ¿Eh? Si Encuentra al resto de los Warriors ¿Los podemos cagar a palo? Si, no? Si, veni No, me están quedando a palo entre los dos No, me están quedando a palo entre los dos No, que pesado ¿Qué onda la borra? ¿Qué onda con la borra, boludo? ¿Qué onda la borra? ¿Qué onda? ¿Qué onda la borra? ¿Qué onda? ¿Qué onda la borra? ¡Joder! 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 La verdad es que cuando yo lo agarro así, apete la X Hacemos un combo, brudero ¿Un combo? ¡Joder! 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 No, igual estos policías, no sé qué onda, están durísimos Si, pero por eso, no tenemos plata Veni No, y este? No, necesitamos revivirlo Lo dejaron re tieso Cody, lo corre amigo Ten cuidado Gaby, son bastantes, eh Ojo Si, ya sé Matemos de a uno, matemos de a este Antes que se acumulen No, están viniendo Tenemos esposas De última, los podemos esposar, boludo Lo agarrás con círculo cuando está en el piso ¿Y cuál era? R1 ¿Con cuál lo esposaba? FVISTO disasters De esta parte... No, pará R2 Gracias, Chlor Por ese duda No, me están cagando a pan Y a vos también No, boludo, está complicado Chau, te metí una patada vos Me voy, me voy Retirá la táctica Que no nos dejan plata tampoco Como para comprar flash Ay, Dios No, está imposible esto, boludo No, no, está gordo de mierda, amigo No, está imposible Me encerraron tres policías Agarrame las bolas Ah, vas a tener que ir a buscar en flash 2 encima Guarda, viene otro a la derecha No, cagaste Ay Matarle que tiene poca vida, boludo Hace una cosa Tocá círculo dos veces Sí, lo tirás Así no perdés vida al pedo y lo cagás a palo No, pero creo que es al pedo esto No paran de respawnear, corre No, no paran de respawnear Creo que esta misión es de correr y correr y correr Mantén R2 y pedíle que te siga ¿Te da R2? No, no te deja, no, no Si matás a ese te da una flash Pero, si, pero una sola necesitamos dos O más Si, bueno Capaz necesitamos más No, por eso No, corre, corre, buscá por el mapa Respawnear Ah, ojo Según me dicen, respawnear O fijate si no hay un compañero Ahí, que No, 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 las W Que no esté abatido, tipo, que esté arrestado ¿Ves? Como ese No, tendríamos que haber hecho eso, sí L1, R1, acordate Ah, no Ahí atrás hay otro Buscate una flash por ahí, tiene que haber escondido Sí, a ese sí Una flash Sí, corre, corre Redime a mí A ver si Entre los Podemos buscar más flash Buscame bien, eh Acuérdate Ah, yo ni sé cuál soy El otro sigue vivo El otro, compa, eh Está ahí peleando Pará Fijate bien cuál soy Que yo no me acuerdo ¿Cuál soy? Liberalo al tarado este No, no sé No, creo que no Sí Yo ni me acordaba Tratá de no morir Porque hay que buscar más flash Vámonos, vámonos Vamos al puesto de flash Corre, corre Ni pelees Vamos, si no Nos dividimos y después Nos cruzamos Que tampoco No sé No hay mucho para hacer Mirá, están escondidos allá Esos Guardia nos van a atacar, eh Sí, hay una tienda para robar Pero si nos descubren Van a venir 50 policías Vení, vení, vení Vení, vení Sígueme ¿Se te cae con la flash? Matalo, sí Ya fue Yo tengo poca vida igual No, no sé Oh, Dios Es que los policías Son infinitos, eh No sé hasta qué punto Rinde pelear Encontré una flash ¿Has o moriríamos al otro? Sí Ok Ok, este no hizo falta revivirlo No queda una flash nada más Ah, revivo a uno Tratá de no morir vos Vos quedate campeando Porque si morís vos vamos a necesitar otra flash Escondite como un cagón Y yo voy con estos, boludo No, pero tenés cuidado Ya veo que te matás Solo que es una garcha la molotov Tenés cuidado, boludo No te la juegues post Encontré otra flash Listo Preparate para correr a la W roja, ¿ok? Igual tenemos que rescatar a otro componido, boludo Sí, ahí voy, voy Arrestaron a uno Fijate si lo podés ir a agarrar Si estás solo, si no ni te la juegas Tengo que dar la vuelta Voy a moverme, eh No, no, no No arrestaron a otro No arrestaron, amigo Escondite, escondite, boludo Vos estás a un toque Genótiles de mierda que son Oh, Dios Otro Tres No, no, no Esto tiene que ser una joda No, no, no Esto tiene que ser una joda No, sí, no quiero Sí, encima mirá donde quedó el tarrado Nos tenemos que ir Ahí está Dale, dale, corre, corre a la W Sabe que los van a arrestar, ¿no? No Prefiero que te arresten a que te maten igual Tranqui, tranqui Mejor eso a que te maten, boludo Es que son muy mogólicos, eh Escuchame, vos escondete, boludo No te la juegues más No sé, en un ticho Son muy mogólicos los compañeros igual, amigo Vámonos, vámonos, vámonos W, roja, W, roja Ay, no, no No, estoy re estresado, amigo Te juro Es una mierda esta misión, boludo No, soy una banda, Gabi No, me están arrestando, creo que me voy a arrestar a otro mal, tío No chupo, güey, boludo Y vamos a los W y quedate acá con los No le puedo decir que se queden acá Alto, acá No, no, esto es increíble Posta, es increíble, es increíble lo garcha que es esta misión Que te arresten, que te arresten, que te arresten Y no, si son re fracasados los compañeros Arrestaron a tres, es increíble esto Posta No, posta, que es una locura No, no, no Es que no se, no se como, no se puede subir ahí Es por acá Gracias por ese susto, atacá Oh, y los llevas de a uno Escuchame, llévalos y quedate ahí, no sé Lo que no quiero es tener que ir a buscar una Flash porque no hay No me deja La cuncha puta de tu madre No, mira, está re complicado Que no me dejaba desesposarlo Por el amor de Dios No, no sé No, no sé No me deja desesposarlo No, Dios Quédate, quédate, quédate Quédate Es que esta misión es una pija ya, es un embole Es una mierda Ni siquiera es bueno, o sea Tenés policía respondiendo todo el tiempo Los compañeros son unos fracasados Están todos arrestados Es increíble esto, en serio Es increíble Son muy inútiles ¿No puedes robarle lo que son de amarillo? Están todos arrestados, amigo Todos Es malísimo Los bots son muy modólicos, posta No se cubren entre ellos Está imposible Escuchame, llévatelo, llévatelo, llévatelo Llevatelo, llévatelo Sí, a mí también Es una mierda Se cancela solo Vámonos, vámonos Vámonos, por favor Vámonos Que no puedo creer Que no puedo creer que le hicimos a la primera Pero que misión mala, boludo No puedo creer como le hicimos a la primera Dios mío Que misión de mierda Vírgenes del orto Eh, pará, pará, arrepenta Uy, si le marca las personas No, 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 no ¡FUNADISIMO, BROTHER! Son re tarados estos chavos. Se los volaron a la verga. Basta, quiero la otra misión. Muy bonito. Toda la escena corriendo, amigo. Todo cagado a palo en el medio, la boquita. Todo cagado a palo en el medio. Ay, misión 16, cerito que da este y dos más. Bien. Es que es rápido, en realidad. Siempre y cuando estaremos tanto con esta mierda, con lo que nos pasó reciente. Pasa que tardás mucho yendo a buscar Flash y toda esa garga. Bien. Este tiene una cara de tonto. Me da bronca. Es una bronca en la cara de algo. Es una pinta de que quien tiene, siga, amigo. Tenía así, ya. Estoy muy feliz con esto. Porque estoy teniendo un buen tiempo. ¡Vamos! Oh no, re down, amigo, re down. ¿Cómo este tipo lo mató a uno, boludo? Son todos re down. ¡Tienes algún arma! ¡¿Cómo hace?! ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Podríamos estar aquí para siempre. ¡Estamos lleno de esperar a los trenes! ¡Vermint, se despegue. ¡Suscríbete! Ok, ok. Estoy estresado, Javi. Estoy estresado, Javi. Ya está medio del maolito. ¡Viva acá! 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 ¡Ah, mierda! ¡Viva acá! ¡Viva acá! ¡No! 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 ¡No me la contes, amigo! ¡Amigo! Perdimos a uno, boludo. ¡No, amigo, quedó como un balde, amigo! ¿Qué? Es de Michael Myers, boludo Uh, hay que correr eh Hay que correr, hay que correr No, 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 no Deja atrás a los furries Hay que correr de los furries eh BOLUDO No, que son retóscolos Que se crecen ¿Pero estamos en la calle, gordo? ¡Más fácil! ¡Hurry up! ¿Seguro? ¡Corre, boludo! ¡Jajajaja! Te van a arreglar así Lo siento, bro Soldado que huye, huye Pim, 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 pum Creo que revivís, ¿no? Se iba solo, lo dejaba retirar Mmm... Aparecí más cerca, mirá Te poní más cerca Si, eso si No, capaz si paso la parte entonces Re... A spawnear Pierda los furries No, que tipo mogólico Corre, mogólico, dale No, boludo, van a entrar, corre No, boludo, van a entrar, corre Que si lo hice bien, hijo de puta Que lo estoy haciendo bien Me cagó dos veces Corre, Gai No, boludo Pero, muéganse, fracasados Corre Facundito, estoy con eso No, boludo Le cagaron a palo, boludo Los fracasados de mierda esto Ay, que chupas hija Boludo Hay que seguir No sé, la cámara es re tosca, sí Es que no se puede girar en esta parte Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Boludo, vienen ahí! ¡Corre este! ¡Salame! Eso Ven, 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 ven Bueno, dale, boludo No me va a mostrar todos los que saltan Son como 50, boludo ¿Por qué no es verdad el camino, viste? Si te dan por ahí Y... Se cansaron, boludo Corren muy lento Están trotando Son... Son... Conmigo F***ing purpose Nos dividieron, cerito, eh Verga F***me, tío No puedo hacer... Bien Estoy cansado de correr de estos wimps ¡Pum! Toma 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 Uuuu Pum Te arriesgiste, eh ¿Qué hace el tonto este? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sabes la cagada palo le voy a meter? No, si yo que le ha tirado Buenísimo No, pará Ey, era 1v1 Uy, boludo, lo hice Uy, amigo No, no, podú Hacerte el trabajo No, 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 no! Noaman 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 como gólico hijo de puta que te pasa con mi novio uuuh perdida ahora eh cerito? que sigue este tarado corriendo ahi se pudrio batalla campal eh como en el Fortnite batalla campal eh eh le peor al compañero ay estupio ay estupio pará igual están todos re encierrados ay estupio vieron che el solito me encerra un entre 10 eh Agarra los Hatches, agarra los Hatches Que son un montón, boludo Siguen viniendo, siguen viniendo No, no, no Como se puso en el cámara de uno, dije La concha puta de tu madre, una hitler No, estos virgenes del ordo siguen viniendo no es que son unos mogólicos no me están pudriendo los huevos ya siguen viniendo puede ser no había que matarlo que amigo dale nuda mirá que tenés dos flash y yo tengo una usemosla con sabiduría tranquilo hay que matar a los furries pero hijo de puta le tenemos que regolear las pelotas que tira el boludo no te partí la boca crees ay 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 no si querés pegale yo le tiro para stunnirlo ahhh boludo te partí la nuca a vos boludo ahhh boludo te partí la nuca a vos boludo no 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 Los músculos. Yo creo que las chicas gustan todos esos músculos. ¿Qué haces? Literal, ¿no? Sí, es un re traba, amigo. ¡Para, re sacado! No, a casa, tonto. No. No, a casa, tonto. Por página. Por página. Está bien, boludo. Está bien. A casa, tonto. Pero por tonto. Estaba escapando de la policía. Es más, dejó tirados los amigos. Tremendo gil, boludo. Violín, puto, puto. No, ya está. Se cae. Se cae. No, y tenemos que ir los dos, boludo. Esperemos que yo sea... Esperemos que yo sea... Sector. El más fuerte del grupo es el Chavo, ronita. Uy, menos mal. Pasamos de misión. El más fuerte es el Chavo, boludo. Yo soy el Chavo. Sí. Eh, poste el Chavo de la gota, tío. Luego, no sé qué onda, boludo, pero... Destrozaba. Me está girando el Justin. A mí también, no sé qué onda, amigo. Me lo metí en el culo, pero che. No, no sé qué onda. No, Lizzie Tagliani. No, no sé qué onda. Hey, hey, hey. Ahora, mira lo que encuentras aquí. Es un... Hey, yo, hombre. ¿Estás brindando? El tiempo es lo que tenemos que ver. Hey, yo, hombre. ¿Qué diablos? Los gordos revivir con los chalequitos Warriors. Hola. Ah, son niños. Pensé que me hubieran trajes. Esta sabés la cagada palo que nos van a meter, ¿no? Sí, 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 miráte. ¡Eh! ¡Hola! Hey, that's the way we are. Let's party a little. Get something. Go. Sí, sí, nos van a meter un palo en el orto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Estúpido. Las Lizzie Tagliani, boludo. Bailemos, bailemos, ¿eh? Oh, bailemos? Me enojé, me desconocí, me desconocí. Tenía el presentimiento de que no se van a hacer algo. Te dije, boludo. Yo te dije que era una trampa. Para algo le tiré la botella. Un besito, un besito, un besito. Se esto nos están cagando tirado. Hay que correr, hay que correr. Muy desesperado tirado a la puerta de la mierda. Fue re raro, esto. Estúpido. Me llevé la botella, estúpido. Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Yo te dije que algo toda la UNGAMIÁN POD prostatelles! No podremos hacerlo. Volveme hacerlo bueno esto mas SOLO podremos hacerlo. O Hab grelling. Ya siguiente not appreciate points de toques No. Jajajajajaja ¿Cómo con? ¿해주amos papá en las puertas? Estaban re cagados, teniendo unas ganas de irse. No, pero bro. Si Fox no se cayó en el tren, lo hicieron pija. Y por eso, está en un cumple. Literal. No, no, que virgenes que son con los chalequitos esos, Dios mío. Este y otro más. ¿Ese? Por eso no queda nada. ¿Qué es el del miedo? Tiene una pinta de virgo. Todo el pechito penudo. Mirá el de la derecha, amigo. Está muy duro. El de pecho penudo. Nada, mi favorito es el Chavo, te digo. El Chavo y Sector, boludo. Son los Watt. Sí, el Chavo y el Sector, los Watt son Watt. Los Punks. No, esto es bocónico. Este es el nuevo jefe, ¿eh? El de izquierda, a ver la carita de izquierda. Eh, más respeto con Sector, ¿eh? No, el de izquierda, gorda, no. Derecha, gorda y léxico. Eh, tranquilo con Sector, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, vienen con faca. No. Che, salimos a pelear, ¿eh? A la vela. No, le rompí la puerta a la mina, boludo. La dejé re regalada. ¿Qué? Estoy acá peleando. No me tome el ventilador, me soporté. No me la conté, chaval. No sé cuánto. Desconectalo, volví a conectarlo, ¿eh? Que tenemos que jugar para ver si te lo tomo. ¿Será esta parte? Porque venía todo re bien. Puede ser, a ver. Bueno, quedate ahí. A ver. Esperá. ¿Salvo y guardo? Reinicio. Reinicio, reinicio. Juega, 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 juega. No pasa nada, juega. ¿Está afuera? No, no, no. Guay, boludo. A ver, tocá a start, porque nos va a mandar directo ahí. Es que me parece que... Toque start. ¿Sí? No, tampoco, ¿verdad? No, chas, stay there, man. No me la conté, chaval. A ver. Vamos a ver si es puesto. ¿Ahora? ¿Tampoco? ¿Se habrá caído el parsec? ¿Se habrá caído el parsec? A ver. Si te ha caído el parsec. Si te ha caído el parsec. A ver, te saco y te vuelvo a mandar. Entra, entra o no? ¿Qué imbécil? A ver. A ver, ahí. A ver, ahí. Para, hay opciones. A ver, es que no sale. No, bueno, bueno. Era el parsec. Y creo que sí. No, ese chaval moría. Ahí está, brother. ¿No, viste? Este es rey. Le caí de Johnny Cage, pero... Johnny Nexch. ¡Garra! ¿Este falopero quién es? La cara de la cara. Está re impactado. Impactado. No, la cagaron a palo. No, por el dedo. Estaba a correr la toda la ciudad. Qué mierda que eso fue. Cyrus. Cyrus fue correcto sobre una cosa. Es todo ahí. Todo lo que tenemos que hacer es figure out a dónde va a ganarlo. Suena genial. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es figure out a qué es worth ganarlo. No, en el primer interés se me causó una gracia, amigo. En el de la izquierda aparece Cristóbal Colombo. Parece un culo en el pelo. Che, no, yo extraño al chavo. Yo sin el chavo no puedo jugar. No, no, reimagino. ¿Qué hace? ¿Eh? Mirá esa es la rubia, boludo. No, no, amigo. La rubia está durísima. Ese soy yo. Connie. El último level, ¿eh? El himno de los Warriors. Steelwell Avenue. Esto es lo que peleamos toda la noche para volver a ellos. ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Estos pelotudos de mierda! ¡Ah atrás! ¿No se dan cuenta y no escuchan el motor del auto amigo? ¡Vamos! ¡Los rines le dan! ¡Estos son los... los tarados! ¡Hay que correr! ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Círculo! ¡Círculo otra vez! ¿Por qué voy atrás? ¡Triángulo! ¡Vas a morir eh! ¡Estoy apretando bien igual! ¡Estoy apretando bien te juro! ¡Cachillero en concha! ¡Pim! 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 ¡No! ¡No! ¡Es re discapacitado! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡El down que tiene que tipe! ¡Tipe! 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 ¡DIJE! ¡Vamos a pelear loco! ¡Dale! ¡Sí! ¡Venga, se lo acordó! ¡No! 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 Me está poniendo re nervioso! No, que chabón retrasado, amigo, posta, ¿eh? Vamos a jugar, vamos a pilar La faca El autito No, mira la montaña rusa No, no, la montaña rusa, toco La recogida atrás, amigo Que lindo, la playa de Station 2, tío ¿Por qué estamos en la playa o en el desierto, amigo? Estamos en Comodoro Ah, ok Mira el autito Bueno, tiene ola, por favor, pero... Si, si A ver, parece un tsunami, tiene ola ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste a Cyrus? No razón Ah, es re... Re todomodólico ¿Por qué no estás haciendo conmigo? ¿Una en una? Yeah Uh, cerito Pará, era uno Perdón, perdón, me enojé No, no, no No, no, no 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 Calate, pegale Pegale, pegale Está aliguino que nos lleva, ¿eh? Nooo, moví justo el stick Gracias, Feli por eso Le pegue, le pegue ¿Se podrá matar a los otros? No No, no Verga Estoy bien, estoy bien Chau chaleco Tranquilo Verga Tiran re malo, botellazos estos modólicos No, yo tampoco Fumó la botella Che, nada, que está pasando Vení para acá, gato, vení para acá No, boludo No, che La palmo, tío Ok, ok Me morí, eh Si quieres pone pausa No Te confundiste Y nada, matalo No veo nada Uy, hijo No, no, mira Que tiene bala de barret, boludo No, qué es increíble esto Fíjate la paleta, tipo Nada, igual está re dura, boludo De las botellas Hay algunas que no le pegue Pero, me cago en el auto M Che, pero Amigo, que onda No, no, tira la botella como un modólico Yo no lo puedo creer esto No, que le voy a tirar de una si le erra, le erra No, ven Y encima te la esquiva Me pego Mogolico Te cago que, boludo Cubrim, cubrim Con la izquierda, con la izquierda Me revive Yo creo que todavía tengo una No, hay que pelear, hay que pelear primero Mueren rápido, mueren rápido Toma, Mogolico Pero, pedazo de Mogolico este Pero, nada, amigo, está re emboteado No, está re emboteado Toca, toca, toca Vení, vení, no te mandes de uno Va, no le saqué vida God, un pixel Cuando le dispare a uno, el otro le tira Si no Ahora hay que pelear, eh Primero matamos a los otros tontos Vamos al barco, si no Vení, vení al barco No, si, si, a mí me metió un tiro Yo creo que me sacó la mitad de la vida No, 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 no No, 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 no Au map 챙chio En法 legado Upp me gusta Bucutare Más Ahora es un gordo re mogólico. Ah, bueno, andate a la mierda boludo. Pensé que estaba tirando para otro lado. Ah, lo tengo por arriba. Si, yo tengo igual. ¿No te deja? Si, no, es cualquier cosa. Intentó pegarle. Ay. Si, pero queda... Para lanzar armas cuerpo a cuerpo. ¿Y dónde está? No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. Ah, fracasado de mierda. Es re llamo este tipo, ¿en serio? Si, es muy movable. Ocho concha. ¿Y el otro que anda? No, no. Cortale el cuello ahí nomás boludo. Qué tanto. Estos son los más virgos de todos, eh. No. 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 No, 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 no. Los guerreros. Los guerreros. Los guerreros. Uh, se las recogieron, ¿eh? Chik. No sé quién es, boludo. No, brudo. Te lovo lleno ya. Cuatro veces que hablando, la gorrota esta. Now for that group out there that had such a hard time getting home Sorry about that I guess the only thing we can do Is play you a song Ba, ba, ba Ba, ba Ba, ba, ba Ba, ba Ba, ba Ba, ba Ba, ba Ba, ba Lc, 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 lc Lc, 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 lc Lc, lc, lc Mirá la guita, la guita re bubiada Jajajaja Cómo vino y sechó, mirá, mirá, mirá Eh, parece un tsunami, boludo Jajajaj Hay mejores, hay mejores ¡Eh! ¡Somos nosotros, boludo! ¿Podemos cagar a palo al tonto este? Yo lo cagaba patada, boludo Qué bueno que en los créditos juegas jugar, ¿no? Lo que tiene este juego es que Igual que cuando era checo Me quemaba muchísimo Sí, es que menos mal que lo jugué de a dos Porque yo me acuerdo que de a uno Me requemaba, boludo Es un juegazo, pero es mega repetitivo, amigo No estoy diciendo que sea malo igual, eh Ojo, es un juegazo Pero es mega repetitivo O sea, no, no, yo también, obvio Por eso es la idea, que a dos estuvo buenísimo Pero no, como dije ayer No lo pongo en un top 10 de juegos de Play 2 Ni a palo, amigo Pero no hay por qué compararlo, tipo Es un buen juego y listo Es un juegazo No es ninguna obra maestra, pero es un juegazo Tipo, es divertido ¿Estamos de acuerdo? Pasa que uno cuando lo juega de chico Ve todo como enorme Y ve todo como, fuá, amigo, qué locura Pero ponele, hay juegos que sí Los veías de chico como una locura Y los volvés a jugar hoy en día Y decís, che, la verdad que Era una locura en serio Corte el Shadow of Rome Por ejemplo, que estuvimos viendo ayer Es una maravilla ¿Bully o The Warrior? No, amigo, el bully es completamente superior No tiene comparación No tiene comparación con el bully El bully sí es una obra maestra El bully sí Porque no es repetitivo Y porque podés hacer un millón de cosas No es solo pelearte en la escuela Tenés un millón de cosas Ah, eso parece el Rockstar, ¿te paro? Sí, sí, es The Rockstar No, el bully es 10 veces mejor al The Warriors Tenía buenísimo el bully remake también, boludo Pero ojo, ojo No lo estoy desmereciendo, eh Nah, igual esto remakeado No, no estoy desmereciendo el juego ni nada Tipo, me rebustó, me rebusta El chavo no está mal, ¿no? Nuevo nivel bonificación Lo hacemos Ya lo pasamos todo ¿Para qué lo queremos, guachito? Porque creo que es parte de la historia esto, ¿qué? Oh, no, chat Esto es parte de la historia O es el nuevo nivel bonificación A ver, pará O es lo que me decían ustedes Ah, mirá Nah Pará, pará Vamos a ver qué es nada más Está infravalorado el The Warrior Mmm, Pesanium Nah, nah Para mí nada La musiquita, musiquita Le metían una piña en la panza Ah, es el jueguito Pero tipo un arcade Como, como si Claro, sí, sí, sí Ah, vas a acordar los juegos viejos, boludo Claro, claro Eso, sí, sí A ver, pará Vamos a cagar a palo a uno y Que ya está Ya nos cagamos a palo Durante todo el juego, amigo Ya no quiero cagar a palo a nadie más Quiero paz, boludo A partir de ahora soy pacífico Sí Ah, está bueno Sí, es un extra Y tiene un par de niveles más Supongo que cuando lo ganaste Da algo, seguro Algún cosmético Bueno Bueno, cerramos acá la serie Es que no podemos salir ahora Bueno, gente Cerramos el de guardia Y nos ha quedado, ¿ok? Y nos ha quedado la serie acia